¿Quieres dejar de ser gama? No, no, que tenga gama, pero el 117 ya me está dando COVID porque... ¡COVID! ¿Qué pedo? Porque la otra vez, no sé quién, la verdad no me acuerdo quién Dijeron que... Dijeron que mi nombre se podía leer como Gamaliel 117, ¿si me entiendes? Porque a él le parecía un 1 No es cierto wey, un pinche dislexico de mierda Si wey, mis wey Me lo dijiste tú wey Si wey Si wey No, pero quiero... si quiero... no sé... Hoy No, el xd No, no, no ¿Quién es ese vato? ¿Quién es ese vato? Deja, sube un creepypasta de los Beatles Deja, déjale wey Deja, déjale wey Que tengo esa mamada del Bill wey Porque... KILL TASCROPHY En la pinche mente de ese wey En la pinche mente de ese wey, ese a él le parece 1 wey O sea, no El Chile sí wey, ¿quién te dijo esa madre? Porque la neta no wey Tal vez depende del juego wey, es que en el juego se ve diferente El 1 Ah, por ejemplo, en Hilo 4 wey, se ven en mayúsculas todos los caracteres de Teguino acá ¿Se ven en mayúsculas todas? Bueno, en demás archivos ya no sé, pero antes sí así era wey Quien se hacía si eso ya lo vieron Si Si wey Si wey Si wey Ehhh, ey, ey 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 Aaaaah El cagamelo de chocolate Qué rollo es una... Olarda pa' ti El batoneacentro wey ¿Por qué, güey? Pues ya vamos. Ya lo empecé. Llegué a tu madre. ¿Me acabas de jugar? Falo, güey. Yo Halo mientras, güey. No sé si quieren jugar. Este me uno. ¡Oye! Acabo esta ronda, me salgo y voy al baño. A ver, el sur ya tiene siguiéndome más de dos años, güey. Qué rollo. Ya tengo las recompensas nuevas. A ver, digo, las desafíos nuevas. ¿Qué hay? Aparamiento. Qué rollo, güey. No sé, no sé con qué calentar. No quiero calentar con... Con SWAT. O sí. Este... Güey. Evo. Evo. Ahorita vengo. Ya llegué a Moafa. Voy a la casa. Ah, ok. A darle una vuelta. No me tardo. Sí, mono, güey. Al parecer hizo corto algo. Kiltastrophe. Ok. Chequen ese pedo, pues. Compartió. ¿Quién compartió el Kiltastrophe? Ah, ya vi. ¿Dónde anda el K? Moradote. No sé cómo acomodármelo para que no me estorbe en la vida, en la de pinche vista el micrófono. Es que se cae. Mira. Sapo bajo el pinche micrófono. ¿Qué pedo? Ah, te dejo. Voy a orinar. Vaya, vaya. Bájale, dice. Está bien bajito el sonido. Ah, ok, bueno. Es el de enfrente. Me aturbé todo, güey. Un beso. Están por acá, ¿no? Somote. ¿Ora? Ya lo vi, ya lo vi. Está bien. Empecé a correr justo cuando se asomó el pendejo, güey. Qué wea, wea, wea. Ay, güey. Se me fue la mira de a madre. Opa. ¿Cómo hizo eso ese, güey? Me pudo saltar ahí bien raro. Ahora es el laicasso. Es el laicasso. Ahí ponen. Uy, respondió muy tarde el headshot ese. Ese también. No lo alcancé a matar. Ni sé si le di la neta ese. Ay, güey. Vamos calentando. No he jugado nada hoy. No, no, no. Quise calentar, no sé. ¿Ese fue por qué se la pasa saltando, güey? Se ve bien pendejo, ¿no? Sí, lo maté. Sí, lo maté. O sea, eso de saltar mucho se ve raro, pero creo que lo voy a empezar a hacer porque como que... como que funciona, ¿no? Ah, cachazón, Swat. Qué triste tu vida, pendejón. Qué triste tu vida. No me voy a bajar esta madre. No me gusta Swat, güey. Digo sí, pero es como que no sé jugar Swat. Sí les doy, güey, es lo que me caiga gordo, que sí les doy. Pero dicen, no me voy a morir. No, no, no. Wep. Eh, ese güey le hicieron spawns, sí lo vi. Ese güey sacó un overkill. Siento que se me va mucho la mira, güey. ¿Por qué será? No sé qué rollo. Yo no sé esta raza, güey. Ve, güey, ese vato se asoma y me mata, eh. Ojo. Ojo. Es como que... Como un aimbot ahí super aquí, sí, güey. Se asoma y me da, o sea, se asoma y me da. Yo le doy todo, güey, y no se muere, güey. No fallo nada, güey. Mi arma sí falla, yo no, güey. Qué coraje, ¿no? Ah, ya vi, tengo mucho lag, güey. Mira. Yo lo maté primero, pero me morí igualmente. Tengo mucho lag, güey. Tengo muchísimo lag, güey. Ya vi, 100 de ping, perdón. 110 de ping, más o menos. Ok, todos muertos. Uepa. Qué lag tengo, güey, no hombre, güey. Ahí se notó un chingo, güey. Ve. Les doy en la cabeza, güey. Todo se los atino, güey. Sí, porque ya es cool, güey. Estoy viendo... Ah, es que es lo malo, güey. Es lo malo, es de lo que me está consumiendo, a lo que... a lo que... Ok, sí, me está consumiendo, a lo mejor es un problema Y no lo puedo pasar, ni hacerlo en medio Eso es un pedo Eh, la encuesta le dio algo, no, la encuesta La encuesta Qué desafíos hay, consigue asistencias, acabamos de ponerlo en la zona de acaparamiento Bueno, vamos a jugar a esa chingadera, hombre A nadie le gusta Oh, no tengo Ahí está Bien Mero Yo vi, yo vi qué pudo con el peso del micro Este, no sé Ven, que mal Qué pedo Vamos a acabar de apagar el foco por alguna razón Bueno, no hay encuesta todavía Donde estás, dice ¿Cómo que dónde estoy? ¿Qué pedo con el peso del micro? Esto es sagroso, Light De Ernain ¿Estás en mi casa, güey? ¿Ok, de qué hablas? Chamanca no me da la cabeza Ah, güey Es estúpido Que traía camo ¿O qué? Ayer te pasaste A las 4 de la madrugada Del stream Dicen Sí Pues lo empecé Porque en random Y pues allá había gente Sí, ya Oh, shit No creo sobrevivir a esto Pero no fue a las 4, güey Fue antes Bueno, las 3 y algo, ¿no? Tengo muchísimo lag Ok Nice kill Oye, por eso tengo que capturar bases, güey No sé Ah, necesito capturar esa Ay, güey No puedo eruptar La roban Me encanta Me encanta que me roben bajas Tuvimos a Elma El El Master Chief No dice cuánto No dice Bueno, no dice cuántos segundos Ya acumulados en una zona Pero bueno ¿El Sura dónde fueron esos güeyes? ¿Quién sabe? El Sura ya no El Sura ya no Ya no se pasa por acá Oye, pues Tierra los streams Ahí, güey Se me pongo las balas, ¿tú? Uy, qué sucede Sí, bueno Bueno Típico Fernández Bueno, pues Estamos en vivo Así es Ay, güey Ah, cabrón Eso fue eso Y ya no tengo balas de nada, hijo. Oye, ¿qué pedo? ¿La Sandex? ¿Sandex? No sé, güey, háblale. No está conectada. Va a estar como desconectada, jugando el Fortnite. Ey. Ya la conozco. Amigo, ¿cuándo jugamos? Dije, no, pues, si quieres mañana. Amigo, Simón. ¿Pero Halo? Eso me dijo. Es mucha gracia, güey, cómo me dispara alguien con el rifle de asalto de distancias medias. ¿Y les vale, güey? No se les baja nada, pero ¡ah! O sea, ellos a mí, güey, cuando me disparan, no, me revientan. Ya los... ¿Estás jugando solo? Ah, no, no, no. Ahorita les estaban andando en el baño, no sé dónde chingados, güey. Objetos de poder, entra mi hijo. No vas a caer que ha dormido ya el güey. El güey marea lo dice. Se quedó cagando. Ah, ¿se sentía mareado? Sí, no durmió nada, el güey dice. De nada, no mames, hijo. Madre, estás grabando. Ahorita vivitas. ¿Y el Gama? El Gama dijo que venía, dijo que iba a su casa, a su otra casa, no sé, a checar una situación por ahí. Que no, que no vaya a haber un incendio o algo así. A ver. Porque hubo un cortillo por ahí. Fueron a revisar. Ahorita les pasaron unos pinches bomberos, ¿no? Sí. Pero bueno, pues no sé, ahorita, ahorita, Gama, ahorita viene haciendo aquí. Me acuerdo de una experiencia que nos contaba, bueno, mi abuela se lo contó a mis tíos y a mi mamá y a mi mamá me lo contó a mí, güey. Ajá. ¿Quieres oírla? A ver, échatela. ¿Quieres oírla? Sí, yo creo que te eches un pedido ahí de una vez también. ¿Quieres monólogo? Ah, no. ¡MNLG! ¡MNLG! ¿Cuál es esa mamá, güey? No, pues básicamente un día, este, pues mi abuela, güey, sufrió varios derrames cerebrales, güey. Ajá. Este, y al final pues incluso no podía hablar, güey. Uy. Pero en una, güey, este, como que le di un derrame y luego como que le di un infarto a una mamada así, güey. Verga. Y pues llegó al hospital, güey, a urgencias. Y se fue, güey. Y el, este, el doctor le estaba dando RCP, pues todas esas madres, güey, ya sabes. Sí, no sé qué es eso, pero sí. Cuando te dan el pecho, ¿no? O sea, las repeticiones para que le animara el corazón, pues todo eso. Y este, que le, que el doctor estaba así como, que lo escuchaba, mi abuela, se estaba yendo. Ajá. Y que estaba escuchando todo, güey, y que dice, dice, que llega otro doctor y dice, no, es que, ¿quién viene con ella? Bien asustado, ¿no? Ajá. Y que, y, y dice, viene con cuatro niños, le dijo el otro, ¿no? Pues cuatro niños, mi mamá tenía, estaba pequeña, pues era la más grande, no me acuerdo, creo que como diez años. Y, y, y que dice, viene con cuatro niños, y dice, no, no se me puede ir, y que le da un chingadazo en el pecho y que la revió. Ok. Se le, que, se le, sí, 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 le dio, ya ves que de repente te dan hasta golpes. Le dio, chingadazo. Creo que hasta el cuatro golpe, güey, creo que hasta el cuatro golpe, este, reanimó. El desfibrilador no jaló. Y estuvo, mijo, y. ¿Mande? El desfibrilador no jaló y dijo, no, véngase. Sí. A vergazos, pero se revive esta señora. A putas, eh, exacto. Pero, ¿qué decías, güey? Que alguien, o sea, ¿cómo? A ver, ves que, o sea, sí entendí qué pedo, pero no entendí la parte de con quién viene, güey. Ah, cuando dijo, ¿con quién viene? O sea, pues llegó a urgencias, ¿no? Ajá. Y le preguntaron, ¿con quién viene? O sea, pues algún familiar o algo que la trajo, ¿no? Sí. O qué pedo. Y que le dijeron, viene con cuatro niños, o sea, sus hijos, mis tíos y mi mamá. Y dijo, no, pues no se me va a perder, es mamá básicamente. Con sus hijos, ¿sabes? Pues no se me va a ir. Y le dio chingadazos hasta que la desperto. No mames. Sí, sí, sí. Qué loco. Verga, mi equipo. Ay, no, güey. Se fue, salió volando. Qué cagado se dio. No, ya perdimos, un chiquito estúpido de mierda. Todos muertos, güey. O sea, todo lo que hice es para nada. Mejor ni un juego, güey. No, mejor ni un juego. Si me vas a estar ofendiendo y todo bien, ni entro, güey. Me arrepiento al corazón, sí. No. O sea, el vato como que se me empatea por los niños, o sea, tu familia. Dijo, no, por fin, no te mueres. Ah, sí, sí. Pero dijiste que tu abuela estaba escuchando, ¿o qué? Sí, sí, sí. Estaba escuchando a ella. O sea, se había ido, se estaba yendo, güey. La estaban reanimando, pero estaba escuchando todo. No mames, pero cómo fue. O sea, el corazón no tiene pulso, pero escucha, güey. Pero es que la gente, la gente, el oído siempre es lo último que se desconecta, güey. Sí, eso es lo que sí sabía. Pero, por ejemplo, ha habido, pero, por ejemplo, ha habido casos de gente que está en coma, güey. Y todo, escuchan todo, güey. Todo, todo, te escuchan, güey. De hecho, hay un caso, güey, de un vato, güey, no me acuerdo de dónde, ¿verdad? Que estuvo en coma 12 años o 14 años, güey. Ok, nada. Y cuando reanimó, que, pues, la neta nadie... ¡Invítame, pendejo! ¡Ah, la verga! ¡Invítame tú, güey! Se pasa el límite. ¡Bicho imbécil! Perdón, perdón. Es que como no quería jugar contigo, pero, pues, ya ni modo, ahí llegaste. Ah, bueno, no, pues, ahorita me salgo, güey. A ver, se termina ahí el pedo, güey. Ay, este... Verga, si me vino la partida, güey, le valió verga la cual, güey. Y... ya, ahí está. Ah, ok. Ahora, bueno, batalla de equipos grandes, fronteradores, lands, güey. ¿Land grab o qué? Estás jugando, si quieres. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Deja ver si ya me salen más pinches desafíos. Sí, te escucho, pendejo. ¿Me escuchas? No. Pero soy dulce. What the fuck. Ay, este... Ah, bueno, está ese caso de un vato, güey, que, pues, dos años en coma, güey, y cuando despertó, le, este, dijo que sí había escuchado todo, incluso, que es cuando su mamá le dijo, espero que te mueras. Pues, imagínate eso. Ay, güey, ¿por qué, güey? Pues, güey, imagínate estar en coma dos años, güey, pues, muchas veces prefieren desconectarlo para, pues, güey, nunca sabes si en verdad va a revivir, güey. Y, pues, siempre es algo incierto, güey, ¿sabes? Ya, ¿y el coma por qué es, eh? Y, pues, por medio en cosas, güey, desde un golpe en la cabeza hasta... Pero, ¿cuál es la explicación para que entres en coma? O sea, ¿qué pasa? Pues, básicamente, te conectan a una... a una máquina que hace... Ah, güey, las en tu cuerpo, ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿qué es lo que te induce el coma? Ah, pues, güey, ya te estoy diciendo que desde golpes en la cabeza... Ajá, entonces, si ya me había un golpe en la cabeza y entran como... ¿por qué entran en coma? Ese golpe que no... Porque la... ¿me dejas hablar, hijo de tu puta madre? Ah, pues, lo que estoy preguntando, dices, no, pues, es que te conectan y pregunté que te conectan. Sí, te conectan a una... te conectan a una máquina, güey, porque tu corazón no puede... Este... tú estás dormido, güey, estás muerto, güey, pero te conectan a una máquina... Y esa máquina, güey, hace la función para que tú puedas, pinches, respirar, güey, que tú puedas seguir latiendo, güey, básicamente, tu corazón, güey. Y cuando la desconectan, pues, te vas a la verga. Ok. ¿Ya? ¿Capichi? ¿O no capichas? Creo que sí. Esta... Es que la curiosidad es grande, güey. Estaría muy interesante, este, entrar en coma, nomás para ver qué es, ¿eh? Este vato, güey. Te digo, o sea, pues, no sé. Este verga, pues, mejor, mira, conoces... O sea, por el simple hecho de ver qué es... Es por eso que digo que estaría interesante. No digo que estaría chido ni nada, o sea, estaría interesante. ¿Qué es el meque? Sería curioso ver... Sí, 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 claro. ...en primera persona, güey, qué es estar en coma. Pues nada más ves negro, güey, pero... Imagínate cerrar los ojitos nada más y... O sea, ¿sí ves o qué? Estás quitando todo. A ver, hazlo y me dices. No ves, por favor. No, no, no. Ay, vete a la verga. ¿Por qué aparecen puntas? No, porque esa gente que dice que escucha todo, güey. No mames. Pues ya, pues, eso, güey. Estás vivo, pero no te puedes mover, güey. No puedes hacer nada, güey. Ah, no, eso es cuando te sube el muerto, güey. ¿Mandé? Es cuando se te sube el muerto. Te confundiste. No, pendejo. Te va a tuve, güey. La inteligencia humana. Ay. Este no es un top. ¡Ay! Son tres metrajes. Ve a tu chinga, madre. Número uno. Maten, hijos de la verga, y apunten, hijos de la chingada. Tengo aquí un guardo ahí. Ayúdenme, 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 ayúdenme. Hijos de puta, güey, que ayuden en B. Tócala, tócala. Vamos a chingar a su madre. Ahí hice algo en B, güey, no sé. No hiciste nada, güey. Mami, maté a uno y dejé a otro bien tocado. Creo. ¿Sabes qué se dice, güey? Defenderla para que no la tengan ellos, güey. De nada. No hiciste nada, güey. De nada. Ya no pueden dejar de robar las pinches bajas, por favor, hijos de la chingada. Güey, ¿por qué no escucho casi el juego? No, no, no. Traigo versión en el Mickey's, güey. Tú sabes, brother, ¿por qué no la escuchas? De nada, de nada, de nada. Captura en algo, hijos de la verga, güey. Están así valiendo. Me voy para allá apenas, hombre. Me acabas de llegar. No empieza a raguear a usted, güey. Al vato acá apenas llega y ya quiere inventar vergas. Chebatito mierder. Vaya. Trae no overshill por ahí. No. Ya no tiene overshill. Ya no tiene, ya no tiene. ¿Neta, güey? Un chequipo pendejo, güey. Ya vi, ya vi lo que te estabas... Pues así que refiriendo, ¿no? Pues sí va. ¿Por qué nadie viene? Nadie anota. Nadie nada. Estás... Toca, pedazo de escuincle. Ese me recordó de un chiste. ¿Quieres escucharlo? Está en shot en B, güey. ¡Eres monólogo! Nadie fue a ver. Muy bien. Las de un gato en coma hasta la de una vez que se me da la coma. Mata el de al menos, güey, porque ya llevan cinco. Llevan dos de las tres. Ya, ya las tres. Ya, ahí va. Nadie hace nada. Es que estoy solo, güey. No, mames. Valimos pito, güey. No, no me mató al menos. No, mames, güey. Ya nos dieron la vuelta durísimo. ¿Hola? Sí le di, güey. Yo estoy seguro que le di. Volta, voltea. Mira ese güey, agarra el sniper nomás para gastarlo. Pinche estúpido. Increíble, güey. No, ahorita me van a matar a mí. Vamos a ver. Porque parece que no tengo más compañeros, güey. Es que no es cierto, güey. Ya, güey, ¿por qué? Ya, güey, ya. A ese vato yo le podemos hacer con ese layer. Ya, anotaron dos, güey. Anotaron dos. Ay, güey. Ese vato en vez de hacer el fuego cruzado conmigo, güey. ¿Sabes qué hizo? No mames que no la captura, vato, güey. Al chile es que nadie está ayudando a nadie, güey. Nadie, güey. Enfrente con el sniper, güey. Estamos ahí. Güey, ya lleva dos, güey. El trixto. Atrás de ti, baboso. Sí, ya sé que atrás de mí, güey, pero no creo que me dé. Espero. Ya nos mató dos. Ah, ya sabía. Sí, lo vi venir. Una vez tenía dos zapatos, uno café y uno negro. Y el café no tenía y el negro con suelas. No es cierto, güey. ¡No es cierto! Yo ven y llegaba el pendejo y me mata, güey. No, güey. Esa mierda qué, güey. ¿El café no tenía y el negro con suelas? O sea, si a qué te refieres, pero es como que no entendí si lo escribiste bien. A ver, quédate aquí en C. ¡Ay, hijo de su punto, güey! No es cierto que lo salté, güey. Y aún así me mata, güey. Esa mamada que es, güey. Yo tengo lag, ¿eh? ¡Mis disparos entran súper tarde! Venga, venga, venga. La ve, la ve, la ve. No, no, agarré un gancho en vez de un repulsor, güey. ¿Qué rollo? ¡No! Dije, ahorita los aviento a la vez. ¡Venga, güey! Ya, vamos. En efecto. Ya, se acabó, ya, ya. Se acabó. Sí, ¿qué rollo esta gente, mano? ¡Pinche equipo de mierda! No sabe jugar el objetivo, loco. Que tampoco va. Pero, pues, ¿yo qué? Pues, güey, voy iniciando, güey. No he jugado ya días, güey. No tengo ni puntería ahorita, güey. No he calentado nada, güey. Qué perros. Sácalo de las nuevas. Le encaje a negro. No sé por qué ando, ¿cómo se llama? Con tanto la... Bueno, sí sé por qué puede ser, pero espero que no sea eso. Ahí va. Oye, ¿y el Esteban se habrá quedado dormido, güey? O se fue a hacer de cenar o algo. ¿Ruebando? No, no fue a cagar, fue a mierda, pero... Usted tiene un vergo, güey. ¿Qué me tarda un minuto en mierda? ¿Qué me tarda un minuto en mierda? Déjale, hablo. Pues... ¿Vas a despertar? No, no. Vamos a hacer el minuto. Vamos a hacer el minuto. No. No, tenemos un pinche furro, güey. Ya valió pito. Un caramelo de chocolate Un papá me hace Hola He vuelto Estas son chavales No están rendiendo al 100 Yo creo que No creo nada No sé Buenas chavales En este directo nocturno Aquí Dos MF Lo hubieras puesto aquí con los MFs Con los MFs No puedes ser puesto No, no hay No está chico eso A lo mejor está pausada Yo no la pausé pero ya sabes Siempre se pausa Ah no, es que no la he hecho Ya ves Ponle 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 Tú eres MF o MFs O cuál es la encuesta No le he pensado No le he pensado Ponle Ponle tú eres MF o MFs Que me están tirando Es que ayúdenme a nada Los Estoy en B Con otro campo Con otro campo aquí Ah, está bien Está bien Hasta ahorita me respondiste Ya que Vamos a la mitad Es que Estaba concentrado Ay papá No sabes que Anda a hacer un El Mängler No hombre Ah no hay nadie ahí Pendejo El Mängler Güey Yena 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 Y eso como no se murió Con dos escopetazos El imbécil Me dejaron solo Güey Ya cabrón Dejen Güey Es cuatro granadas En donde estaba Güey Que mamada Todas las granadas Ahí del mundo Yo sigo calentando Yo sigo calentando Hoy no me siento Muy fresco Ni ayer Ni ayer Ni hoy Ando como tan fresco Ay no voy a entrar Hay dos Güey Hay un BR O hay comando No es comando Bueno que hay BR Casi Siempre es como Que el comando Padre se hable de ese Hay que calentar bien Porque quiero jugar Unas ranks Hoy Contra el Steven Universe No se Güey No se que le pasó Tomando B Tomando B Alguien me puede No no fue tomar B Fue al baño Güey Pero no se ¿Se durmió? Yo creo Güey Me falta una mierdita De nada De nada Que nadie llegue del otro lado Yo que iba a jugar Esteban No güey No quería jugar Güey Pero sueño Dijo que iba Que iba a jugar Halo Güey Ah si dijo Ah Si güey No mames Nuestro compadre se fue Te dejó solo Vas a creer No Le está remarcando El pene Güey Uy 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 Está valiendo La p-word La p-word Pero la p-word es pene O p-word Las dos No hombre Quiero decir La p-word Una Easy Esa es tuya Tipi Buena Güey Me había asustado La verdad Si No Eso te iba a matar Güey Esa madre Seinbos Güey Sí Me lanzaron Mil y un granada Güey A los pendejos Ahí o qué Güey Capturame 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 Dos MF Capturan la V Capturan la V Ahí va otro Güey De otro lado Tipe ¿Al otro lado? Ya vi Ya vi Güey Ay güey Ya Con su pinche escopeta De puta Güey De veras Güey No la p-word La p-word Güey No sé por qué me dejaron No sé por qué No sé qué hago En la base Güey Si no voy a capturar Güey Nadie está llegando Güey Está bien que maten A los que están adentro Pero métanse Güey Ve, ve ¿Qué hacen hasta acá? ¡Ve! ¡Ve! Yo tengo dos Yo tengo dos No, pero pues el otro Güey O sea Yo estoy aquí capturando Güey Pero el otro Güey anda hasta atrás Haciendo no sé qué Es que no sé por qué Están haciendo eso Güey No sé por qué Están haciendo eso Güey Guau Güey O sea Me desgasto mucho Para nada Güey Nos quiso morir Entre una vez Están achados Güey No, ya no Es increíble Cómo vamos a perder Güey Cómo vamos Instantánea Esta derrota Fue instantánea ¿Sabes por qué Perdimos Porque no se meten Güey Por el solo Por el solo No, y el Beliari Güey Eso del otro No sé cómo se llama Güey Sí, el Beliari No, pinche estúpido Imbécil Estúpido Imbécil Ah Ah X de Güey Ah No Ay, el otro No Ay, el otro Ay, el otro Ay, se lo están quedando Cagando, güey Lo dije Pues que dijo Que dijo Voy a orinar Güey, si me pasé Pendejo ¿Qué es eso? No, mamá, qué rollo Este, Típic Muy buenas ¿Ya la iniciaste? Sí Se me volvió bien raro ¿Por? Se puso la pantalla de carga como si yo hubiera empezado Y luego me regresó al menú, a la imagen del menú De las estadísticas Y luego ya Estuvo curioso ahí Curiosón Vaya dato perturbador Ah, mamoncita Ah, groserita Ah, cuta Oye, este Oh, mataría Ok Su puta madre, boloco al cohete Sí, sí Tan rica la venteja es que se está aventando el morrío Así es Mirviendo Puta madre, ¿me puedes ayudar, imbécilo? No 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 Mi carrera, cabrón, que carrera, me voy a carrera Cabrón, que carrera, me voy a carrera What the hell, güey, güey, I shouldn't say Está en shot, está en shot Está en shot, está en shot ¿Por qué no va? ¿Por qué no va? Voy a caer, güey, este Díseme ¿A quién disparas, güey? El vato, güey Si no le sabes, no le muevas No le muevas No le sabes Tomándose aquí solita Sentada Estoy en shot Gracias Con diez imbéciles Está bien Van dos, van dos, van dos Cáete Tres Qué pedo típico El grito No, hombre, mi compa se sentó horrible en la verga del señor Hostia, güey, esa granada, no, hombre, pa Obviamente, él me iba a matar, güey, porque yo no tengo esa suerte, ¿sabes? O sea, le aventé una de brute y una granada de fragmentación ¿Y qué hizo? ¡Never! 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 El MF Les vale verga que no se quieren morir, güey No sé qué hace La perga, le reseteé el casco a ese vato ¡Amongous! No estoy nada Estoy aquí en México ¡Hoy! México Llega el verano y las manos en el ano, ¿qué te pique? ¿Cómo? ¿Tú te mando a B? Solito, la Y voy contigo, voy contigo ¿O es nada? Solito, pa No te ayuda de unos madafakas Aquí, por en medio, güey, porro ¿De unos qué, güey? De unos MFs ¿Otra vez? Otra vez Bueno Ni modo ¿Tú eres el MF, Brandon? A veces Mames que se la pegué, güey No mames que se la pegué, güey Ah, sea bien loco Pobre idiota, güey Tomen ve, hijo de la vea Quiero los puntos Ah Oye De los puntos, bicho vato Van por vea Van por vea Richard, Maldonado Gracias, brother Por ese licazo Gracias Gracias, hermano Bienvenido a la inversión Cada like Es un peso Para ese No es cierto, pendejo Que está viendo en la En la pantalla Carlike es un beso En el culo Ok Podría ser suyo Eh, esa vez me dolió, eh Porque ya habíamos ganado, güey Sí, 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 sí A mí me está doliendo horrible, güey Me duele el ano, güey Estoy dejando que repercute el mi ano En mi ánimo ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces? Sí, el el bato de la CL que se equivoca No, güey Nunca has visto ese video, güey Yo sí lo he visto, güey Lo fue otro aquí, lo fue otro aquí Eh, GG MFs Y fue el único pendejo que morí Bien, cacho Ya está Estamos calentando bien, eh Vamos Vamos bien, vamos bien Pásame el No te creas, no me lo pases A ver, veremos a los whatsapp Ya le mandé mensaje Pero pues no sé A lo mejor más tarde Es que sí me dijo Pero no sé Pero es el comochi Así es Ah, me puso en un ratito ¿Qué asistencia? Ah, mira No siento asistencia, güey Me van a robar Mira, eso Que nadie me va a robar Déjame por buscar los quintos No me tardo Oye, oye, oye Ah, déjame ¿Ahorita lo regreso? ¿Duscar los cuartos? Sí, sí, sí ¿Qué onda te pico? ¿Qué pedo, loco? ¿Cómo andas, güey? ¿Sentado, tú? Uy Ah, qué mamón Llorando con los pies Llorando con los pies Ah, la verga, eh Pinche pobreta Ah, el chocolate con el rojo No, hombre No vas a dormir, eh ¿Aguas, chavos? ¿Duscar los sextos? Uy, Camilo sexto Uy, Camilo sexto Se murió ¿Cómo le dicen a su mamá? ¿Qué? Mamá, cesta Uy Ok ¿Tú eres el, man? ¿Tú eres el, tí? ¿Tú eres el? ¿Pictastrofi? ¿Tú eres eso? Ajá Mi cabrón está como choico, está como bolladito Ay, creo que le caí más En efecto, ya no entra Ya no te entra Así es Ay, imbécil Espérate, no Oye, CMX Ojo, que estamos con Ninja Ok Olvidalo no es el verdadero O leo pito Pues no, ya sé, güey, ni juega a Halo Pues no, güey Jugaba ¿Pero en qué Halo se retiró? En el 4 ya no jugaba él, ¿no? En el 5 Ah, en el 4 En el 5, güey 5 sí lo jugó Sí, güey En el 4 se lo jugó En el 5 también Mmm, creo que sí En el 5 ya El Infinite, creo que ya ni lo jugó, güey No Qué mamón Era muy bueno, güey, sinceramente La neta, güey, yo lo tenía como amigo, güey Antiguo Facebook, güey, ¿sabes? ¿Hoy? Yo lo tenía como amigo, güey Le mandé un día a su sitio Yo dije, no me das por mamar Y no, hombre, güey, me, me, me Me hizo su puta, güey Ok ¿Lo retaste a un güey, güey, de la amistad? Pues sí, güey, varias veces Pero nunca, nunca nada, güey Pero neta, yo lo tenía en Facebook, güey Tyler Blevins se llama ¿Cómo? Díganlo Tyler Blevins Se llama Tyler Ok Sí, es Tyler Blevins Se llama Se llama Se llama Mada Elma Mada Má, qué Ah, pinche Maniquí, güey Lo que mi granada, güey Lo que mi granada Mmm Trenero chilense, no vayan Puta madre, güey Nos están metiendo a la verga A ver si hacen algo A mí no sé Yo Yo ando bien No sé tú ¿Qué estás haciendo? Si estás poniendo un Halo o qué Pero Yo sí voy Yo sí voy Ok Ok ¿No voy? Qué hijo Qué hijo Aquí tomando Sola Sentada En la ampolla De un negro, güey Se llama Will Smith De veras De veras Claro, está en el... Best shot Best shot What? ¿Qué? Ese auto parece un Power Ranger Con ese casco todo feo, güey ¡Pues un Power Ranger! ¡Pues un Power Ranger! ¡Pues un Power Ranger! ¡Pues un Power Ranger! Ok Esta... ¡Pues un Power Ranger! ¡Pues un Power Ranger! ayúdame estoy dando de lejos no mames casi le hace ninja a mi compañero todo imbécil casi le hace ninja al ninja no mames si esta el nombre suena perro imagínate como jugar así si jugaba muy bien ese vato jugaba no mames me cague tenia hambre we tenias ambrosia esta solita eh metete asi se no ha comido ni donde esta un pendejo ahí metete para que no vaya capturando imagínate que tuviera su vida no sean mamones mmm ok ya we la capturamos ay 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 estas jugando tu tambien con eso? no bienvenido a mi no me quieren invitar we esteban 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 bienvenido a la diversión cada like que de mira el vato estoy en la B eh poco se habla yo estoy en tu ahhh 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 se comio mi granada we ehhh oh damn dimos vuelta es verdad venga equipo bienvenido a la diversión cada like que des es un pito es una penetrada el típico ok ay 102 porfa este pinche naco que we we wey el vato queriendome hacer ninja wey yo a 10 mil kilómetros de su vida wey de su vida mamber es que capturo yo solito estoy orgulloso ah ya ganamos ah bueno si dimos vuelta wey quebrarlo no va a querer mamberro eh mamberro eh mamberro que pedo si se acuerdan de ese mf ay wey a ver pinche gama 1 aqui espérate wey déjame comerse de clan a ver vengo eh dale ya anda ahi el gama si ya llevo el gancha gama sin pregunta el hernán el hernán qué onda pinche hernán cortés persếpone porque no la al pinche a este hermano wa wa concentrado we che varll de esqueleto no hay como distraga Defendimos con Mario Ya sé Estaba viendo los primeros leaks Del Forge de Halo Infinite Se ve bueno Y yo tengo una tradición en Halo Que cada que sale uno nuevo Hago un mapa de carreras O de parkour Y pues nada ¿Qué? ¿Se rindieron ya? No sé wey Creo que no Mira este van mis dragones Ya no son esqueletos ¿Por qué se rinden estos MFs? ¿Están chidos los banners estos? Sí wey Mira, estamos igual ¿Qué? ¿ mainly? reme de hacer un video O sea, no se rinden Bueno Ya se la puedes wey ¿Ya? Ya Yaculeo 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 a jugar Música, ¿por qué me corres a mi casa? Ah, cabrón Ah, ¿por qué te ocurriste a tu casa? Es que el güey aquí no jala el bato O sea, a la verga el bato un rato Mejor que se le haga Hey Si el Zap matara a esos güembes, me estaría rotísimo, ¿no? Ajá 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 ¡No mames! Adióselo, familia. Así es. Luego, gracias por andar. Pues se puede ser más cochino. Estos abrazos, papachos y los hermanos de camarón. ¡Tomemos! ¡Y por qué! ¿Por qué hace eso? No, 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 no. De inglés que ya que anda cerquita, un chabato imbécil. Vamos a ver, güey, ya. Déjame nos platicar esa historia de inglés, güey. ¡Eh, buenas noches! Resulta que en la escuela, güey, para podernos titular tenemos que tener el certificado de inglés de la escuela, güey. O uno externo que valida. Y resulta que nosotros hicimos eso todo bien, güey, por semestres, güey. De este lado. De este lado. Ya, ya lo vi. Buena. Ah, tiene hielo, güey. A ver, ah. Ah, no, no estaba en la vez, está todavía. Qué asco, ¿no? Déjame un poco espejo, güey, es que me iría hasta el 12, pues no sé nada, güey. ¿A qué vienes, imbécil? ¿A qué vienes? No sé, el vato, güey. No sé, el vato, güey. ¿Qué pasó? Ah, no mames. Eh. Dos martes, güey. ¿Dónde le pinche te va, güey? Tres martes, güey. Chebatosarro, ya sé, güey. Esa puta granada, ¿de dónde vino, güey? Ni vi, güey. Ya está, ¿verdad? De repente ahí se... Adiós, Hernán. Se nos lavan. Ahora, bro. Con las matches. Listo. ¿Por qué nadie le ayuda? Nadie. Nadie hace nada. Estaba contigo, güey. Estaba contigo, güey. Estaba contigo, güey. No, no estoy yo hablando de ti, pedazo de escroto. Mal de vale, güey. Oh. No mames, güey. Faltaba una mierda, güey. Ah, cabrón. No te mueras, hijo de tu puta perra. Vamos a una madre, si quieres. Buena pepe. No mal, buena suerte, güey. Esa es, güey. Lesslie ganó. Ya, vale, vale, güey. No hubieras hecho eso. No hubieras hecho eso. No, no. Ni tan mal. Nada. Sí, sí va a pegar. Dos veces. Sí, vida. Y vamos perdiendo, ¿eh? Uno aquí echándole gana, güey. Pero vamos perdiendo, güey. Perdón, perdón. No, ahorita. Donde pongo a ver eso. Eh, quince. Métete a C, cachu. Por favor. No me lo ro... No me lo ro... Se me aventó Winimo que le dijera Ay ahorita me pongo en 4 Ay si wey, eso que es wey No mames Uff Esa granada wey, nooo Los matas con tu sal no eh Ahora si Me hubiera esperado para que hiciera focus Ay no me Me la apunte Ya Bien Me esta molestando demasiado wey Cacho ven 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 abrazame Que pedo Me van a matar wey Yo aqui dando Poniéndome la camiseta del equipo Verte pues es que estoy aqui matando gente Para que no se te acerquen hijo Que mal agradecido motherfucker Pero es el MF Pero es el MF Tu eres mi puta va No Ah bueno Ah bueno Lo intentamos Tíralo con... ah bueno Con este juguero fue activo Ve contigo wey Si wey Si wey No con las balas Si Yo tengo el otro Si Bueno A la madre Que le hice perfecto con la pistolita A ver Tiene el Jotuneador No mames Que no mames Esos esguerros como morir Jaa breat, se la quitaron eso A vertu si aa llegó otro pendejo de puta morda capturense capturense me hace mal wey no los dejaron capturar desde hace 3 veces ¿Te salve el culo? Más o menos Vente a ver, vente a ver, vente a ver, vente a ver, vete a la verga, cacho vente a ver, es la última y ganamos, a ver lo que quieras pues Quiero bajas mi carrera, era ariete con espejo Pero más que más borreó bruja güey, güey, la bruja no mató la vida Se murió güey, que rollo con eso, como chingados no, igual no se iban a hacer las dos coronas Estaban furiosos, están furiosos, quiere que nos lo fue Creo que prefiero al Estaban Jariosos Uy, Uy, Estaban Jariosos Ya no, Esteban Sí, ¿no? Mmm, tengo que matar con... ¿Tiene ballesta? Sí, ah, qué bueno que están bien, qué bueno que están bien esas pendejas, órale Sí, tiene, ah no, tiene un tocón, tal vez ballesta también No, no tiene ballesta, el otro montaje ¿Logbait? Ok, ok Eres solo para una, güey Tengo con... Mira wey, ya no meten desafíos de recompensa sobre, o sea que te especificen que tengas que hacer algo, pero en rank da huevo, ¿sabes? Una bandidita, ¿no? Entonces se ponen eso. Ah bueno. Una pipupip. Ok. Sí, los Yolofit siempre contienen de mucha estructura. Pero es innecesario porque se va a destruir, ¿sabes? Pipupipu. Es como demasiado, demasiado exil, ¿sabes? Pipupipu. Ya tiene el caballero, wey. Si ataco me va a ofender bien fácil. Míralo, ya se lo gastó. Ah, pero tiene Valkyria. Sí, tiene Valkyria. Tiene Monteporger, no ha avanzado. Hay los switches también. Ok, para que lo sepas. Tiene tronco. Nacho. ¿Qué pasó, wey? Nacho. ¿Quiere? ¿Quiere? Tira flecha. Nacho. ¿Quiere? Vamos, sumemos daño. No, estoy sumerándome. Muy bien. Nacho. Pongo el P.K. Es como... ¡Cachoo! Ay. ¿Qué pasa? No, el P.K. le sufoco suena. Ah, ok. Ah, ok. ¿Qué pasa, wey? Ah, la verdad. Es que era, wey. Y al R.A. Con un tronco al 14, wey. Me defienden el ariete, wey. Hicimos daño, wey. No, cabrón. Me defienden el ariete, wey. ¿Qué pedo? Ahí está, eres un buenísimo. Wey, lo vey es muy asqueroso, eh. A ver, procesando. La venda. La venda. Tira tu P.K., wey. Tira tu P.K., wey. Sí, vale más. ¡Era tu P.K., wey! ¡Te mamaste! Vamos, vamos, vamos. Guarda para la P.K., wey. ¡Puta madre! Ah, tienes flechas. Ok, ok. 11. No, verga. Están dos ahí. ¡Era tu P.K., wey! Sí le caché, pero le propusiste, wey. ¿Sabes? ¿Qué pedo, wey? Sí, sí, sí. Bueno, al menos la capturamos, wey. Muy bien, muy bien. Ah, ya van a empezar con sus mamadas. Bueno, la guantía no le pegó. ¡Wey, me caga, wey! Que neta, todavía no salen en mi pantalla. Ya no están dando las balas, wey. Te van a llevar para 3-8. ¡Ah, esa granada es! Defiende... ¿Quién es tu...? La danzan a lo pendejo, pero me llegué injustito para matarme. O sea, al rango perfecto para hacerme el daño máximo. No, o sea, el sap no defiende el barril, wey. Ah, ok. Vamos a ver. ¡No mames! ¡Huey, ya! No, es cierto, me llovieron mil y un granada, wey. Es el único pendejo que morí ahí. Está en common mix, wey. O sea, está el combo tirado, pero no sé. No tengo ninguna unidad, wey. ¡Qué mierda! No mames, ¿cómo la ganaron a la verga, wey? Wey, son bien prostitutas, de veras, wey. ¿Oy? Ya vi, ya vi, me están ofreciendo ahí. ¿Lanzardos qué, wey? Un cuchicuchi. ¡Ah, a través de la pared! ¡Ay, López! ¿Qué, wey? ¡Ay, ya sé, wey, les mamá, wey, en este juego, wey. A ver si ya arreglan algo, wey. Es un pinche juego pendejo, wey. Le va a hacer la carga, p*** madre. Voy a venir a C, pero seguramente vengan 80 hacia mí. ¿Qué, bole? Bueno, pares, ¿qué rollo, padre? ¿Cómo andas, padrino? Bienvenido, gracias por ese... Bienvenido a la versión de eso. Deja de decir su mamada, p***o. Bienvenido. Güey, me faltó una cosa de nada. Ya, ya, ya. Gracias, güey. Vamos a ver, vamos a ver. Te voy a cheecear porque ya sé lo que va a... ¡Hola! ¡Ah, les agarré tu corre, wey! Esa granada no te mató ahí, wey, neto. Ah, bueno. Puta madre. Ah, ¿sí lo maté? No me esperaba ese tornado, Esteban, para nada. Vamos a ver. Tampoco, wey, parece que tiene un mazo de filip. Nuestro compadito lo dejé con poca vida, pero nada más... Bro, nomás me coso mis huevos y voy, dice. ¡Qué chido ese p***o moji que pones al final siempre! Está bien, Senex. Echale, échale. ¡Ah, qué asco! ¿Te gustan lobos cocidos? ¡Me toquen a... Va a tirar su habilidad, ahí tiras unas flechas. Tengo flechas. Tus peores están... Ah, bueno. Ah, perfecto. Lo que no me gusta, wey, es que... Me metí en la boca del lobo, pero bueno, hice... O guarda flechas porque va a meter... No, no, me dice enervar, wey. Va a meter Skarmy, wey. Ah, bueno. No, no metí Skarmy, ¿qué pedo? ¿Cómo? Con la boca. Ay, no mames. Estoy en serio. Neta, wey, neta, wey. Pinche juego p***o, wey. Oye, oye, oye. ¿Qué está regueando tan cabrón? ¿Qué está regueando tan cabrón? El vato se viene a corrucar a Gil, wey. No mames, no se me viene a estar pegando en la torre. Siempre me está enchinando el cepillo, wey. Oh, shit, vi un otro. Oh, shit, qué asco, no estoy vivo, la verga. Ah, qué asco. Sí, les pongo limones, a ver, ok. One-chain me aquí, en vez. Es como acá no es el abuelo, ¿no? No, no sé. Abuelo. De asquito. El mortero, pera. Tomando A sola y estoy en achote, wey, ¿sí? Wey, 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 wey. La madre, wey, ¿cómo va a tronar, wey? Estoy en shock. En shock. Ah, no le pegó al pinche. Ahí van dos, wey. Ah, me lo pegó. ¿Dónde es que le dio a mi nixteca? ¿Cómo? Wey, dos en X, wey. Ah, no, no, no. ¿Qué pedo con eso, wey? O sea, se le juego a veces más unas cosas, wey. Eh, ¿qué pedo, wey? Aguanta. Tal vez, si quiere mejor. Tenemos que agarrar B, sí o sí, wey. Es que traemos doble P.K, wey. Está muy pendejos. Está ayudando a un compa, tú ayudando a un compa. Ah, pongo a M.K, wey. Sí, 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 pero llégale, tú, llégale, tú, dígame. ¿Quién los pendejos de nuestro equipo? ¿Por qué se llama la C? No es cierto que no se muere. Pinche juego pendejo, wey. Estaba el bata en shot, wey. Le disparé tres veces en la cabeza. No le pasó nada, wey. Se le cubrió la vida, wey. Y me la roban, wey. Está dando mucho lag de repente, wey. Bueno, como pérdida de paquetes. Pérdida de paquetes. Fua. Joder. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, voy a hacer... ¡Pirrg, esa granada! Mames, wey. Vale pito en las bajas, pero captura lo pendejo, güey. Vale, conejo. Esteban. Ah, que tela. Esteban, ya huendate. Dale, 10MF. A ver si tiene tu ganador. Oh bueno, que tipo de... ok. ¿Golem? Dale, güey. Ay, güey. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno. Sí, bueno. Con eso ya está defendiendo. Mames, güey. Y fijando que mi masa no tiene nada para aéreo. El disco ya es de mierda. El Infinix, creo que ya lo jugó. Joder, qué buena estructura. Se la defiendo, tira. Era muy bueno. Oh, qué buena estructura, güey. Uy, uy. Valbrano se puso celoso. Ay, ay, ay. MF. 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 Eh, Brando. Evo. No frustres. ¿Vas a querer o qué? Nah. Te duermes. Tú, güey, te duermes. Señora su madre, puta. Vamos a hacer, vamos a hacer. Reina con el compa. Nos quedamos esperándola. Verga, verga. Ay, me cansó de dar el golpe, no es cierto. Tú no lo estás ahí. No, nuestra compa, nuestra compa. El Chidoritilín. ¿Cómo se llama? ¿Chidoritilín? No. ¿Cómo se hace llamar así? Chidokirín. A la verga, ¿qué está pasando aquí? Llovieron niños. Llovieron niños. Y testículos voladores. ¿Por qué la Valkyria va a matar? Acá están empujando a los cerdos. Nice. El cacho nomás llega por los puntos al final. Creo que estaba ahí haciendo tiempo, güey. Creo. No mames que no lo matí, güey. Ese mapa se me hace muy feo, dice. ¿No te gusta? A mí... A mí se me agrada. ¿En qué Floss? Ok, Floss. ¿Cómo se viene? Por lo menos su pinche nombre, güey. Para mí que tiene... ¿Cómo se hace esta pendejada, güey? Inbot, güey. Igual tú todavía ni me volteabas a ver y ya me estaba disparando, güey. ¿Sabes? ¿Sabes? La otra, yo sí me topo. Es un hacker, eh. No... No lo dudes, güey. Que haya hackers en este juego. Verga, güey. De hecho, ¿con quién estaba? Con el Gamma, creo. Estaba en esa vez. Que me metió todo un chinch... Hackerote. Es que matamos a una pinche bruja madre con tronco de flechas, güey. Qué pedo. Qué pedo. Buena vez, buena vez. Qué chico fuerte, güey. Pero, pues, juntando esos dos se hace. Está muy raro, sí. A ver qué. Este, güey, qué pedo, güey. Se murió con la pinche explosión del barrio. Ahí, güey. Los güeyes diciendo huevos cerditos y huevos. Huevos. Sonic huevos. Ah, destruja. Ah, no. Otra pinche vaina imbécil, güey. Se fue, ¿eh? Sí, el vato pasó así, güey. Pues, mira, mientras la ve esté sin tocar, o sea, que cada equipo se con una bandera. Digo, con una base. Sí, pero, pues, ya. Oye, la lanza juguera más vida que lanzadardos, güey. Eso no está bien. Dejá uno el shot en B, güey. Y ahí vamos a ir, güey. Es más lenta. Que toquen más lenta. Ah, güey, ya. Creo que hablaste muy temprano. Es el que el anterior, no. Bueno, igual no tocó. No hicieron nada. No hicieron nada estos pendejos. Sí. ¿Este mapa te suena a otro Halo TV? Me recuerda un poco a... Verga, en B, yes, güey. ¿Qué pedo acá, güey? ¿Qué pedo acá, güey? Ah, güey. Ah, bueno, en MNPK estuvo bien, estuvo bien. Que era como un pinche... Un man de... El barril, el barril. Ah, bueno, güey. Una habilidad ahí, guarra. Ah, está tocado el de B, güey. No mames. ¡MNPK! Pura pendejada, güey. Pura pendejada, güey. Pura pendejada. Pura pendejada. No es equipo, güey. No es equipo, güey. No vale, güey. ¡Imbécil! ¡Captura! Te felicito que bien capturas. ¡Ay! ¡Ay! ¡La puerta me troleo! Meca, be duda. Estoy capturándose. ¡Ah! ¡Nah! Voy a llorar, güey. ¡VOY A LLORAR! Voy contigo. ¡Jajaja! No has tenido el arco al cohetero. ¡Güey! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡No llegaba! ¿Tres abatidos? ¿Qué? Les puede haber más asistencias que el Harry porque... Es como un psicópata de mi parte, ¿no? Sí, güey. Pues está bien, güey. Ah, pues ya vamos a ganar, güey. Sí, es cierto. Bueno, vamos ganando. ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Vete a la verga, güey! Tienen espada. Un pendejo escondido. Tiene una esquilita, güey. Oye, ese güey no falló nada. Güey, ¿y el Pine, güey? ¿Por qué? Está en las pinches bases y no hace nada, güey. Nah, esto es GG. Ay, güey. Con equipos así no se puede. ¡Chin! Tienen barbies. ¡Pine! Está viendo un poco el futuro, güey. Me da risa, güey. Güey, vete a la verga, Pine. ¡Anota! ¡Gracias! ¡Anota, imbécil! ¡Anota ahí, quédate! Ay, no mames. No se murió, güey. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, pues torre, güey! ¡Déjala, déjala! ¡Ah, no! ¡El Zardos, güey! ¡Ah, pues es que está el baby! No había fijado. Es cierto que no se murió. ¿Cómo tiraron eso ahí? Sí. Sí. En B, güey, hay dos o tres. En B, güey, hay dos o tres. Sí, güey. ¿Qué siriatas? Me hubieran tirado por otra línea, güey. Sí, güey. ¡Cada la cancelé, güey! ¡Cállame! A uno por cada línea, güey. ¡Cállame! Si rodeo... XMFs, güey, sin cerebro. ¡Oh! ¡No se la pegué, pero por nada, loco! ¡Ah, cabrón! Ponle mini P.E.K.K.A. ¡Ah! No sé llegar por allá fácil, güey. ¿Mata el de B? ¿Mata el de B? ¿Te llevan por atrás uno, eh? Necesité. Espera, que los aspectos tienen todo como... Nice tiro, dice. ¡Ah! ¡Activo torre! Thank you. Este... Golden Knight. ¡Ay! ¡Mata el de B, baboso, primero! ¡Pum! ¡Qué paño imbécil, güey! ¡Nomás quiere matar, güey! ¡Quiere matar, y quiere matar! ¡No! No hace nada, güey. ¡Está bueno, güey! ¿Ya se han rendido? Yo creo que ya, güey. ¡Ah, no! ¡Capturas! No estoy en nada sola. ¿Sola? Estoy en sed, pero tengo... Tengo miedo. Tengo miedo. Yo también. ¡Está bueno! ¡No! ¿Vienen conmigo? Por arriba. ¿Qué pasó ahí este, güey? La tengo, la tengo. Ahora, si ahora muero... ¿Tengo otra? No me importa. ¿Tú, la espia, cabrón? ¿Estás demente? ¿Estás demente? No, por ahí, ¿cómo por dónde estás? Güey, pero, o sea... No mames, güey. Si algo es la bomba del esqueleto sale al 16, güey. Sí. Oye, en mi X, en mi X. Bueno, hay que capturar, hay que capturar, güey. Estamos en patas, güey. Tenemos que capturar dos, güey. Tenemos que capturar dos, güey. Sí, güey. Es la decisiva, güey. Sí, güey. Sí, güey. Está bien, yo gasto defiendo eso, güey. Güey, están capturando ya la A. Estoy en la B, pero yo creo que no... Estoy en A. Estoy en A. Ya capturaron Xena, mamen. Estoy solo, güey. Solo, solín, solito, güey. Vamos a ver, vamos a ver. Ve, 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 ve. Lo tengo, dos muertos de ellos. Ven, 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 cacho, ven. Es que si nos metemos todo en cortísimo, capturamos, güey. Sí, pero nadie, güey, nadie. ¡Ah! Ya sabía que él iba a salir mal, güey. ¡No! Es impresionante, güey. ¡Es impresionante! ¡Muévanse! ¡Velos, velos, velos! ¡Muévanse, hijos de puta, güey! No, es impresionante, güey. Me he dado a mi comadre, güey. Impresionante, güey. Son unos imbéciles, güey. Son unos imbéciles, güey. Son unos imbéciles, güey. Neta, me cago en la madre de esos pendejos, güey. ¿Te moriste, eh? Claro que morí, güey. ¿Qué no puede pasar? ¡Mira! Buena granada, güey. Esto fue muy buena granada, güey. Y los dejé. Ahí está. Maté a uno y el otro está en shot. ¡Métete! ¡A ver! ¡Idiota! Ah, güey. Están bien imbéciles, güey. Güey. El Pine no sé qué está haciendo, güey. Cubriéndose uno de abajo, güey. Llego y muero, güey. A ver, pero honestamente no me sorprendería, pero... Bien. El Pine hasta aquí hizo algo, güey. ¡¿Por qué te ves?! ¡Y se cae! Pendejo retrasado mental, güey. ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Mamames, güey! ¡Madre santo, güey! ¡Qué estrés, güey! ¡Mándale mensaje, güey! Tiene que estar una idiota, güey. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Coño, güey! ¡Pues güey! ¡No! Se me cabió todo el cabello que tengo, güey. ¿Sabes? Me va a dar algo, típica, a la verga, güey. ¡No mames, güey! ¡Veneno, veneno, 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 veneno! Guapo, tira. Me va a dar algo, güey. Entonces, ¿qué es el Index? ¿Le llegas o qué? O sea, de llegar, ¿no? No de llegarle a la verga. No, pues hay que asegurar, hay que asegurar la, 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 la torre, güey. Más no el control es asegurar una torre. Ay, cacho, no mames. Espérame que la sentí adentro, güey. ¡Virga, güey! Güey, si desde un principio hubiéramos estado ahí los Cuey. ¿Por qué estaban allá afuera nada más viendo, güey? Es que ese dato como que se quedó un shot y no, no, no carbura, güey. ¿Y el cementerio rancio qué, güey? Se va, güey, para explorarse, para que no lo maten, pero pues estamos capturando, no mames. ¡Ay, no mames! ¡Virga, güey! Es el cambio, mi mazo, güey. ¿Por qué la pe... Ah, este dato, güey, la inició, güey. ¿Por qué dijiste que...? ¿A quién le dijiste por qué o qué? Pues no sé si se han decidido venir a jugar. Ah, no, pues, güey, de aquí a aquí. ¿Ya se conectó o qué? No, no sé. ¿Ya se conectó o qué? No, 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 no. Ah, pues, ahí está aquí nomás. Ahí, 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 mira. Uy. El... El M ese. Esa armadura, hermano. Azul con naranja se ve chido. A ver si juega bien el hijo de la verde. Spanker, güey, por favor. Sí, ¿no? Spanker, güey. Pinche nombre cubulero. Es Rocket, puta. ¿Ya lo tienen? Bueno. ¡Ay! Ya, 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 pero me van a funar. Ay, la tuve que usar, güey. No, no, no. Sí, ni modo. Sí, ni modo. Te puedes cambiar la aquí, ten. Te puedes cambiar la aquí, ten. Capturando, B. Todos somos B. B, bu, 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 bu. Vamos a A. Vamos a A. A, chu. A A. Cabro. Sí, tenemos un bot, güey. T. Maté a uno en A. 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 Uy. T. Ay, el hijo de su puta madre. Jajaja. Maté a otro en A. 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 Ayúdenme, hijos de la verde. Me hice. Ay, babosa. Míralo. Me chingé a dos, güey. Chidori Kirin, se llama? Ay, mamita, ahí en. Jajaja. 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 Esa te llamas chidori Kirin. Ay. El pain no traes con nosotros, güey. Por favor, que ap... Pinche fruta, güey. Me bloqueo como la tigua, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que la fruta es buenísima, güey. Para escorbar, güey. Yo por eso no la como, a la verdad. Una panada dejas. Nadie capturando, güey. Nadie capturando, güey. Hijos de la verdad. Ay, chinga tu pito, güey. Tú y tu abuela, güey. No. No afuera, güey. Ah, me hace morir increíble. No le da, no le da el Alejandro Movis, güey. Pues es que con... Desde su nombre sé que es tonto, güey. ¿Sabes? Alejandro... ¿Cómo se llama? Alejandro Movis. Jajaja. 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 No, güey. Alejandro Movis. Alejandro Movis. Pero ¿por qué se ríen, güey? Yo no entiendo el meme, güey. Roque de mex, roque de mex, roque de mex, roque de mex. Roque de mex, roque de mex, roque de mex, roque de mex, roque de mex. Corre, corre. Cacho, 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 cacho. Calmarte, güey. Qué, güey, güey, de verdad. Calma, güey. Calma, güey. Ay, de veras. Qué es que no, güey. ¿Me va a dar algo aquí, güey? Estoy... Me voy a quedar calvo, güey. Qué están mis huevos. Espérenme, dice. Está bien. Ya terminé esta partida. Te esperamos. O sea que el banca... Güey, güey. Yo en mix le tumbé ahí a... Acá, ahorita de tú. Cacho, dime, por favor, que no lo mataste. No, cacho. ¿Dónde te sentaste? No sé, güey. Pues es que el juego no quiere que yo mate gente, güey. Nunca sé. Yo no le fallo, güey. No mames, güey. Yo no fallo a tiros, güey. Pues yo creo que sí, de la neta, güey. Pero pues no te quiero ofender. ¡Chenga tu madre! Tú y tu rocket, güey. ¡Chenga tu madre! ¡Chenga tu madre! ¡Chenga tu madre! Ay, güey. Ah, como chilla la perra. Güey, neta que capturen B sí o sí, güey. Ya le capturaron a ella, güey. Nada, es que me metieron de todos lados, güey. No sé. No, ya, ya, ya. Ya, güey. Todos muertos, menos yo. Aquí sentada. Muy bien. Ya me pusieron en cuatro, carnal. Ya. Ok. ¿Listo? ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? Ya. Ya, güey. Ya. Me mató Kat, güey. ¿Sabes lo humillante que es eso, güey? No. ¿Por qué? Güey, en B porque... Es que tienen que capturar al principio, güey. La mitad y luego la otra, güey. Ah, güey. Entiendo tu estrategia. No, pues ya. ¿Cómo? Se mueran bien lento, güey. Se mueran peñas ahí, güey. A ver. Güey, está shot en sobrescuado, güey. Nadie lo mata, güey. No, pues no sé ni por dónde. Ya me llegaron 10 en mi X, güey. El Alejandro Motti, güey. Pinche nombre baboso, güey. A ver, ya. Me voy a poner en serio, güey. Venga, venga. Venga, venga, capturándose. 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 Esteban. ¿Qué pedo hacen? ¿A poco? ¿Le damos al Fall Guys o qué? Arre. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sí, porque ni... Sí, Bruno, no quise invitar, güey. Si te invité, güey, pues estás jugando play, güey. Ves de esperarte. Vete al carajo. No, güey. Si juegelo, me voy a enojar, güey. No. Este, checa tu correo. Estaban a ver si te llegó la invitación del Overwatch 2. No. No, güey, no me llegó, güey. Avientate, 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 güey. ¿Te van? Adiós estoy short, güey. Ajá. Mira, güey, puta madre. No, güey, no me llegó, güey. ¿Por qué? Porque hoy empezó, güey. Checa algo en no deseado, güey. Es que no es cierto, güey. Ah, no, claro, claro. Pinche arma, güey. Cambí de arma, güey. Nunca disparó hasta después de esos cinco segundos, güey. Ven a ver, pues, ¿qué? Es de blitz. Es un correo de blitz, güey. Mira, la neta, güey. A mí no... No, güey. Salí en la... Yo me he llegado, güey. Salí en la mira de un pendejo, güey. Me ha matado, güey. Me ha matado, güey. Neta, salí y morí. ¿Pero va a llegar a todos? Ajá. O sea, sí, es seguro que va a llegar a todos. Pero va a ser gradualmente, ¿me entiendes? Ok. Vamos a... Como cuando hicieron la... La preliminar esta de Halo, güey, que yo dije que no me llegó, güey. De rato que chequeé los no deseados. Ahí estaba, güey. Checo de hace meses. Sí me invitaron, básicamente. Y no la habías visto. No, güey. Duró meses ahí. Esa chico llegó, güey. No, creo que yo sí me emocioné con la beta de Halo, qué pedo. Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey. Eh, güey. ¿Ese, güey? ¿Llega la verga? ¿Hubo diferencia? No. Ok. Estoy sola contra los cuatro, güey. Sola. ¿Qué tal? Pinche... Pinche... Pinche Alpha Insider, güey. Está igual que ahorita, güey. Es gracioso. Ya sé, güey. No te creas, ¿sabes qué, güey? La pinche Alpha se veía mejor, güey. Mierda. Oye, se acabó. Y allí. Ya, mamá, güey. Tenía mejores sombras, güey. ¿Sombras? ¿Sombras? Sí, neta. Las sombras, ahorita, parecen... Parecen las del... Parecen las del... Un pinche círculo que te rodea la verde. Así que no vamos ni siquiera a poder entrar, güey. Ya, se acabó. Ya. Ya, ya. Ni se mueva. Qué equipo pendejo, güey. Yo estoy viendo qué, eh. Sí. Mi zona muerta está un poco XD. Yo me hablo como güey, dice. Ah, güey, ¿no? Sí. Ah, bueno. Sí. Pero es él, ¿no? Hay una madrecilla, Sénix, para coser huevos. Que tiene forma de huevo y es como de... Como de resina. Y cuando la calientas, se abre como que un circulito detrás de esa madre. Qué, güey, qué, güey. No hay en qué gasto dinero. Y al final, con eso sabes, este... No, yo no lo tengo. Pero con eso sabes que... En qué estado están los huevos. Están muy crudos o... Muy hecho ya y... Está chido. Yo no lo tengo, ya no. Yo no gusta esa madre, pero... ¿De alente? ¿De alente? No, dice que otra. Oh, ya llegó así. ¿Qué? Sí, dice que otra. Ay, cacho, cacho. 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 Nata, no me hagas gritear, güey. No me hagas gritear, güey. Va. Va. ¿Qué, pendejo? Pues no sé, güey. Me haces enojar, güey. No, güey. No, pues ya santa, güey. El pinche pain, güey. Y el pain, el pain, güey. Si neta me tiene un huevo. Ya. Es solo un juego. Me voy a relajar. Me voy a divertir. Va. Va. Ganamos, ganemos, perdamos. No importa, güey. El chiste es divertirse. Les dije, bienvenidos a la diversión, ¿no? Venga. Sí, o sea. Sí, pues se dejan nadando en agua. ¿Cómo? Pero aparte de tus huevos, echas los míos, no. Ay. Aparte de tus huevos, echas ese cosito que te digo. Lo echas ahí a hervir también. Y es como que lo que te indica el estado de los huevos que echaste. Déjalo, busco un marcado. Digo, a ver si lo ganan para decirte que lo busques. ¿Tiene que estar la feria? Cual feria ni tengo, güey. Ay. No, no. No lo encuentro. No sé si lo venden aquí en... Man, una cosa madera. No sé cómo se llama, cómo se llama? Y también otro chido que como que los agita, sin tener que romperlos, hasta que se cuándo que bates los huevos adentro y luego ya los eches a coser así y salen todos mezclados en las de yo mezclados por su parado ¿cómo? ¿quién me mató? pareció que me mataste tú wey ¿sabes? no mames, hombre, lo cranky pobre es por ahora, no tengo el peso que me falta para el impas, chingues o mal wey, te voy a decir algo y espero que no te me aguites pero ya vamos a perder, tenemos un vato que está viendo las armas ok literalmente está empezando a disparar y ve como disparan wey que son fusiles o fusiles, no sé ok, eso es bastante aguitador ¿cómo es ching? literal crucé para otro lado y estoy muerto ya ¿qué está haciendo Esteban? estoy esperando wey ¿qué está esperando? no sé, aquí fue el guys yo estoy wey ah, ah, me saco el juego genial ah, bueno goti 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 es el pendejo goti un hook que salió hace 2 años jijiiji ¿qué es eso de goti wey? y que lleva un failure wey Me creías, me creías, me creías que overwatch fue, fue juego del año wey ¿Qué pasó? Overwatch fue goti wey Sigo en el 16 Es cual más fue goti wey, el Fortnite wey En el 17? No wey, fue el pinche Nunca fue goti? Fue el pinche, ¿Cómo se llama? El pinche de... No, fue el game wey En el 2017 Fue el record de wey, simon Así es Por favor El pinche God of War El 18 fue goti wey ¿Qué hablamos? Otro juego de Nintendo con gráficos del 2000 Ajá, básicamente ¿Cuál tiene gráficos del 2000? Todos de Nintendo Mario, 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 Mario Fue rock el mix, rock el mix Sí Sí No mientes ¿Por qué estás encuerado este boy? Es que ya me quite Desvinculante Kill Tracity Vamos Juan, que gracias brother Voy a, voy a Si nos dejé el play Si, porque tengo un roto Vete, vete, vete Vamo Oye, pero te acabas de chingar tu cuenta de Fortnite también Ay, 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 una puta No, esa es la que doy yo ¿La de Fortnite? Sí, bueno, yo no juego a esa madre ¿Eres el motherfucker? ¿Eres el motherfucker? No, es que me paguen, wey Me compro skins de Fall Guys No, 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 no No, no, no Eres el motherfucker, wey ¿Pero qué hiciste eso, wey? Uy, te dije que después de B te vinieras a A, wey, hubieras llegado contra B Ni conmigo, wey Es que nada, wey, eres el motherfucker O sea, voy a volver a jugar, wey Pero, pues, cero, wey Ah, está bien Aquí tengo dos, aquí tengo dos Te avanzaron, ¿no, wey? Es que ella juega más Fall Guys de lo que yo juego Fortnite, wey Pues literal creo que es lo único que juega, ¿no? Fuck Fuck Creo que si no sé, la verdad No sé, la verdad Porque yo coge lo que hice online, wey Mierda Mierda Pues sí, siempre que entraba le aparecía mi user, wey Pero me ha sanecido, te rato Es cómodo, ¿no? Nuestros compas Ah, fuck no Yo llego a cualquier lugar Agua de streamer, dice Es coquita, es coquita Como mon... Ah, ese pendejo, wey Corren, corre, 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 corre Ah, no, 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 ya perdimos ese, pero... Sí ¿Cómo el fin? Deja, me voy de aquí para llegar A más base, si llegan, nos matan Van por B Este modo no nos gusta Deja ver a cual van a capturar ellos, wey Y... y se las quito, wey Ahora que trae Twitch y control, wey Allá, allá, allá Me tumbaron a la verga Me tumbaron a la verga, dice Están en B Están en B Debería ir a B Me da risa que cuando salta así Te hace la X, wey Agarra impulso, wey, en el aire, sabes? Sí, wey Vamos a... Logicante, wey Logicante? Ah, pinche vato, pinche vato me está agarrando, wey Ay, ay, papá El Potip El Potip El Potip Este es un pequeño Potip, por así decirlo ¿Qué pedo? Un pequeño Potip, por así decirlo Ah... Y este Potip Ah, la verga, el Potip, wey Un vato de mi Whats me odia porque le gustaba Y yo ni sabía y me tira indirectas Me di cuenta de que era yo porque me hablaba medio mamón Cuando no era así, ¿qué procede? Chinga, confesiones de Reddit A ver, ¿qué le podemos decir a mi estimada, wey? Si, 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 si Wey, en las confusiones de Reddit, todos tienen como 50 años, wey, o 60 por ahí Ah, qué rollo, wey Llevo ahora 30 años de casados Ah, wey, este Es mi vieja día de hoy, pinche es mi historia, o sea, wey Sí, wey Este... No sé, es ahí más Pero no entendí, a ver Desarrollame la historia Ya llegué, Esteban O sea, ¿por qué te odio? Esteban, ¿qué es que se lo odio? ¿Qué? ¿Qué puedes, Esteban? Eres la polla con tu polla Eso, eso, eso Ah, cuando te hablaban, cuando él no era mamón y te hablaban ¡No! ¡No! O sea, ¿te odio por eso? O sea, ¿te odio por eso? O sea, ¿te odio por eso? No, ya llegué, wey No, sí, chisme, chisme, chisme 20 segundos No es por presionarte, ¿verdad? Pero... Que te follen Oye, wey, ¿a quién están parreando ahorita? Que no se... Es que haber perdido las skins, wey, se me quitó la habilidad, wey ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye! No sé si se va a poner ya Haynex A ver, Haynex Es que dice que lo decepcioné y que soy la peor persona Dice Ah, esto empezó por un estado que puso que me gustaba uno de mi sala Dice Confesiones de Reddit Ah, no mames Pues no mames ¿Qué es lo peor que te ha hecho un contacto de WhatsApp? Oye, oye, oye Digo, tampoco es como que ese gato tenga derecho a enojarse porque literalmente si le gustaba, si nunca dijo nada y ni cosa habla ni nada, pues no mames No es como que... Puede esperar algo así Puede esperar algo así No, ni nada, ni nada No, ni nada, ni nada No, ni nada Yo le digo que le digas, no le digas mamá de Mary Jane, le dicen su madre A quién hay que... A quién hay que partirle su madre ¿Qué es esto, mamá? ¿Qué es esto? Mmm... ¡Oye! ¡Ah! ¿Qué es esto, wey? Tenemos que ponerlos cuando toque la fruta, ¿no? Mira Sí, pero tienes que aprendértelo, wey En las pantallitas va a salir cuál se va a quedar No sé si me explico Ey, ey Ya vieron toda la sandía y la naranja Ya le empezaste y la sandía y ni me alcanzó a decir nada, wey Yo no... ¡Saldía, sandía! Aquí está, aquí está No, aquí conmigo, aquí conmigo, aquí conmigo, wey Salta, salta, salta ¡Oh, mamfuck! ¡Oh, mamfuck! ¡Oh, mamfuck! ¡Oh, mamfuck! Ah, no, pues no mames, no sé Ok, naranja, plátano Ya vi el plátano, wey, agarro Ya cambió, ya cambió, ya cambió Plátano, naranja O sea no, mamfuck! Además, si estás tranquila, en la naranja y sandía, wey La sandía estás hasta la esquina atrás, wey O la gostie, la gostie ¡Manzana! ¡Aquí, aquí! Aquí, aquí, aquí. No, me cumbó, güey. Ya volé, madre. Aquí este, güey. A la verga. Me paré donde era pero me caí, güey. Ya volé, madre. Y este güey está hackeando. ¡No! ¿Qué pasó, güey? Ya, fuga. No, güey, fuga, güey. No me cago el pugotip. ¿Quién es ese, güey? ¿Quién dice así, güey? Deja, deja. Deja caerme de control, güey. Vamos a la lobby, güey. Soy el... Soy mi cargol goblin, güey. En su casa lo conocen, yo creo, ah. Un pinche mongolito, güey. Del centro, un loco del centro. Y que anda con Belinda. Oh, el que dice el pugotip es el surgical goblin, güey. ¿Es de Clash? Creo que fue campeón mundial. Pero eso es holandés. Es holandés, güey. Por eso dice pugotip. Pero bueno, salgan al español. Pero bien acá, ¿sabes? Bien acá. Bien, bien. ¿Y nadie? Sí. Sí. Rosar anda apenas dejando el like. No, hombre. Y la encuesta, bro. No, es que no la he pensado. Ya se me olvidó ponerla. Ahí te la pongo. Ya te dije, güey. ¿Cómo te identificas? MF o MFS. Así, güey. No, es que el Brandon no es de... ¿Qué prefieres? Tacos de caca o chicharrón de mierda. Algo así, güey. Chicharrón de mierda. Chicharrón de mierda. Así son las encuestas del Brandon, güey. Sí, güey. ¿Qué? Hostia. Adelante. 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 ¿Pero se le voy a ponerle que... ¿Copy Rain? Sí, sí, sí. No, 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 ya puse la estupe de victorio Es que, este mapa no lo he, no me acuerdo güey Es donde trollean las puertas güey Ah, ah Güey, la cantidad de gente aquí hay güey Es demasiado shitpost Si güey Goblin Surgical Pogtif Surgical Güey Pendejito, vive, vive Oigo, oigo, oigo Saquen el forney, pinches motherfuckers No ¿Terraria? No Mmm, que la chingada Que la chingada dice Ya llegué güey, ya llegué Yo no güey, me estas trolleando los puertas Ya llegaste güey O si pero muy tarde Güey, hay gente que van al principio güey No manches Este güey se llama Danna Buah güey, hay demasiada gente Viéndome a mi nada más Menos un suscriptor güey Este se llama Michi Alex güey Ecote güey güey, que pedo con ese pinche nombre pendejo Todo se da, ves Todo se da Todo se da Otra vez me toqué un güey que se llamaba ¿Por qué le hice risa a mi cabrón móvil güey? Ecatepec Ecatepec 322 güey Ahí, ahí asaltan güey Ahí matan Me, me, me cajeron Pero, pero nombre en suario güey Ecatepec 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 Me la pelas 38 Ecatepec 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 ¿Qué fue, güey? ¿El ran o qué? El Iván, güey, creo que fue el Iván. Ah, pero hacerme la pelas. Ay, qué bueno, güey. O también dijo Kink, o también el... No, güey, cómo se cayó. Mata el león, mata el león. Ay, yo no puedo esperar. Ay, güey, ese otro ya no lo dejé en nada, güey. Sí, 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 casi te lo funes. Me van preparando mis huevos. Ok. Cáele, cáele. Tú eres el de la pelas. Esteban, un motherfucker te quiso agarrar, ¿eh? El verde, güey, aquí está. ¿Me quiere agarrar todavía? El de verde... Se le fue una coma. ¡Victoria! Aunque aguante, gama, vamos a perder. ¿Qué gama, hoy es martes de chupar cesáreas, o qué? Ah, sí, güey. Está bien, güey, vamos a aguantar. Te me hicieron reír, güey, me cae ya la veía. Qué chingados. Qué grande. No, pues ya sabes. ¿Qué, güey? Martes de chupar cesáreas. ¿Sí, no? ¿Hola? Sí. ¿Veis, Martes de chupar cesáreas o qué gama? ¡Chinga, chinga! Y es muy random, güey. Es que... Es que me imagino... A un güey llegando con un pinche bato ahí. ¡Ay, güey, tú no se elve la pelas! Así chocándola, güey. No, nada más preguntándole. Así chocándola. ¿Qué onda, güey, tú no se elve la pelas? No le dices, pendejo. ¡Ay, güey! ¡Oh, que la verga! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué es! ¡No, mamá! ¿Para dónde? ¿Qué rollo, pa? Parece el me la pelas. Así es. ¿Pero es el me? ¿Pero es el me? ¿Pero es el me? Me la pelas 67, güey. Última porque amo a dormir. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí? ¡No, mamá! Me la pelas 38, macho. ¿Dónde es ese KTP? No, mamá. No te voy a poner a hacer un Xbox así, güey. ¿Es ilegal? ¿No es en Tepito donde matan? Bueno, aparte. Sí, también. No, allá saltan. Ah, ok. En Tepito te compras algo y a la vuelta ya llega un motor que te lo venden a quitar, saltártelo. Sí, güey. Sí, güey. Ay, güey. Ah, güey. De madre, gente, ¿le me ayuda? Sí, ya. Estoy encima de un vato, güey. Tú picale a la agua y salgas encima de ellos. Ah, eso no lo sabía. Más que hay una pinche bolota de nieve, güey. No deja pasar la hija de su puta madre. El hijo de su puta madre. ¿Qué onda con esta hitbox, güey? Está bien rara. ¡No mames! Me pegó el guante, güey. Ya me había quitado. ¿Qué es esto, Halo Infinite? Ok. Ah, el 22 de mierda, güey. No mames, chicharrón de mierda, güey. No, güey. Te mamaste, güey. Qué pedo. Sí, sí, es cierto, eh. Al verano le gusta el chicharrón de mierda. Ya llegué, güey. Ahí llegaste. No mames. Chicharrón de mierda, güey. Me la pelas 38. Qué verga. No me da, ¿verdad? Oh, qué pedo, ¿cómo? ¿Barbacoa de chango? No. Eso, eso, güey. Pogotip. Por así decirlo, güey. Pichas, que van. Se suelen bien seguir mi tarjeta, güey. Eh, tú, Pichisteban. Ya que no tienes skin. Tú tienes Amazon, ¿no? Prime. Ajá. Ajá. O sea, una diferente. De hecho, sí, es lo que hice, güey. Le puse otra. Ah, quitaste la restricción. Porque hay una restricción. Ajá. ¿Qué trae de restricción, güey? ¿Ya hiciste ese pedo? Ah, ok. Tú muy bien. Le puse otra. Le puse otra. Ah, este... Aquí. Hasta ahí está Dumbo en este juego. Es que una vez me prestaron un Play 4 y jugué a Fornet ahí por unos dos semanas. Y ya, Pichiste, me olvidé esa cuenta, güey. Y ahí estaba, Pichiste, cuenta. ¿Te estás Pito69? Ese era el lumbar. Se hizo fanla, güey, ese pinche nombre. Yo no lo hice nunca, güey. Y pues ya, güey. Y ahorita ya me llame. De hecho, tiene un poquito que acabo de quitar esa restricción y ya me puse otra cuenta de Play. A mí el nombre que me opción como que cagada es el del mataviejitas o eso. ¿Qué, güey? Chesu. Ah, me lo tocó en Warzone, güey. No, está chido, güey. Está chidín, pero... Vale, pues, me topas a gente. Ya, Meri, te topas el rechipurista insano, güey. Me he topado acullador de perros. Ay, güey. ¿Aquí por dónde es que gama? ¿Por el medio? La derecha. Ah, sí, es cierto. Uy, motherfucker. ¿Aquí qué? Mete al verde. Ah, pues, da igual, ¿eh? Pero... Tu caca, ¿ves uno de esos tú o lo metete? Lo malo es que como todos se avientan, güey. A estos balancines. Y cuando... Si tú llegas al último, ya están bien. Bien abajo, ¿sabes? Sí. Y te vas directito a la verga. A la verga, el protip. ¿Y aquí qué, güey? ¿Aquí qué? ¿Dónde, güey? Ah, ya vi. Ah, ya vi. Ah, ya vi. Ya vi, ya vi. No entiendo este... ¿Ya llegué? Ya llegué. Yo todavía no llego, güey. Ahí te voy. Aguas con él, que se mueven. Ah, bueno. Qué bien. Ok. Este nunca lo había jugado, güey. Sí, güey. Para que reclames la skin de Amazon y... Pues no andes así en cuaradillo, güey. Entonces, de una vez lo vas a vincular, güey. Sí, güey. Pero te tienes que meter a la página de Twitch y ya lo reclamas. ¿Cuál guy? ¿Qué? De hecho, está chido. ¿A la página de cuál? Twitch. Y te vas ahí en loot. Loot de Prime. Ah, vinculo la de Twitch con la de Epic. ¿Binc? Ajá. Ok. Pero con la nueva, con la otra, ¿no? Porque si no vas a gastar esto, güey. ¿Sí me entiendes, güey? Sí, de hecho... Se lo vas a meter a la otra cuenta, güey. Sí, déjalo bien. Y vas a seguir encuadrado. Y XD. Ojalá diga la cuenta. De hecho, quiero calar los 30 días, güey. Para ver si me lo dan. 30 días, ¿de qué? Ah, de Amazon. Ajá. Bueno, esa mierda es lo mismo, incluye todo. Mira, de hecho, ese skin... Ah, no, no alcancé a decirte cuál es. Ah, no, el peor que me acuerdo. No tengo vinculada la de Twitch con Amazon, güey. Entonces, no me va a dar nada. Déjame meter a Twitch para vincularla con Amazon. Pero puedes vincularla, sí. Ajá, déjame meter a Twitch. De hecho, te dan cosas también para... Para Warzone, güey. Te dan pichas skins, güey. Para qué más. Te pagan un chingo de juegos, güey. Creo que está para el killing floor, güey. No andando. Ah, no, mira. Creo que la vinculé porque me metí a cuenta y me sale... Cerra Ramos Unprime, entonces ya está vinculada, güey, en la de Twitch. Ándale. ¿Estás moviendo más, Faker? Ahí, ya te vinculé. Entonces deja vinculo la de Epic con Twitch. ¡Ah, qué verga! ¡Ah, qué verga! Espera, ¿qué mierda? Por andar bailando, güey. Espera, ¿qué mierda? ¿Qué? ¿Dónde mierda? Yo quiero al Sonic, güey. Me callaba, güey. No, Esteban. Ahora sí mamamos, güey. Mamamos. A veces toca este modo, pero nada más de una bola de nieve, güey. Es que porque... Es ronda ya avanzada. Bueno. Sí, bueno. No está de nada. No, usted, güey. No llega. No, usted, güey. ¿Qué te dijo, güey? ¿Dónde estás, güey? ¿Te caíste? Ya, güey. Ya, caí. Ya, caí. Nada más tiene, si bien, hazlo todos los golpes, güey. Es un pendejo. ¿Dónde vamos, güey? No, no. No, pero no sacó, güey. Qué mamada, güey. Sí, pero ya, esa madre no, güey. Ya, esa... Güey, quiere... Yo quiero esa skin, güey. La mombi. Mira, ese güey... ¿Ves skin? No. ¿Cómo se conseguirá ese pinche Sonic? ¿Van a meter la skin del Master Q? A ver, güey, ya me lo me voy, no, mangué. ¿Meteron? Sí, el Master Chief. Ya metieron a la de Doom's Legends. No sé, de hecho, no se puede la metieron, supongo que ya tiene rato. ¿Aquí en Fall Guys? Sí, sí. Pues la de TF apenas va a salir, güey. Listo, que me voy a conectar la cuenta de Amazon con el Twitch. Entonces, ahora conecto la de Twitch con la de Epic. Ajá, y luego te vas, ya después de esto, güey, te vas a loot de Prime. Ahí sí, ya me voy a... En Twitch, en Twitch. Ajá, en Twitch. Hay una... Hay una sección arriba, la verdad. ¿Qué dices? Deja, deja primero, antes de empezar la partida, güey, déjalo con el actor, ¿ves? Conexiones... Conexiones con Twitch. Sí, güey. Te espero, no hay pedo, porque pues me da ansiedad, vete así, vertí así en juradillo, güey. Ahorita hay una ansiedad, güey. Aparte, siento que juegas mejor con skin, güey. Ya sé, güey. Ahí está, güey, conectada. Dale. Y luego me voy ya a la app de... Cinex. De Twitch. ¡Uy! Ojo, pero que se la... Me han salido... Bastante seguido. Tres cofres de comodines, güey. En el... De comodines reales, ¿se llama? En el Clash. Ya llevo... Entonces, o sea, que... Ya son signos de campeones, ¿no? De cuatro campeones. O sea, los cuatro, una gracia de los cuatro, güey. A ver, pero déjame meterle... En... En días, güey. Es impresionante, güey. Cuando tengas al 14 el caballero dorado. ¿Ya ya salió? Cuando... Que eran cinco días, güey. Con el nivel de los de nivel 5 lo vas a subir al 14, güey. Ah, huevo. Como subió más días, tengo bastante oro. Ah... Twitch. Era como mil gemas, güey. En la app, no, güey. Creo que se tienes que meter al navegador. Ok, perfecto. Porque en la app está muy... Deja de meterle el navegador. No, ahí pues no sale. Dale pues, típica, Ricardo. Dale pues, típica. Te ponemos. Te ponemos. Lo que sea, pero la amigas no, güey. Asegúrate que sea la misma cuenta, eh. Lo que sea, igual ni jugado. Igual ni jugado. Este... Cuando estés en... Ahí, güey. ¿Cómo fue, Esteban? En nivel 2. Uy. Eh, pues que cuando lo busco me manda... Ah, ya la vi. Manda la app. Si, pero ya... Si no dale sitio de escritorio, güey. De preferencia dale sitio. ¿Sí sabes cómo, no? Se van. Te muestra así como... Fuera PC, güey. Uy. Y se cagó. Esteban, chicharrón de mierda. Alguien se descoció ahí. Mándala, güey. Hasta acá, güey. Le puse la... No, esteban sí. Si puse el chicharrón de mierda. Estuvo cagado. Ya. Llegame. ¿Ah, no puse chicharrón de mierda? ¿Ya sí tienes escritorio? Ya. Chicharrón de cagado. Ya, ahora sí, inicia sesión, güey. Es que atrás vi un ticto del papá del Tomaxi que me da risa, güey. Este... Me sale abren la aplicación, luego políticas, pero no me sale iniciar sesión. ¿Y te sale un cuadrito de guato o algo? No, güey. Un círculo. ¿Has de cuenta el control? ¿Y no te sale una coronita? La coronita. Es que no está en la cuenta abierta, güey. Que no tiene agua en fría, ¿va? Ah, ábrela, güey. Busca por ahí, debe decir iniciar sesión. Un chenmequis, no sé cómo no se murió ese cabazo de escroto, güey. Justo lo vi. Justo lo vi. El fadozáguan no se mueve. ¿Ya está bueno o no? ¿Cómo no? No. No lo hayas, güey. Pues no me deja iniciar sesión en la página, güey. ¿Por qué? No me da ningún icono. No, no me sale nada, güey. ¿Y si intenta comentar algún chat y a ver que te diga iniciar sesión? De hecho, a ver, espérame. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ahora en la bola, ahora en la bola. Eso. No. ¿Y dónde está? Sí. Ahora está por acá. Yo me... Yo me... No, mames, no, 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 en pausa. No, yo me fui otra vez. No, mames. Y yo por atrás. Vete, vete. ¡Vete! 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 Como directamente me manda a abrir app. Es que es neta, güey. A ver, a ver. A ver, mándame scream. Me cago en Dios. Ya tienen el martillo, güey. Ya están todos ahí. De veras que este juego está en contra mí, güey. O sea, no tiene explicación lo que me pasa cuando juego Halo Infinite, güey. Te lo prometo, güey. No tiene ningún tipo de sentido, güey. Mira, güey, yo por ejemplo, ahí, ahí, ahí. Mira, le di la misma distancia que me mató el, güey. Yo le di, va a tu hijo. Espérate, güey. No sé, güey. O sea, no. Se supone que el martillo de este juego tiene más daño, güey. Por eso es más lento, güey. ¿Ya viste? Sí, sí, sí. Pero, pues no sé, güey. No tiene sentido cómo funciona. Venga, venga. ¿Qué le pusiste? Ya se va a pelar con su tiempo. Ah, mira, es que conmigo, conmigo se abre. ¿Cómo se abre? Ve chingo, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se te abre? Ya me meto la página, güey. ¿Listo, ida? Pero me sale M, güey. Se pone M, M, y chingada, chingada. No, no estás un sitio de escritorio, güey. Venga, gente, estupé, estupé. No, déjalo, pongo ya. Vamos con el del martillo. Ups. Puta, no son buenos. ¿Sí pudiste? Y ya, ahora sí, te salí en interfección, güey. Cabrón, no mames, que no se moría. ¿Me está ayuda? ¿Me está en siguiendo? No. No se les va el escudo, güey. Yo, de veras, que no fallo ni una bala, güey. Cúbrame, cúbrame. No, no. Y ellos con un señor de flasalto no van a fallar. Ahora sí, ya más, ya, ya, ya. Ahora sí, este va. Y le doy en la coronita. Correcto, su percho. Y ahí busca Fall Guys. Página de botín de Play Gaming aquí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. No, soy un pendejo, güey. Qué güey. No estaba puesta la cuenta de Amazon en la de Twitch. En el navegador. Ya la voy a la puse. Ok. A la verdad, si no me tengo huevo. Sale un vato ahí volando de la nada. Ahí está, irá, Fall Guys, paquete caídas deslumbrantes. Caídas frijoles. Frijoles. Frijuelitos. Por la espalda, como no, no tengo a nadie vigilando mi espalda. Me morí un tonto, güey. Ella buscó en todo esto que me sale, busco Fall Guys, ¿verdad? Sí. No, no, no. Nos empatamos y neta nos p***a madre, güey. Ahí sale, güey. A los cuatro, güey. Corón, 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 corón. Está abajo de Red Dead Online. ¿What? Oye, se puntúa como muy rápido, ¿no? Güey. ¿Cómo? ¿Cómo? La loya se quedó. ¿Cuántos puntos son para ganar? Faltaban... Güey, estaba en el 80, güey. ¿Se acabó? Sí, por eso. ¿Ya lo viste? Sí, pero me sale que en el juego... Espérate, que en el juego... Póngale la de Amazon, güey. Ah, sí, aquí no le he dado en conexiones. Opciones... ¿Trolencio? ¿Trolencio? No me acuerdo, güey. Pero, pues, sí, güey. Tú, ya... No me lo sé. Aquí está. Vincular cuenta de Amazon, güey. Aquí es. Ahora sí, vincular cuenta de... Vincular cuenta de Falcay, güey. Agarre, agarre. Y es Amazon.com, agarre. ¿Ya lo escondas con Epic? ¿Un segundo? Después de que me había escondido, me mató con Headshot, güey. O sea... No sé, güey. De veras, estoy impresionado, güey. Por más lag que tengas en un juego, güey. Esas cosas no pasan, güey. Ok, pongo el código. En mi X traen camo. Ahí está. Ahí está a tu izquierda, güey. Vaya, llegó otro justamente, ¿no? Qué casualidad. Un güey con martillo que no le sabe. ¿Cómo, güey? En el código dice XD. ¿Neta? Sí, güey. Ya canjeado. ¿Dónde dice que lo canjees en la Epic? Ya, güey. No es cierto, güey. No es cierto, no es cierto. Este juego es un... Reinice el juego, güey. ¿Cómo lo canjeaste? ¿Desde el juego, güey, lo canje? No se mueren. De veras que no entiendo, güey. Eso sí, güey. Yo soy el único pendejo en la partida que usa la pistola. O sea, nadie, nadie nunca se usa la pistola, güey. Todo eso es el asalto, güey. La siga, güey. Bueno, la salió. Ese es el problema, güey. Ok. Ah, sí, tengo que... No, me aparece, güey. Voy a decir algo. No es cierto, con ese pendejo del martillo, güey. El del martillo trae la bola. Creo yo. Con su perra bomba, madre. Me voy a acercar porque ya sé que va a morir. Pues es el de la bola. ¿Qué es, Teban? ¿Star Yuki? ¿Star Yuki? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Tengo dos. ¿Cómo que qué es eso, güey? Me cago en Dios. Maté a dos y están tres muertos, tres muertos. Agárrala. Ni pa' qué me alejaba. Esas granadas que llegan hacia lo pendejo. Siempre, siempre se van a mis patas, güey. Te van a llevar por el otro lado, sendix. Por ahí. Porque estos güey no se mueren de lejos. ¿Cómo? No es cierto. Es que no es cierto. Es ese pinche juego, güey. Güey, me dan un golpe y lo muero, güey. Sí, ya, te lo juro, güey. Venga, ma, ¿por qué no me aparece, güey? ¿Cómo, güey? ¿Y a medio camino? ¿Lo canseaste? Sí. ¿Por qué, güey? Lo marca. Es a 80. Ah, es que es a 80. Creo que lo más bien con la cuenta de Amazon, güey. Creo que no le di a reclamar, es un pendejo, güey. Es a 80, güey. ¿Son dos runas para eso? ¿Reclamación? Sí, básica. Deja, bro, el Twitch. Pero es que ¿por qué, güey? Antes era 100. No sé. O sea, me están hackeando, güey. Me están hackeando, güey. Definitivamente mi consola necesita un reinicio de esos de fábrica, güey. No sé, güey, de veras. Mate, se voy a traer a la abuela, güey. ¿Qué haces, güey? Lo resultado que eran dos, güey. Ya se acabó. Como sinuso, si la chica lo tiene puesto. Ya se acabó. Bien, bien, bien. No voy a comprar, porque ya te uso. Mátalo, compa. El Fadozahaw, el Fadozahaw. Esa voz de mierda. Me estaba siguiendo uno solo, güey. Sinex, buena. Me maté. No, un chabón. No, ya llegó. Agárralo, güey. ¿Qué? ¿Ya, güey? No, ya en ese juego. Sí, güey, nadie te ayudó, güey. No, no se lo hayas puesto en otra cuenta, güey. No, sí, es esta, güey. No, no lo violé. ¿Y cómo se llama tu nueva cuenta de Epic Games? De Cursed X. Ah, bueno. Creo que sí. ¿Seguro? No me sale. Según esto, güey. Pues sí, sí, me llamo igual que esto, güey. Ah, no, ya ves Watcher, güey. Perdón, creo. Según esto, según esto no tienes cuenta, güey. Güey. No existes. Ah, no me aparece, güey. Eh, neta, güey. Según esto no tienes cuenta, güey. ¿Se da por eso, güey? Sí. Fíjate, tú cuando Fargay sin cuenta de Epic, cuenta de Epic, te da. Eh, cuando es así, güey, es que tienes una cuenta de Epic sin nombre. Puede ser. Este, y ya hiciste otra cuenta de Epic diferente. Sí, completamente diferente, güey. Y ya la vinculaste a tu nuevo. Ah, ándale, ya me apareció, Gama. Ah, instale, aquí está. ¿Ya? Ah, güey, güey. Estás troleando, güey. No me sale el símbolo de nuevo, güey. ¿Cómo ves? Dale, pues. Dale, rápido, dale, rápido. Estaba troleando, güey, los de Fall Guys. Eh, está chida, pichito. Captura la bandera. Sine next. No, no. Ya me abriendo, ya me abriendo. Ah, ya. G-Man, en vez de He-Man. Buena skin. Ah, iba a tomar agua. Ahora sí, ya nomás que desbloqueé más colores porque no me gustan los... Y en el botín, en el botín de Prime, pongo un lote, güey, para grabar. O sea, a ver, a ver. Oye, 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 oye. Ah, pero, güey, tengo que vincular a la Activision, güey. Ay, no, qué hueva, ¿no? Porque es meter la Activision y luego meterme en las conexiones y vincular... Twitch. Voy a morir para agarrar a la Skewber, estoy flipando, güey. Es vincular a Twitch, sí, es cierto, güey. Qué hueva, la de Activision no me la sé, güey. Cero, güey, ni siquiera sé cuál es el correo. ActiShit. Bueno, el correo lo busco, pues, en el mismo perfil, güey. Cuando me meto a WhatsApp, saco el correo y la contraseña, pues, la restablezco, güey. ¿Qué pasó? Igual, igual, sí, güey, lo puedo hacer. Unshalmyxbrga. No, mami, ya le he... Cuidate, si quiero que... Un lote de Prime, que ni siquiera son trazadoras. Ya sea. Pues, güey. Venga, 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 confío en ustedes. ¿Otra vez este mapa? Ah, no. Ah, sí, es el mismo. Sí, sí, es el mismo. Te ven, llámenos, güey, llámenos. Según me dieron un lote, Esteban, por preordenar World Warfare 2, güey, lo cancelé. Uy, ¿y ya te lo dieron, eh? Ya. Güey, soy un cirquero, güey, tengo un látigo. Sí, güey. O soy un castigador. Eres un maestro de circo. Soy un macho castigador. No, no está, güey. ¿Qué estamos diciendo? Pues, ve, güey. Hay mucha peña, güey. No solo. No, de infiltrada. Duro, mis compas. ¿Se la pegué? Se la pegué. Doble muerte. No mames, eh. No mames, no mames, no mames. Graba eso, bro. Sí, sí, sí. Me mame, eh. Pero me mame durísimo, eh. Ahí. ¿Komochi? Mira, me adentro por atrás. ¿Qué es el chema? ¿Por qué? ¿Komochi? Díselo. ¿Komochi? Mira, 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 mira. ¿Komochi en mi X? Vato, no mames. Es que... Verga, güey. Me pasé de verga. Uy, yo no estoy de mi. Grabalo. Grabalo. Ya lo grabé, 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 ya lo grabé. No es cierto, güey. Le di varios tiros, güey. Y nada. Sí, güey. ¿Dónde? Me estaba disparando, güey. Literalmente no tuvo sentido, güey. No sé, el día de hoy, ¿cómo ando en Halo? No doy balas, güey. ¿Qué? Acabé con chico. ¿Qué pedo, típico? Güey, güey, güey. ¿Le vacié el cargador? No, es que te va, güey. ¿Le vacié el cargador de risco? Guay. Guay. Se va, está re chivo en llegar, güey. Ah, no, me lo estoy de todo. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Le pegué y le disparé la cabeza y no se murió, güey. Por eso, por eso le dio un coraje de pinche juego, pendejo, güey. Guay. ¿Qué pedo? Güey, ¿qué fue, güey? ¿Quién se asombró? En nuestra bandera hay tres, güey. Repita, por favor, güey, que no escucho bien. Güey. Güey. ¿Pero qué fue? No, mamá, no sé, lo que. Como un golpe, güey. ¿De vuelta? ¿De vuelta? ¿Qué pedo de puta madre? ¿Qué te dijo eso? Es un shot que nunca se muere, güey. ¿Qué te dio? ¿Dónde es el estómago, güey? Güey, es que nunca se muere. Tiene que muer, es el milapenas. Te llega por el nego, te llega por el nego. 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 Ay, también por el otro lado. Ah, ok. Es el favorito, güey. Como de caras. Se salió rancio, güey. ¿Que se yo? ¿Esto he ido acá? ¿Este la bandera? ¿Es así? ¿Qué es un relleno? ¿No le dio el X en la base? Jajajaja Jajajaja Oh quien la haya matado Jajajaja Andreal Barran gracias por ese like Como andas? La bandera la bandera la bandera la bandera La sandía No wey hasta atrás Aquí no Aquí no no Yo estoy siempre para el de velocidad wey Tienes que ir adelante O si no no vas a Cacho cacho la bandera de ellos Tengo el de camo wey esperate Tengo el martillo ahorita los chingo Espérate Ah nos puntuaron una Te estoy diciendo Me buggeo Ah Ya llegue wey Yo no Mira Esteban protip wey Tengo verras balas No hombre El Esteban Atras Tpik Vete wey no 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 hagas challenge Pendejo porque no te vas wey Bien Bien gracias Que rollo que rollo Wey 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 son una milla bien estúpida Ya no me siento Por lo tanto por defecto wey Ese wey no me siento Es que así Así andabas tu wey Con esos pinches que envíes Toddyfall No mames wey Toddyfall No Gman esto es bien pendejo wey Gman 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 El hijo de su puta madre Así es Y ese wey Y tal tote ya lo viste Por que? Por que? Abajo de mil Ese empate wey Ah que pedo gama viche cabezote wey Repito Estan tocados vayan 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 Estoy contra todo mundo aqui wey Mate a uno nada mas Mientras no toque el de las burbucas wey No 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 Otra vez Wey es que no le regreso Mátenlo mate El mismo mapa del juego Jajajaja Muera como veintomodo Este mitomodo Que no lo toque Ay vale madres wey Por que no ve a nadie yendo ahi wey Que rollo No, ya se ve el de No Esa pinche vocecilla wey Que esta haciendo? Cuál es wey? Ya se acabo Ya se acabo El Gman wey Esta wey ¡Pinche equipo de mierda! ¡Estamos hasta atrás! ¡Están apareciendo en todos lados, güey! ¡Dale, dale! ¡A la bestia! ¡Oh! ¡Ah! ¡Derecha! ¡Mmm! ¡Pues voy por izquierda! ¡Está bueno! ¡Venmele! ¡Los veo rápido! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué pedo con los ventiladores? ¡Oh! ¡Pues por el medio! ¡Oh! ¡Hackeando! ¡Llevo a poner un 66! ¡Eh, tenme a 20! ¡Le voy a poner un 66! ¿Por qué un 66? ¡Se escuchó! ¿Cómo? Es un pedillo ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Uy! 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 ¡Mmm! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué gama el Fuker Moda? Fuker Moda ¡Moda! ¡El hijo! ¡El hijo de su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Ja, ja! ¡El hijo de su puta madre! ¿Qué pasó? Sí, como que eres nivel 43, yo apenas soy 2 Voy pa'l 3 ¡No le pase! ¡Ah, güey! ¡Dale! ¡Pasen tips! ¡Pasen tips! ¡Pasen tips! ¡Yo soy nivel 1, güey! ¡No, no! ¡Yo no compro el pase, güey! ¡Está muy caro! ¡Ah! ¡No llegué, güey! ¡Compraste el de Fall, güey! ¡Pasen pum! ¡Names! ¡Pasen pum! ¡Por ahí, Esteban! ¿Pero por retirar, colega? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, Esteban! ¡Eso! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Pero es el protip? ¡El Pogtip! ¡Pogtip! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Cuando el Óscar me dijo que él era la capital, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cocina es un país y yo soy la capital! ¡Ja, ja, ja! ¡Te mamó, güey! ¡Yo soy la capital, güey! ¡Pues el negrito! ¡Yo soy la capital, güey! ¡Sabe el pinche negrito! ¡No! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Uy! ¡Ese doble me iba a estar rota! ¡Uy! ¡Enward! ¡Gracia 31, 31! ¿Qué es esto Slayer? ¡Bueno, gracia, que me voy a seguir a Grecia 31! ¡Me agarre tu cocina! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Me cago en Dios! ¡Pasan los primeros 11 que de gama! ¡Ay, cabrón! ¡Cuando se juega de dos, güey! ¡Es más fácil clasificar! ¡Sí, güey! ¡En mi X también! ¡Cállate el martillo! ¡Ese rato jugué con mis hermanos, güey! ¡Ay! ¡Y empezamos! ¡Ah, la primera! ¡Estamos en primer lugar! ¡Y a la segunda! ¡Y a la segunda! ¡Pero que uno llegara al último, güey! ¡Fuck! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es que dan punto ese! ¡Nomame! ¡Pronto llegue! ¡Simon! ¡Oh, siempre me caigo aquí, güey! ¡La completa! ¡Si todos... si todos la hacemos bien, güey! Podemos durar mucho... ¡Si hay uno por el del... ¡Si hay uno por el del... ¡Todos en todos lados! ¡No vamos a... ¡Es un... es un... ¡Es uno por uno, güey! ¡Entre todos! ¡No mames! ¡Este va... ¡Modo K-popper! ¡Bueno, batea uno! ¡¿Por qué, güey? ¡No mames! ¡Se muere, güey! ¡Bueno, BTS! ¡Banda Tierra Sagrada! ¡Que... ¡Se separó hoy, ¿quién es? ¡Ya va a llorar! ¡Bueno! ¡Nace, te ibas! ¡Ya va a llorar! ¡Ah, bueno! ¡Uy! ¡Ya va a llorar! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡No, tú no! ¡¿Por qué se mueren? ¡Y yo sigo de morir! ¡Eso te pasa por... ¡Nuke! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, pinche mongos, güey! ¡Ah, pinche mongos, güey! ¡Ahorita va a atrolar ese mongos, güey! ¡¿Qué están agarrando, güey? ¿Qué están agarrando, güey? ¿Quién se cae para... ¡Este MF, güey! ¡Este MF, güey! ¡Este MF está... ¡Está agarrando, güey! ¡Se lo metieron! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ah! ¡Me pegó esa cosa, güey! ¡Lo bueno es que no se ha caído ningún bloque, güey! ¡Porque si no! ¡El de campo está por... ¡MF, güey! ¡Una por VX! ¡MF! ¡MF! ¡Ah! ¡Uno de campo, güey! ¡Siempre los tengo todos yo encima, güey! ¡Siempre todo el equipo está encima mío, güey! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Ah! ¡Protip, chaval! ¡Duro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya va madre, güey! ¡MF! ¡Como aquí no es la última etapa! ¡Pues no se que se están cayendo desde el piso, güey! ¡No se caen, güey! ¡Así es, güey! ¡Vamos en primer lugar, güey! ¡Sí! ¡Vamos en primer lugar! ¡Ah! ¡Pues es que somos los dos, güey! ¡¿Dos de este lado, cacho?! ¡¿Cómo podemos aguantar?! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ahora el martillo traspasa paredes. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye! ¿Se bajó esta cosa, güey? ¡Ah, no! O sea, sí... Sí pasa, pero no ando tan grueso sin alburga, ¿eh? ¡Cinco segundos, gama! ¡Oye! ¡Casi me cae algo, güey! ¡Me cae la menos ligada! ¿Esto lo podía hacer? Son malas historietas y mal no recuerdo. ¿Sí? ¡Ya! ¡Uy! 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 ¡Nomás se cayó un pendejo! ¡Bueno! ¡Me metí alguien del martillo, güey! ¡Oh, güey! ¿Se caigan como dos, no? ¿O tres? ¡Tres! ¡Ah, bueno! ¡¿Siete?! ¡Aja! ¡Lo maté alguien! ¡Venga tu madre! ¡Está casi muerto uno! ¿Se murió? ¡No, no, no! ¡Dónde está por ahí! ¡Cabrón! ¡Ándale! ¡Vacase! ¡Ay, ay, ay! ¡Era mi última bala! ¡Usa! ¡Cargarlo para poderos bloques y crear caminos para... ¡Cresar las paredes y crear! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Como somos un OCMF, güey! ¡Más nos vamos a quedar en las cajas! ¡No es cierto! ¡Ya! ¡Déjame disparar dentro de la pared! ¡Por favor! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué hace? ¡Oh! ¿Es hacer? ¿Para brincar? ¿Agarrarlas para brincar? ¡Mmm! ¡M***! ¿O sea que tiene superfuerza en este modo? ¡Sí, güey! Me matan muy... ¡No sé, güey! ¡Muy mal! ¡XD! ¡No sé! ¡No sé! ¡No me matan! ¿Liste, güey? ¡Cierto! ¡Empújalo, empújalo, empújalo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ah, no llega! ¡Oh, qué bueno! ¡Ya vi! ¡Salta, salta, salta! ¡Ah, no! ¡No puedo subir, güey! ¡Ah, déjeme de ponerse mi pinche cabeza, güey! ¡Ahí está! ¡A tirarlo! ¡A tirarlo! ¡A tirarlo! ¡A se me acaba! ¡No es cierto! ¡No es cierto, güey! ¡No, cabrón! ¡Aquí hay! ¡Ley, a ese güey ya la va a acomodar! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto, niño! ¡No es cierto! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ese puto imán pendejo que es, güey! ¡Jejeje! ¡Ya pase, ya pase! ¡Yo también! ¡También! ¡Y su madre! ¡Uy! ¿Este güey qué hacía aquí campeando? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hay que mover un poquito más para entrenar! ¡No! ¡No se mueren! ¡No mames! ¡Es que la están empujando! ¡Qué impresionante espectáculo, güey! ¡No! ¡Y tercer lugar, gama! ¡Ya llegué yo! ¡El MKZ trata de ser ninjas, güey! ¡No le salen para nada! ¡Es una mada! ¡Quinto lugar, quinto lugar, gama! ¡Llega y empatamos! ¡Sí, perdón! ¡Ahí está! ¿Sí, no? ¡Sí! ¡No, porque si llega alguien, güey! ¡No! ¡Nah! ¡Pero ya no les va a dar ni madre, güey! ¡Lo ni van a llegar, güey! ¡Tantos idiotas! ¡Va por ahí el de Matthew! ¡Va por ahí el de Matthew! ¡Ah, güey! ¡Estoy contigo, Sandex! ¡Yo creo que esto va por ahí el de Matthew, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Quedamos en quinto lugar, güey! ¡Ese güey! ¡Todo se pone a ser mamanin, man! ¡Es que, güey! ¡Qué hace! ¡Güey! ¡Apenas clasificamos, gama! ¿Qué hace? ¡Me traleo mucho ese ventilador, güey! ¡Tuy verga con eso! ¡No, mami! ¡No importa que el karma esté yo! ¡Siempre me matan de cerca con el reemplazador, güey! ¡Mira! ¡Pero cuando lo uso yo, pues nada, mami! Si se que se daño al 20%, se reduce, güey... ¡Ese güey! ¡Ese vuelta acaba de Sonsu, tíblanos! Mientras no toquen burbujas, güey... ¡Noooo! ¡Ay! ¡Ya es la última, güey! ¡Son las lagarras, güey! ¡Güey! ¡Hace rato, güey! ¡Queré al último contra un güeyy y me sacó, güey! ¡Vision, me mullo! No, pero si su no, güey, me tomó así nomás... ¡Ups! ¡Las... Me agarró las pelotas Me agarró las pelotas GPI GPI Tienes una a tu derecha y la agarras Y yo voy por la que tengo otra vez Ah cabrón Pincha moncus Aguas 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 Míralo Míralo si me dio Obviamente me iba a matar el De cerca con el sniper ¿Por qué? Porque tiene puntería WTF El juego le da puntería, no es como que él tenga puntería Pero bueno, porque estoy yo enfrente, es por eso que le va a tener más puntería Justamente porque soy yo Fue otro pendejo No le sabe Pero soy yo, se debería entender ¿Cómo? No No, nada ¿Qué caes? Mediente arriba Verga güey, voy saliendo Casi se paga Ahí está un inicio de arriba En salón abierto Parece que hay un monstruo que no sabe jugar Las tiralo luego que las agarra No te caes güey, no te caes Tampoco te caes con eso güey Bueno, gracias Pita, come on, go What? No manan, no manan, no manan Putas granadas llegan a lo estúpido y me matan Hay un güey que las tira al momento que las agarra güey, no se espera No mames Es que sí, es bastante impresionante eso güey Ya sacamos unos gamas Siempre mato a alguien y llega alguien a matarme otra vez güey No me sacaron eso No mames güey, qué pido, estoy... Neta, neta, neta güey ¿Tú puedes Esteban? No sé Oh, qué buen este Estoy en shock güey, ya no sé estar enojado ¡Se cayó güey! Ah, casi güey El del martillo le pegué en la espalda y no se murió ¡Ah, güey! ¿Qué mierda fue eso? Te aventaste muy lejos Te lo juro, le caí en la espalda, lo golpeé, se volteó y... ¡No! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Me deslizaste! ¿Ey? ¿Era uno contra uno? Un chicharrón de cagada ¡Ah, sí! ¡A ver qué ven esto güey! ¡Bótele, bótele! ¡No mames güey! ¡Qué pinche juego! ¡Ah! ¡No ganamos! Es que te empuja para abajo güey, neta Ah, entonces no te acerques güey, porque hay como que gravedad, ¿no? ¡Ajá! Te lleva para abajo güey Este güey Ah, güey Creo que entre tú y yo, sacamos a tres güey ¡Sí güey! ¡Ay! Mi celular me lo he perdido Tú, con mal esa partida este balaneta Sí, güey Sí, sí, sí Uy, sí, otro güey ¿Tú eres Elma? ¿Tú eres Elma? Tengo otro huevito Otro huevito Ahora ya no es queso, ahora es huevito Deja veo, deja veo Andale Que carajo Mi papá de la tills en que no se hace unos pinches quezabillotcos y las en el mismo ¡No, amadme lo así! Ya ve No ya Ya mamó el queso ya De hecho encontré un tiktok que me representó Oye Es cuando el cacho te dijo ¿No quieres queso? Si le robé una Y me dijo ¿No quieres queso? Si viene un cabronado Que no ¿Qué? ¿Cuándo chingados? Cuando empezaba a jugar Casi Ya estoy listo Me compré un colorcito ¿Un qué? ¿Un color? Esteban Hay una caja legendaria Si cacho es bien grosero Ah ¿Cómo hago eso? Ahí mismo ¿Vos coverwatch? Y me dijo Que le salió un color pendete que me uno Ah si 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 porque tampoco me haces cuenta wey Pero debes a ti nos faltan dos ya Osea Me se que es el mismo color que usa para el xbox Pero no Pero no Prende este punto a jalarme Una bola de Un kilo de No se escuche No 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 Ya No No a mi abuelo. Bienvenidos a Luisito Comunica. La niña se murió, güey. Ya te crees. ¿Te gusta que los muertos toquen rojo? No, es que me da risa porque mi mamá cuando la ha intentado estacionar en el teléfono de la casa, de repente preguntan por mi abuelo y pues mi abuelo ya falleció. Mi mamá así en una emputada dice no, ya se lo vio a la chingada de ese señor, ya no están llamándola. Así, güey. Cacho, cacho, pégale. ¡Ajera en la bandera, en la bandera! ¡La bandía! ¿Dónde estás? Te necesitamos por la bandera. Estoy inspecteando. Estoy inspecteando. Tú eres laco. Mochi. Me caga esa pinche arma cagada, güey. Zorrada de mierda. Ok. Oye, mamá. No te sale cuál es tu cuenta de... salió, güey. ¿Salió de la nave? Sí, salió de la nave, la verdad. Mmm... Sí, sí sale. ¿Sale correo? El correo no. Con el usuario, ¿no? A ver, me va a meter a... No mames, hay como diez. No mames. Para vincularla. Ah, lo maté. Lo volvió a dejar in show, no sé ni cómo va, pero... Ahí está. No mames, ahí entró. No mames, ahí entró. Te dije que eran como diez y no me mataste a uno. No, ya. Lo maté. Ay, ay. Dime a pendejo de una vez si quieres. Ya no dije nada. No, se atoró. No entró, no entró. El que cubrió ese índex se fue por el medio y le valió pito a la vida. Sí, pero sí llegué. ¡Corre, corre, corre! ¡Cuál es tu hijo! ¡Cuál es tu hijo! ¡No, maldita, tío! ¡Métame una Zandex! ¡Mieros de puta! ¡Perrevergue! ¡Perrevergue! ¡Agárramela! ¡Agárramela, asca! ¡Agárramela, asca! ¡Agárramela, asca! ¡Agárramela, asca! ¡Niiice! ¡Niiice! Adiós, bro. Adiós, lo. Ven, Zandex. Dos muertos, dos muertos. Móbalas, 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 móbalas. Ahí por el medio, ya sabes. ¿En serio? ¿Es en...? ¿Opciones? ¿Vincular cuenta? No, me va a morir. Dale. ¡Andale! Andale, estamos en el minuto. ¡Andale! dije. ¡Ah, chingo! Ok. ¡Ay, espérate, carral! ¡Ay, tienes! ¡Ay, no sé ni cómo! Pues no me sale el correo, wey. Ahí sale el battle, ta. Con ese puedes iniciar sesión, supongo. A ver. Por rocket. Así es. Me la sigo, me la sigo, me la sigo. Ah, no, me pide correo electrónico. Puta, man. No sé qué hace cuál es. Güey, neciardo, wey. Esa granada, alguien. ¡No te la, llévala, llévala, llévala! Zandex. Porque nuestro campo está un imbécil. Está a un lado y no va, wey. What? ¿Qué pasó ahí? Qué pedo. Se atora ya. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Te cubro, te cubro, te cubro. Tienes la manta, tienes la manta, tienes la manta. Ahí hay uno de a dos shots. Nice. ¿Aquí abajito? Aquí abajito. Ok, wey. Hay como diez, pero, wey. Muy bien al rocket, ya, wey. Me mentiste. Ay, 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 ay. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Me estoy ayudando. Ah, trae el overshot. Solo dos en mi X, uno con overzil. Dame nuestra bandera. Chavos, pónganse vergas. Dantinovich. Se ha chupado a madre. Eso, cachu, hazme un hijo. ¿Qué rollo que se escuchan? Muerta. Me estoy disparando al vato y te me atraviesas diez veces. Ay, ay, ay. Agárrame la otra. ¿Qué? Agárrame la otra. Esa es la de mi amigo, pues. No, nuestro compas se lanzó dos granadas, wey, solito. Como que dijo, ah. Vatos en nuestra bandera y uno. Estoy morido. Espérate. No, se atoró esa chingadera. Mala madre. Está matado a uno. Por favor. Sandex, tienes uno ahí. Recupede, anda. Recupede, anda. Sandex, agarranla. Recuperala, recuperala. Siéntense en ella, por favor. Un rato. No. Hola. Ay, estoy bien tonto. Me lanzó mi propia granada. Bien imbécilo. Jajaja, chingada. Cuando le pegas una granada alguien se muere bien cagado, wey. Nomás sale por el lado contrario que se la pega así. ¡Párala! Disparadísimo. Ay, aquí hay una. Increíble. Mátalo, mátalo, mátalo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Va, entre dos. Siempre. Me acuerdo que una vez el... El cachito se encabró, ¿no? Es que lo mataron con granada y era la mía. Y lo... ¡Uy! ¡Uy! Y no dije nada porque... Y no dije nada porque... Y no dije nada. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza. ¿Pero por qué era ranked o qué? ¿Por qué era ranked o qué? Sí, sí. Y aventé una porque empecé a... ...rakear. Me moviste tú. Y no dije nada. What the fuck? Agarré la rocket y me salió así como de... ...más 16 balas. Y me mataron, güey. Rocket me quiso... ...tencho del bato. Se me ha pasado. Oja, mát, ya la... Ya, ya, ya pude. Ya. Ya, 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 ya la dice. Hola, no sé, soy el mono. Van por rocket. Sigo por bandera o con rocket. No me van a acercar mucho. Van... No mames, soy como 10, güey. Llámame, llámame, llámame. O sea, está Endex yendo por la... ...bandera del enemigo bien hecho. Estoy perdido, estoy perdido. Vete por la izquierda, ándale. Sí, sí, sí. A la suerte. A la suerte. ¡Era tú! ¡Eso era a la izquierda! ¡Ay, ¿dense! ¿A dónde vas? Pero están del otro lado, ¿no? ¿Dónde están? Por ahí en medio. Ya los vi. Te he colocado en mi X. ¡Ay! No, hombre. No, hombre. No, bro. ¿Cómo? ¿Ya la agarraron? Ah, tenemos un botar, güey, güey. Corre. Ve para ella. Nice. ¡Quítate! Me pegué, me morí. Ah, la verga, laj, güey. Pinche lajma y me arrastró para atrás, güey, para que el vate me pudiera matar, güey. ¿Qué? Sí está haciendo mucho la... Esperemos, ¿no? Necesitamos anotar una, güey. Para ganar y que no nos la anoten, pues. ¿Qué? What the fuck? Qué pedo, güey. Mucha raza sale de la nada, güey. El radar, ¿cuántos metros son, güey? Según su pinche lógica, güey. Me cago en 10, güey. Con roque, güey. Tienen ya... 18 metros, no mames. Vamos por nuestra bandera con roque. 18 centímetros será, güey. ¿Por qué metros no son, güey? Y no ver si... Ah, mames. Bueno. Me hackeo a mí. ¿Por dónde va? Vergas. Medio. Voy por la 10. ¿Lo tengo? Voy por la izquierda, por la izquierda. Con mi X. Cacho, hay que tú y yo... ... defender la bandera. ¿Dónde está? Esteban, ¿ya? Ya. Voy contigo. No, es que la han tenido nada más viendo acá, güey. No sé. Te invito, pues. Super random, así a lo güey, güey. Como calculando según ellos, güey. Pero pues... ¿Te invito a Falgas, güey? ¿O qué hacen? Es muy buena, no saben. Te vas por ahí. Iba a vincularla de... Para cargar las cajas. De verdad. Pero las vinculo mañana. Pues ya hice la cuenta. Ah, ok. ¡Lo pude matar, güey! No, hombre. No seas pendeja. Me cago en mi, güey. Me cago en mi madre y su abuela, güey. Ya la anhelaron, güey. Ya la anhelaron, güey. Ya la anhelaron, güey. Ya la anhelaron, ya la anhelaron. Verga, güey. Sí, esa pendeja. El pinche bot, güey. El pinche bot me queda. Si, es que no podemos hacer nada con un bot, güey. No sé qué onda, no? No sé qué onda, no? No sé qué onda, güey. Vamos también. Sale de haber caído el güey. Y mátalo, güey. ¡Tira, güey! ¡Qué pedido! ¿De dónde me tiran? Ese bato estamos de acuerdo que no me puede haber matado así, güey. No es cierto. Van por nuestra bandera. Por el medin-shot, por el medin-shot. Yo me la paso en shot de la perra vida, güey. Tengo tres, uno. Hagan sus preguntas. Sí, baneado. ¿Qué pedido? Verga, verga, verga. Traigan la bandera ustedes mejor, güey. Porque... Cabrón, así. Aquí tienen un slow. Tiene... Rocket, te agarro lo típico. Aquí está. No mames. No mames. Esteban, no hablar. ¿Quién es Rocket y Overshit, país? Esteban, no hablar. Más back it. Hijos de perra, güey. Espérame, güey. Me pongo atención al que no le voy a poner la atención, ya sabes? Ya. Híjoles, aindex, a ver si no... Es que nada más se aventaron dos, a ver si no... Ayer dormía de esos preguntas. No es cierto, güey. No es cierto, güey. Es cierto, güey. El portador enemigo se ha mostrado. No mames. Güey, la agarró... La agarró con el pinche mierda esa del muy lejos, güey. Sí, sí, sí. Muy lejos, güey. Ah, sigue trayendo Rock. Es indioso, güey. Ya, perdimos. Ah, no, eran dos, güey. Ya, se acabó. Qué pedo, güey. Hay gente mala de a madre jugando, güey. Pero, ¿nos ganan, güey? No sé, güey. No entiendo nada, güey. No entiendo por qué muero tanto, güey. No entiendo cómo no puedo matar gente, güey. Pinche juego pendejo, güey. No voy. Ay. Uy. No mames, mames. Sal de carrera, sal de carrera. Nos ponemos atrás, ¿verdad? Nos ponemos atrás, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ah, es que el juego sabe que este es nuestro modo, güey. Los partimos su madre. Va a ser ya, va a ser ya. Eh. Ya va a ser mi última. Eh, che perro. Pues mañana chambeo, güey. No importa, güey. Ya me tumbaron, güey. Ya me tumbaron, güey. ¿Eh? Bah. El mato. A mí me tumban pura chingada, güey. Es que brinco, güey. Como están abajo de mí, no me agarro nada. Entonces, pues bye, ¿sabes? Ah, bien. Jajaja. A ver, casi me he quedado lleno de un piche buque. Ay, güey. El vato, la bolívar que no puso rank. Pues ahí llegué. Puso partida rápida. ¿Para eso? Yo voy a llegar, güey. Ah, tú quieres rank, ¿verdad? Ay, quizá. Ok, quedamos en el décimo rank, ¿verdad? No, gracias. Mañana, mañana. Jugadores nuevos de Fall Guys, güey, también esos pinches bolsarillas. Sí, pues son porros de Xbox, güey. ¿Mañana también juegas? Los que veas con skins, güey. Estos son de Play. ¿Mañana también juegas? O de PC. Juegas, sí. Ajá. Ay, chica ocupada. Fíjate. ¿Qué? ¿Es eso? Mis bolas están... Lo que es... ¡Ay! La risa, la risa. Qué pedo. Qué maca, qué. Ay, no. Jala, jala. ¿Qué pedo? Hasta babio, güey, salió. ¡Ay! ¡Ay, el otro pendejo! Qué pedo, típico. El mamá que le dicen, güey. El hijo de su puta madre. También es el Gamma, güey. Por si no se dice esa madre ese, güey, no lo entiendo, el pedo. Me cago en Dios, una vez más. Ah, este está... Me van a matar. ¿Volea de fans? Me van a matar. Tengo la bola, estoy sola. Esteban, esteban. ¿Sortea? Por su ayuda y comprensión. Sí, güey, allá. Hijo de puta, gracias. Sebas XDD. No puede ser que un vato que se llame Sebas XDD no sea tibagueado súper brutalmente, güey. Sí, 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 claro. Ayer fui a... Vamos adelante, mamá, ¿para qué hacer? Ahí, no me ves. Lo tengo que tibar con mi silenciador corozo de mi orden, güey. No, mami. Ah, bueno. Y así. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Un pequeño... Un pequeño poco, tib. Endex, ¿por dónde vas? Ojasí decirlo. Ojasí decirlo. Ah, sí. Se me marcó el punto, güey. ¿Cómo ves? Buen checkpoint, chaval. Mate a Alza. Te va a ganar los imbéciles. Ya, ya, ya. Che, pinche peña, güey. ¿Qué hace, güey? Ah, ese headshot. Ni mal. Es. Tu, tu, tu. No, no, no. No. No, no. No, no. Hoy voy a ir a la cola y a tu. No voy a pegar la cola y a tu. No voy a pegar a la cola, chaval. No voy a pegar la cola, chaval. Es que yo... Yo me mató a ver, güey. Siempre cuando termino de disparar escucho como una graneta me vas a jugar a un lado güey. Siempre, güey. Siempre, güey. Qué fácil. De veras, es muy estresante jugar así, güey, porque tengo una mala suerte que solamente me empasen esas estupideces, güey. Me caga ese pinche pendejada que te avienta, neta es lo peor que puedo sacar a Halo Infinite. Halo Murillo. Halo Murillo. Halo Murillo. Me mató uno, güey. El de la bola lo maté. Él lo está capturando, hermano. Bueno, nadie está matando. ¡Ay, Sandex! Cuando recargas... ¡Eh! ¡Mato a uno y me matan! ¿Cómo? ¡No sé! ¡No sé! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie para que me maten, güey! ¡No hay nadie, güey! ¡No! ¡Es estúpido! ¡No puede llegar nada más a eso, güey! ¡Coño! ¡No, mami! ¡Ay, no! Esta mamada, güey, me tiene de un huevo, güey. Es una estupidez. La bola, la bola, la bola. Están muy enserios lo de Cerecio. ¡Mira el güey! Ese güey casi le hago un rapa, güey. ¡No, mami! ¡No, mami! ¡Nos mataron a todos! ¡No van a llegar! ¡Gargajo, güey! ¡Gargajo, güey! ¡Si salta, lo suelta más rápido, güey! ¡Nada! ¡Corran, corran, corran! ¡30 segundos! ¡Ah, se cayó el punto de fin de cuidado, güey! ¡¿Cómo?! 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 Ya estaba más cubierto que nada? ¡Ah, no, güey! Me mata aún así, güey. ¡Buenches de mamada, güey! Ahí se acabó. Allá, Rey, me empuja. Corre y con que está ochenta. Venga, va, 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 va. ¡No! ¡Y se la lleva, hijo de puta! ¡Pinche joto de mierda! ¡Yólalo! ¡Ey, ey, ey! ¿Estás ahí? ¿Dónde? Está bien distribuido, cacho. ¿Quién? ¿Qué es? Lo que está diciendo. Ah, es para llegar para el desconformo, ¿no? Bueno, con espacios. Para esquivar. ¿Cómo le haces para tirarte antes de empezar una...? ¿Qué? Siempre estoy a shot, güey. Siempre estoy a shot. Cuando voy, justamente viene a enfrentarme a alguien, me tolí en su mano porque me quitan vida de otros lados, güey. De verdad es que no sé qué hago, que juego mal o qué. No entiendo, güey, o sea... Me pasa siempre lo mismo, güey. O sea, eso está raro, es incluso sospechoso, güey. Le salió a la bola dos veces, güey. ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, güey, güey! ¡Mira! La gente está apoyando, güey. Se ponen en filita, güey. No se echan en bolas, ¿sabes? ¡Ay, cabrón! Ah, cabrón, eso, güey. ¡Eh! ¡No se quedaron ahí, güey! Este chabato, ni en el radar sale. ¡Se muera el puto! ¡Ay, ya está, güey! Como 20 ugetes se quedaron ahí, güey. ¡Ah! No, güey, ahorita nos van a dejar en serio esto, güey. ¿Qué te tengo? En serio, siempre. ¡Ay, ya va a la mitad! ¡No, me tolé, me tolé, me tolé, me tolé! ¡No! ¡No! Esto no es cierto, güey. Esto no es cierto. Me pude haber quedado parado ahí y luego saltar, güey. ¡Qué mamá! Ya, ya vamos en el 8, güey. Pasan los primeros 8. A menos que tú quedes al último, güey. Que quedes a los últimos segundos, güey. Ya, ya. Ya, mátame. Mátame, a ver. ¿Qué? Ah, buena gama. Saltas hacia atrás y luego agarras curvas enfrente, güey. Eso está muy bien. Mori. ¿A la izquierda, gama? Ah, es que ya no está muy bajo. La cámara es un pendejo. Uy. Me caí una granada de no sé dónde verga, güey. Y morí. Ya. ¿Qué gama? Es bien tolencio, güey. Eso está más fácil que en donde yo me morí, güey. Ok, no sabemos nada más. Vamos a pasar, güey. Si pasamos, güey. ¡Se cayeron! ¡Se cayeron! ¿Por qué? ¿Por qué? Se aventaron, güey. Se aventaron. Se aventaron. ¿Qué iban a ganar los estúpidos? Tengo que grabar esto, güey. Se me hace que igual... Se me hace que igual iban a perder, güey. No pasaron ellos y por eso se aventaron. A ponerle un... Ah. Ay, no mames. ¿Qué fue eso, güey? Te avientas, Index. Te avientas. Esteban. Estuvo muy bueno, ¿no? Sí, güey. Ya el pendejo por traer algo, no sé. ¡Oh! Corón, 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 corón. Pero ese no está la chingada, güey. Aquí. Rápido, güey. Es que hay un ventilador... Es que hay un ventilador... Ajá, pero corre en dirección... Dirección contraria al ventilador, güey. Ah, ok. Ojo, tío. Aquí, aquí la gente se cae muy rápido, güey. Tú solo corre para donde no está el ventilador. O sea... O sea... A la izquierda. Ajá, hacia enfrente, a la dirección de las flechas. Yo flipo. La verdad. Super flipo, güey. Flipo, güey. Pero ponte tanto enfrente, eh. No mire este ventilador. Porque... Pues tienes que esquivar esto, güey. Ya no, güey, chavos. Ando en medio. Ah, el pendejo. Me compra el pendejo. Pues está bien, güey. Adiós, güey. Está haciendo... ¿Qué? ¿Qué? Está haciendo, no me puedo comer, eh. Pero... ¿Qué hacía agarrandome este... Este chavalín? Oye, chavalín, no me va a alcanzar. No, qué chingados. No me vas a alcanzar, ojete. No, no me vas a alcanzar. No, no me vas a alcanzar. No me vas a alcanzar. ¡Ah! Eita la verga. Me tumbó. Vas en primer lugar, gama... Ah, ya. Ya vas en seis. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí pasaste, güey! ¡Ah! 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 Es que... Es que tu protip, güey, me inspiró. Ahí está. Pues sí, sí, chavos. ¿Sabes qué? La regué, güey. Porque... Me esperaba para poder... Esa cosa que me va girando, güey. Para poder brincarla. No, no hay que hacer eso, güey. Tú corras siempre, siempre. Yo creo que ya mejor me lo voy a explicar cuando Fall Guys. Oh, no. ¡Cáylo, güey! Sí, 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 cuando hay los años nos venimos a estos güeyes a Fall Guys. Vamos a Fall Guys, ¿no? No tengo buen name, la neta. Sí. Caíganle, caíganle aquí. Son bienvenidos. Cabra. Bienvenidos. Cámara, típico. Sole, típico, hasta mañana, güey. Te voy a... No puedes dormir y te voy a... Baa... No te caes, güey, te quiero mucho, güey. No, 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 no... Mi duerma, güey. No, no, güey. Aquí siempre me... No te vas a Netflix, mamón. No quieres dormir. No te voy a hacer hasta la orilla, güey. Ahí te... Te atrae esa madre. Don't... Don't... Don't suck, güey. ¿Qué? Aquí qué, güey? Aquí qué, güey? No. No. No, 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 mira, ya me voy a caer, güey. Yo también ya me voy a caer, ya me voy a caer. Ya me caí, güey. Ya está muy bueno, ya estoy en el juego. Espérennos, espérennos, yo te voy a caer. No. Ah, bueno, chingas mal. Sí. Mira, 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 mafucker, mafucker. No, ya no, güey. No, güey, puedo de mierda, güey. ¿Cómo te empujas? Sí, güey. Sí, güey, sí, güey. Sí, güey. Ya, bueno, pichos mafucker. Ya no. Sí, güey. Uy, salud. Ahí les va. El gallito. Bueno, pude ir a bailar en la lobby, güey. Como mi fornita ese. Cambio la... ...categoría de la estima, bueno. Eh, baila de K-popero. I got the music. I got the music. T�-t�-t�-t�-g-t�-g-t�-g-t. I got it. Me desloqueé, me desloqueé Espérate wey Al chido no le tenían listo, perdón Se me olvidó ese detalle Me desloqueé No 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 ¿Qué hacen? ¿Por qué no lo han hecho? Faltas a index Ah, yo Lo que empieza Voy a hacer Ok, bro Le mandas fotos de tutula, por favor No sabes de lo que te voy a mandar fotos ¿De qué? Ahí vengo, güey No me das chance, güey Dale, güey Ojo Yangle Frenzy Ahí, güey Chitpost Quiere queso No hay queso No hay queso Ah, mira, hay un Among Us con un queso en la cabeza Hablando del rey de Roma, ¿sabes? La musiquilla, gotas No te infles Oh, la primera vez que paso por ese tubito Aquí sí me voy a caer porque me da hueva Uy Los rinos Uy, los rinos No, me troleé la rana esa, motherfucker Mira, 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 mira Huevo 51 puntitos para Para la saca No No, motherfucker No, 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 no No, 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 no No, no, no Soy el único que ha llegado No, no, no Soy el único que ha llegado Por medio Sainix, por el trampolín Por el trampolín Por el trampolín Ah, jajaja Ok Qué pedo Finches, ese esparramo por todo el túnel Es el tobogán No mames No mames Qué fácil Qué fácil Le llegó el último al güey Por acá voy a llegar, puñetes Ojalá, el sucu de limón ya llegó Qué lindo, papu Gracias Gracias, laicaso Ojo, ojo Tranquila, tranquila No te mueras Chica Amante del queso Muere en directo Ah, ya Re Chica gamer, perdón ¿Cómo están? Dice Muy bien Gracias Aquí en Damios Dándole Al follar frijoles El juego Iba a decir La cosa para esto No, no, no La G palabra no Que si todos vamos por el medio Güey, no batallamos Pero la gente siempre se va a por el Es que la gente es tonta Güey O sea, no No, no quieres ahí Simón Simón Se van Ay, 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 ay Es que con esos pensamientos Hasta yo sería presidente Pero la gente es tonta Güey, no No quiere mejorar en la vida Güey Eh, no voy al ganso Ah, Macario Obviamente Güey, son muy estorbozos Güey Me alegro de ese Así es, gracias Bueno, es que estos balancines Después de un rato Se acomodan solos ¿Tú qué tal? No, bro Que me lo levantan Qué imbéciles Ajá, compartiendo Muchas gracias Mi estimadísimo Mira, mira Ahí van los muros Con el queso Ah, cabrón ¿Qué? ¿Onde? Uy 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 Lo escuché medio robótico, ¿no? Mi mamá es la canción Y me evito Ah, shit Pensé que me iba a caer Pensé que me iba a caer Uff Bueno Esta gente Cerebronte, ¿eh? Cerebronte Cerebronte Mira, mira Porque No mames Están viendo cómo Están viendo cómo se abalanza Es que son idiotas Es que Es que No, güey Mastica en el agua Directamente Directamente, güey ¿Qué hablas? No, valió verga Valgo verga No ¿Sí llegaste o no? Llega No, es que literal Pero igual clasificamos Sí Llegamos en quinta Por suerte van a llegar No, cabrón No pasa nada Alapis No, cabrón ¿Qué, mamá? ¿Te mastica el agua? Usted, hijo ¿Y hunt? ¿Hunt? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay que pasar por los huellos Si entramos por los huellos dorados Nos dan Creo que Cinco puntos Oh, ya vimos Pero de bronce es uno, güey ¿Para qué no? ¿Eh? Mira, el del medio Es el dorado, güey Ese que quedó Ah, me caí Mucha gente Salté ese guña, güey No me valió madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Do? Tenga, toma Agarra, agarra No, agarra No, agarra No, agarra No, agarra Oh, trea dorado, güey. Había pasado, güey. Bueno. Un... no abre ni madre. Cerebro, rea mi madre. Oh, my God. Y hay uno. No, otra vez ya casi va. Es de puntuar así hasta que ha sido. Perdón, así estaba puntuado. Sí, güey. Que había una meta y dije, qué. Ah, mami, pinche gente está rumbe, ergo, loco. Debería haber un modo donde la gente no te estorbe Pues donde no topes con la raza Ahí está No hice ni madre Fuimos los primeros Yo casi me agarre Sacaron a tres equipos Pendejos ah pero cuando lo ganamos wey decimos ah pinche raza no destorba ya se están jugando pendejos el pendillo ok wey el voley fall wey muy buen hombre el voley fall wey parece meme wey esas frases si si pero pues queda chido wey un pinche me mingo wey me mingo proveniente de memmingard el pueblo élfico de 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 ah el de el de fútbol o que es esto oh ok poli poli ah ok ok tenemos que pegarle a si 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 mira juntisimos distribuyen que la chinga a ver si va a ver tendillos viene 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 pues que la cámara la puede voltear para arriba y eso me da tres tipos de cohen y en otras chavales chavales estamos dejando no wey a ver una y una wey no no se no se distraigan cada que cada dos wey puta madre cada dos agarren uno es que no le empujan con el x wey no con el x no wey no hombre wey ya wey no nos estan aguchando ahi esta ahi esta la salve la salve la salve la salve la salve ni una a ver defiendan a la y tu y yo aqui en esta la que va a caer agarran ustedes ahorita no no eh aqui aqui no 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 puta madre wey no estan teniendo suerte a tus canales Es que todos vamos a ver Estamos muy trolos Ah bueno we Mira we Nos eliminaron we No we no hubo organización we No we vamos todos por la misma Si Están bien we Como que ya nos chingaron Y es que yo en el equipo di mala suerte I got my classmates Un poquito fiu fiu Como continúa no te saca automáticamente Mira nomas falta un pinche Mi pirulo quien sabe que Quiere mi pirulo que haga mas Hey wey Que paso? El pepe Que pedo que Wtf Que idiote es wey Que idiote es humana Acabo de oir wey El pepe Wtf Perdón En la lista de amigos de Fall Guys Tu nombre wey Sale censurado wey Neta sale k Y luego Como se llaman los asteriscos Y luego Mi pirulo wey Pero lo de chulo no sale wey ¿Será porque lo interpretara como culo? No se wey Quebrando nombres obscenos Nombres obscenos Censuradont wey Camalil Pero ese es el punto es Bueno el punto es Hace rato que me quise meter a Epic Games Pues se me tradujo todo No Juegos diarios.com Pero es que literalmente eso es, güey, epigames Sí, güey, epigames Epigames, puta madre Es que en su nombre original suena mejor siempre porque está pensado para que suene bien Juegos épicos Juegos épicos te ofrecien un soporte de 24 horas WTF Uy 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 Mierda Mierda No es transparente ese globo, me trolleado la prueba, pensé que era como la clásica, la otra Es que donde brinco, brinco, brinco Los balanceos no están estables, pero a donde, o sea, no puedo, no puedo pasar a ningún lado, es que ninguno está derecho, sabes Aca hablan de gallote Como si tuviera 15 años, güey, los gallines Si, no ¿Ese? ¿Ese, A? Ahora estoy más contento desde el Marcontenio y Solisa porque, pues, me gusta escuchar ese hueva Y se va a salir un gallo con su harto Me caigan los balanciles Porque me caigan Por eso Hemos llegado Razen Juegos épicos Ya no llego Los balanciles están en la mierda No puedo wey, brinco uno y Sueltame pinche el unzero pendejo Protip, protip, puta madre No Cuanto falta Hay un wey que me están persiguiendo Para agarrarme wey Es que se está muy feo de esto wey No, no Ya voy a llegar, ya voy a llegar Vamos al número 11 gramos, todavía se puede, todavía se puede Ay, ay, ¿por qué? ¿Por qué? Juegos épicos No Estaba por un hijo de su madre que me agarro Se cayó también Vete por el espiel Vámonos Mira, 10 wey, si quedaste wey, si quedaste wey, si quedaste wey Si quedamos Ay, me carrearon, gracias Si, si, eso fue como Choc, el verdad no llego, pero no se fue el que llego primero, fue el que nos salvó Nosotros sí, primero yo, los índex Ah, entonces no son dos índex Ah, ellos son dos índex Yo Vamos Yo odio los balancines Si va a ser el último, todo el tiempo están Están Incluso Otra vez la carrera está en el 22 Arre, me gusta Ojalá ya nos pongan enfrente wey, siempre nos ponen atrás Juegos de la chingada No, está todo desecho No, si esta madre va a explotar Oye, oye, oye Oye, oye El copy wey, que wey Y estamos hasta atrás, claro que sí Estás bien, estoy bien, gracias Si, no, lo que pasa es que estoy aquí haciendo unas cositas como Rubik desarmándolo Pero no, 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 no grave Ay, sí wey No, me caí Puta mano, no puedo durar nada Pinche gente estorbosa y me empuja Ah, no llegué Genial Vamos al segundo lugar Es que yo me quiero regresar wey, te lo prometo Pero la pinche gente es tan estorbosa wey Ya llegué wey Me para wey y no wey Ahí está, ya llegaron todos Ahí va ese pinche perro ya llega ¿Irá segundo lugar? ¿No hay dos de punta? No, no, no Tengo hambre y acabo de comer Wey, wey, wey Embarazada Embarazada Uno dice eso ahorita, pues porque uno no tiene ganas, porque ahorita uno no tiene ganas, pero más adelante quién sabe. No, yo, yo... Siento que voy a llegar a los 30 y no voy a tener ganas. Sí, ¿eh? Yo siento que voy a llegar a los 80 y no voy a tener ganas. Por dos, güey. De partida hay un... Pero un niño paralelando por un juguete es el mejor anticonceptivo que voy a vivir. ¿Un niño haciendo grinchas, ya? Ajá. Sí, la verdad, sí. Ay, güey. Toco mis ojos. Me están bugeando las retinas. Ay, güey. ¿Tienes un glitch en la pupila? ¿Quién eres, güey? ¿Miguel Ángelo o quién eres, güey? ¿Miguel Ángelo? No sé, güey. Es un cirquero. Sí es Miguel Ángelo, ¿no? Me di tremendo bregazo. ¿Miguel Ángelo? Este... ¿Sí es o no es...? Es un cirquero, güey. No, pero el skin es el de piedra, güey. No es el de piedra. No es el de piedra. No es el de piedra, sí. No, güey. No, güey. ¿Quién es? ¿Quién es? Mmm... No tengo idea. Es este... Es este... Es Camilo, es esto, güey. Es un cupido, güey. ¿Es cupido? ¿Es cupido? ¿Es cupido? Un cupido, sí, de piedra, güey. Ah, pensé que era acá. No pasa que meten a Kratos gordito, güey. ¡Ostras, con madres! ¿A quién? Kratos gordito. Kratos. Pues... Sí. No puedo pasar, bro. Está... Va a estar el... El Master Chetus, güey. Coño. Mmm... Que la verde... Güey, la... Acabo de tumbar un güey. Tiene que ver. Inga, eso se volteó esa madre. Inga, eso se voy, ya pensé que le decían un pedazo. Sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. ¡No! ¡No! ¡Llegué! Eso no me... Llegué, llegué. Ustedes pueden, chavales. Ah, llegué. Nice, Nice, Berenice. Berenice, dice. Llegué. Llegué, llegué. Falta uno. Ay, a ver. No, vete mejor con los tubos amarillos de la derecha. Va, va. Ándale. Ay, ya sé, mero. Nomás hagas con las... Ay, ya le hiciste, ya le hiciste. No, no te alcanza. Ay, güey. Qué mala suerte tengo. Muy bien, muy bien. Ya, ya, ya. Ah, chinga. Mi perspectiva la había sacado del mapa, güey. Ya sé, güey. Aquí tengo las perspectivas, güey. El modo de espectar está muy pendejo, güey. Sí, güey. El modo de espectar está muy pendejo, güey. Ay, ya sé, güey. El Tamales no llegó. El Tamales. Se llamaba Lord Tamales. Se me hace que ya, ya toca la última. No, no, no. Se me cayó a la verga la pieza. No, ya, la chinga. ¿Es tus letras? No, no chinga de la parte que viene. Ay, esta madre. Te mando con una prisa. Ey, mamá. Qué pedo, eres el rey azul. Tienes una corona, güey. En el pecho. En el pecho. Tiene mucha hambre. Mucha hambre. Tú... Tienes un morro ahí en la panza, ya, hija. No digas eso, güey. Ah, ya está aquí, güey. Ah, no, ya es el de rebotando a lo dio. No, mami. Es desinstalar el juego. Ay, ¿qué dicen este hoy? No me gusta este mapa, güey. Lo juego una vez y lo guié, güey. Pero me dijo mi hermano que no hay que irse por el medio, güey. Eso me da igual. Sí, se fue hasta ahí abajo del mueble, güey. Tengo que usar con el flash del celular ahorita, güey. Ay, yo de eso, güey. A mí se me hace que te gusta, güey. Es la pija, güey. Yo creo, güey. Pero hay que saber, hay que hablarlo, ¿no? Hoy este mapa no cayó. Porque estoy hasta atrás y... Uy. Y Sainix hasta delante. Yo estoy hasta delante. Sí. Porque salimos con la ronda anterior, güey. Porque salimos con la ronda anterior, güey. Porque salimos con la ronda anterior, güey. Ah. ¿Eso es cierto esto? Entendí. ¿Qué cosa? Lo de salir hasta el último. No, eso no. Sí, verdad. No. No, güey. Ay, puta madre. Oye, hasta adelante, güey. Porque soy hombre. Ah, chinga. Acá, güey. No sé, güey. Mira. Pinche barra, güey. Ya no voy hasta adelante, güey. Ya la cague, güey. Por andar de hablador. No se creen si voy adelante. Acabo de rebosar al pendejo que me ha rebosado. Aquí estamos. Todos juntos, güey. Puta madre, ya la cague. Es que te empujan bien feo, güey. Qué pedo. Ay, no llegué, güey. Me quedo en la hostia. No tardo mucho en morir. O sea... No entiendo. No, no se puede. No, vayan por el medio. No, no es por el medio, güey. Es por la orilla. Es por... Ajá, por donde vas tú, gama. Es por aquí, güey. Es lo más alta. Y así, güey. ¿Quién dijo que no se puede por el medio? Ahí está. Eso, cabrones. ¿Ya? ¿Qué falta? Primero. Ah, no, es cierto. Ah, es por ahí tú. Ándale. Ahí, ahí. Eso. Ya, güey. Primer lugar, güey. Dice... Esotilín. Vamos en primer lugar, güey. Pinche zombie, güey. Ah, pinche gallini, güey. El pajini. El pajini, güey. El pajini. El esotilín. Sí, güey. Esotilín. Pinche zombie, güey. Zombie dice esotilín increíble guau aquí, güey. Yo estoy expecteando a un chino, güey. Qué pedo. Pobrecito. Se apagó, güey. ¿A quién? Al rebotador. Bueno, es un chino, pero ahí dice rebotador abajo. Ah, ok. Ahí hay un pendejo, güey. Sí, no. Ya pasó, ya pasó. Ya, ya pasó. Se aventó donde no viene nada, güey. Es el PC, güey. Sí. Qué está haciendo con su vida, güey. No. Era, era, era un salto de fe, güey. Un salto de feo, güey. Da, güey. Pobrecito, güey. Era eso, güey. Un salto de feo. Qué pedo. Ya, güey. Nada, nada, pobrecillo, güey. El gamalielito fiu fiu. Creo que siguen otras dos rondas, ¿no? Cuesta policía se arrancó mucho. Ya es la última, güey. Va a tocar. Ojalá toquete las pelotas, güey. No. Ya está. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Es que tú... Ya, güey. Ya, ya. Ya se emocionó, güey. Ya caíse. Ah, güey. Va a haber copiar después, güey. Sí, güey. Sí, güey. ¿Cuántos niveles son? Vete a la verga. Como cinco, ¿no? ¿Por qué, güey? Grande a madre, güey. He hecho como seis pisos, güey. A ver. Las torres gemelas. Uy. Sin. Sin. Mira. El mafaker. No. Es que yo lo quiero hacer bien. Es que todos pasan por todos, güey. No. Es que yo quiero jugar bien, pero no me dejan, güey. Es que no me dejan, güey. Sí. Pero pues es que la gente no entiende eso, güey. Ahí era, güey. Ahí era, güey. Me caí. Ahí era, güey. Ahí era, güey. Hombre, ese mafaker. Es que, güey. Han corrido por todos, güey. Pinche madre. También pendejos. Sí. Están muy pendejos, güey. No, no. Es que yo no suelo enojarme. Y sabes qué, güey. Y por su culpa te estás cayendo tú, güey. ¿Sabes? Bueno, veo por aquí unos cuantos intelectuales que se llevan de uno por uno. Intelectuales. No, no, no. Me acabo de topar con un pendejazo, güey. Brandon, ¿qué estás haciendo, güey? Pues es que crearse terreno por ese imbécil de mierda, güey. Se me atravesó aquí, güey. No, no. No, güey. ¿Qué hace esta gente, güey? No, no. ¿Qué pasó, Brandon? Nos separamos, nos separamos, nos separamos, nos separamos. Ya, ya me voy a caer, güey, ya. Definitivamente. ¡U repro! ¡Uh! ¡Ya me caí, güey! ¡Ya me caí, güey! Es que güey, me caí directo de los rosa, güey. ¡Presame los güey! ¡FW! ¡Oy! ¿Qué puede? No, ¿qué hace este compa? ¡Ándale! Vas a ganar, vas a ganar, vas a ganar Buena, güey Victorieta, chavales Primera, primera victoria Muy bien Es que, güey, hay coraje de madre Que corre por todos lados, güey Fíjate, güey, yo que no me enojo con los videojuegos, güey Y se supone que es un juego chill Fíjate Gigi's Hombre, me enputo más aquí que en el Fortnite y en el Halo Fíjate Es que a mí eso me castra, güey Que la gente estorbe, me castra, güey Sí, güey, sí, güey No te agarren, tú te agarren, mételo Sí, güey A unas ganas de agarrarnos mi cuello, güey No, cabrón No, pues la neta sí, güey Bueno, ahí es de intenciones a intenciones Por ejemplo, al Esteban no lo agarro igual Que a un güey que no conozco Esteban Así es Al Esteban le gusta que lo ahorquen, güey ¿Y por qué a mí no me ahorcas? ¿Me quitaste la mano cuando lo intenté? Ay ¿Te voy? ¿Te voy? ¿Te voy? Está contento Deja de vuelta ¿Por qué por qué eres? ¿Por qué estás rezando, güey? Nos está maldiciendo Está contento, güey La de ¿Por qué te volteaste? ¿Quieres que la ponga? ¿Qué pasa, puta? ¿Quieres que te la pongan? ¿Quieres que ponga la de por qué te volteaste? ¿Qué es eso, güey? ¿Por qué te pintaste? ¿Qué es esta canción, güey? ¿Qué es la canción? Venga a tu madre ¿Por qué ahora quieres ma madre cura a tu casa de mi papilla? ¡Ahh! 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 Es una obra de arte, güey Oye, ¿verdad? ¿Nomás se puso el pencrap? Sí, ¿eh? Ya se va, güey Güey, nomas dormí dos horas, güey, en tal puto día, güey, ah, siento la chingada, pero quiero jugar, me creo El vato, güey, el vato Es que esta gran cara de móvil se va a ser sola, güey Yo sí tengo guante, pero sí me siento mal y al chiles, yo sí, yo sí deserto de la vida y sí me acuesto Bueno, bueno Creo que este es mi mapa favorito, güey Que si le sabes, llegas antes que todos, rápido Llega, vamos a poner, hasta atrás, güey, mira, güey, qué es que te digo, güey No, güey, así no se puede, güey, así no se puede, güey Esto es que sí, así era, así era No, güey, qué es esto, güey, qué es esta gente, güey Ya se cayeron mucho, güey No, este Martín no me ha dejado pasar, ira, 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 ira Ya me cayeron vacío, güey Ya me caí el vacío, güey Es que la gente, güey, es increíble, güey Yo pienso que aquí no debería chocar con los cuerpos, con que igual y esa es su gracia que te hagan tropescaerte, ¿sabes? La gracia del juego ¿Tropescaerte? Wey se me buge la camara con un objeto que estaba arriba de mi wey se miraba todo arrojo wey Me olvide que hay que girar el stick porque la camara no se gira El stick derecho wey simon No sirve wey Nomás yo he llegado charly No nos vamos a sacar wey Mira wey yo quiero pasar por ahi wey estoy armado de la madre wey Nos van a sacar Nos van a sacar wey Brandon por ahi estaba de la verga pasar wey Ya saben estaron chingo wey Nada ya nos sacaron nos vamos a salir wey 11? A ver Ya saca la gama Es pero 74 puntos si nos sacan wey Los madfuckers Es que todos llegaron muy pronto wey Si wey no pasamos el 15 wey Nomás se me califican 11 wey Vámonos pues Si ya ya perdón Vámonos Es que el Brandon se regresaba y se esperaba ahí wey Necesitó Bueno Listo Mete una bolsa o algo Uy no te caiga Salud Gracias Uy Otra vez hasta acá Otra vez Otra vez dos balancines Ah wey somos dos spawns Vale madre Si llego si llego Wey todos estamos en el mismo balancin wey No no voy a llegar no voy a llegar Es que todos estamos Wey es que este modo es una mierda wey Osea si te aparecen atrás ya mamaste wey Si porque tiene mucha desventaja por los demás que van adelante Ajá wey pues bajan el balancin wey Y ya te chingaste Si wey Yo mientras Osea yo de momento voy bien Voy a gustito Pero voy hasta atrás Osea el ultimo wey Yo soy el que va mas atrás wey Por lo mismo pues que yo empece hasta atrás Ah que trolo wey Llegué a la siguiente Llegué a la siguiente y Tira wey Tira wey no llegue wey Pero seguramente si hubo el El coso este Me paso wey Voy a llegar eh Voy a llegar eh Voy a llegar voy a llegar voy a llegar Llegué Yo voy a la mitad apenas wey Voy a llegar Llegué 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 Aguas Aguas Ay ahora si Ya se hizo el guiso Ay 168 180 Ahora no 168 Trolea a la amarillita Trolea a la amarillita Usamos el morado Un saludo Un saludo No, 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 no. Estamos en segundos, nada malo. We're good, we're good. Ay, chao, Dios mío. Perdón. Es que me da risa. Yo tengo una que dice, la compu. La compu. La compu. Y al final sale el turip, hip, hip. Ah, la pinche rolilla, cagada. Sí, sí, sí. Turip, hip, 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 turip. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Qué grande, al madre, fucker. Pinche película toda estúpida. Mira, traes hasta atrás. La película, wey. Ah, es que me salió publicidad de la de Lightyear. Ah. Ya la vieron acá. Yo vi que es muy mala, wey. O sea, no llega a nada. No, casi le siento. La única conclusión es... Joder, fue Soledad. Ay, wey. Ay. Es lo único que tiene, wey. Lo único estable que tiene, neta. Y el gatito. Y el gatito. Y el gatito. Y el gatito. Ah, el gatito se llegó a la película, wey. Sí, en modo. Sí, como burro la de Shrek, o bueno. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¡Me pasí! ¡Me pasí! De pendejo. También. Llegué. No, no. Llegué el tercero. Pasé y llegaba. Ahí está. Ya llegué yo, wey. Se pasó de ver el juego, wey. No, se quedó. Se están haciendo bullying. El... El boost de velocidad como que te la... Te implica, no? Vas a madres. Ya te va teniendo. Agua, si te tropiezas ahí no llegas. Ay, que bueno. Llegaste. Ufas. Salto en el aire, wey. Qué pedo. Estoy viendo a ÓscarLeón01 y ya está. ÓscarLeón01. ÓscarLeón01. ÓscarMesa. Yo soy la capital. ÓscarMesaR. Yo soy el Dragon Ball. Yo soy el Dragon Ball. On. Algo se cabró dentro del otro. Yo soy el rompiendo malo. No, ve, ve, ve. Yo soy el Dragon Ball. 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 Yo soy Falgay. Muerte caminar. Muerte caminando. Ay, muerte caminante. Caminando. Caminando, caminando. Se ven los pendejos. Ay, wey. No, las burbujas. Me, me, me. Ay, me dan ansiedad. Me cagan los brindantes. A mí de niño me gustan mucho. Yo soy... Ah, la verdad. Mad Fucker, wey. Yo soy el Dragon Light. El Dragon Light. El Dragon Light. Yo soy el Dragon Light. Yo soy el Dragon Light. Yo soy la muerte brillante. Muriendo luz. Muriendo luz. Tu, pu. Me empujaron bien, cabrón. Ajá, 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 ajá. No, brujas. Se agarró la... Ajá, 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 ajá. Ojo, me exponé la burbuja en el hocico y la agarré. No. ¿Cómo agarran la burbuja esta? ¿Dorada? Ya la agarré. Ya la agarré. Oye, huevo. Eso. Eso, tiling. Vamos a decir, vamos a ir a la burbuja. Aquí. Vamos a la chinga. 29. Oye, no agarraron. Esteban trolleando. Vamos a la que madrazo me dio su... Hostia, el martillo. No, no, no. Yo sigo rompiendo malo. Yo sigo rompiendo malo. Eso. Y perro me la robó, güey. Y no agarraron la... Agarraron la dorada. Agarraron la dorada. ¿Dónde está? Acá, acá, acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me dice para atrás. Bueno, está bien. Ahí está, ahí, ahí. Me trolleó la cosa esa de subir, me dice para atrás. Eso. Eso. Los tilines nos deberíamos de llamar. Uy. Uy. Encerrán los tilines. Un güey se llama Corsario. Ese, güey, ¿qué? ¿Corsario? Corser. ¿La marca de hoy le dices? Hay que mandarlo a matar, güey. Hay que mandarlo a matar, güey. Qué, tío. Hay que mandarlo a matar. El Corsario es de un capítulo de La Rosa que le hicieron... Como que ya dice... Sacaron la historia del pirata de Culiacán. El otro nombre que vi en ese, en ese, en ese, en ese, en la, en la Rosa Boropio fue Wenceslao, güey, yo qué. Wenceslao, sí. Jacinto, ah no, Jacinto está normal. Cipriano, güey. Cipriano. Anselmo. Anselmo, San Anselmo, güey. Esto qué, nos van a aventar putas, no? Sí. Sí. Ah, con su lado, ahí todo. Ah, hombre, güey. Si puse el, ahora siempre ponen hasta adelante, váyanse a la verga. Aquí lo correcto es estar hasta adelante, güey. Si te pegan, no te echan hasta atrás. Mira, este, este pinche Turi, me está agarrando. El Turi? El Turi, jajaja. Que te venda un burrito, dile, güey. Ay, Turi de mierda, güey. El Turi de mierda. Esos burritos, güey, de frijoles, güey, a 30 pesos. No, 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 no. Hijo de perro, güey, pinche enfermero chafo, culero. Burritos de frijoles, 30 barros, güey. Lo compré, güey, porque estaba hambriado, güey, la neta. Oh, mamba, pinche Turi, güey. El pinche Damián me ganó el otro, güey, de cebrada, güey. Fíjate, güey. Me dio un pinche frijolotes con huevo, güey. No, güey, güey. ¿Cómo huevo con chorizo en salsa morcajeteada? ¿Qué, güey? Qué chiquito que hay, güey. O sea, ese dato innecesario, güey. No vale verga si está molcajeteado o licuadeado, güey. ¡Licuadeado, güey! ¡Licuadeado, güey! ¿Cuál, güey? ¿Licuadeado así dijo? Sí, güey. No. O sea, güey. El guiso era... Era el guiso de qué, güey? Con chorizo en salsa morcajeteada, güey. Ah, no, güey. Es que la salsa morcajeteada es diferente a la... No, me caí. Licuada, güey. Semún sabe diferente, güey. Pero, pues, ahí me vale verga, güey. Es que tiene la textura diferente, güey. ¡Uy, la estrella, güey! ¡Uy, la estrella! Como quiera, ni salsa tenía, güey. Era puro clickbait. Puro clickbait. Era bait, ese guiso, güey. Pinche guiso bait, güey. Nadie dice que diga que él se cayó. Yo no, güey. Yo me caí. Ah, él se cayó. Está bien, quedamos en otro lugar. Síguenle a las pelotas, güey. Pues me agarro. Ojalá, güey. Ya, ya cupo redimirme, güey, ganar esta vez. Agárrame que me caiga, güey. ¿Te agarra las pelotas? Ya, 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 ya. Ahora sí, güey. Tengo que ganar, güey. Porque la otra fue un millón. Me caí, güey. Es que, güey, ahí queda. Te llevo para abajo, güey. No se arrimen al centro. No, güey. No se arrimen al centro. Ok. No tenemos cerca ninguna pelota, güey. Ah, sí, este, el cacho. Sobre la derecha, güey. Ok. No, mami. Uy, dime que lo saqué. No lo saqué, güey. ¿Qué? Están me empujando a mí. Perdón, güey. Es que me trono, me trono enfrente, güey. Estuvo bien raro. Ah, cabrón. No. Ay, me tumbé, güey. No. Ah, pero se cayó, se cayó el que te tumbó. Nice. Uy, casi me suicido, güey. Casi me suicido. Tírate un día a un pendejo. Al pinche FRN. Es nombre culaz que se pone la gente. Simón. Vamos, ya, magos. Es que, güey, le aviento donde hay enemigos y pues ahí están ustedes. Ay. Ay, a veces ni te puja nada, güey. Ay, ya se me puso todo doble, güey. Ah, no. Pero ahí donde caí la menorillo. Chingue su madre, sí, güey. Ojo, 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 ojo. ¿Queda uno? No. Oh. No. No. Caí justo, caí justo en donde, en donde... No, no tumbé, no tumbé. Caí justo en donde... Se va a crear un bloque, güey. ¿Qué es este pendejete? ¿Quedamos contra uno, güey? No. Ya, 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 ya se cayó. Buena, güey. Ya, ya, ya. Se cayó, se cayó. Ya, ya, ya. ¿Y luego? Nada, güey. No, ¿por qué me tumbas? ¿Qué haces, pendejo? Ah, se pasa que nosotros tenemos que tumbar, ¿no? Sí, güey, se tienen que tumbar. Ah, bueno. Ah, pues. Túmense, túmense. A ver. 1v1, 1v1. ¿Ahora qué, Esteban? A ver. ¿Canasta? ¿Qué pasó ahí, güey? Órale, güey. Ah, me caí. No, güey. No, güey. Siempre estoy bien distraído porque tengo que ver a dónde camino y a dónde lanzo, güey. Ganamos, güey. No hay pedo, güey. Esto, ¿por qué último? ¿Estás a pelear entre nosotros, güey? ¿Qué estafa? Nos hubiéramos tirado los dos, güey. Ganamos. Yo creo que era el último. Ivane. Yo los empuje a los dos y me caí yo, güey. Fíjate. No mames. No mames. Ah, pues otra win. Órale. Ya somos más buenos. Vamos a actualizar el texto. GG, así es. ¿Cómo va el cubo, dice? El cubo ahí. El cubo, no. El cubo está todo asamadrado, eh. Tengo aquí este, pero este no. Aguento de tres. Ojo, ojo. Cinco coronas tengo ya. Qué rollo. Globo. 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 Equipar, porque no tengo otra cosa. Otra cosa. Eso no me gusta. Ya. Ahí quedó. Ahí quedó el pedo. Ahí quedó el pedo. Se me dejaron un cheto esflamminghats, güey. Uye. Uye. Uy. Estaban recordándome la noche, eh. Uy. A cabrón, ahora, ahora, ahora. Denle listo, denle listo, ¿ok? Denle listo, ¿ok? No, güey. O sea, el indexo, venle. ¡Oye, oye, oye, oye! El gallaco, güey. Siempre me salen gallos, güey. Es que van... Hace más un año. ¡Oye, oye! No, güey... Oye? He te caido, ¿no? Oye, oye! ¿Qué hace, güey? ¿Por qué le hizo así este pendejo? ¡La mierda, güey! ¡Qué feo! Otra vez los balavecines ¿Y otra vez hasta atrás? ¡Uy! No, no brinqué, güey Se cayeron todos Mira, 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 mira Cabrón, ¿qué pedo? No, no, no Se va, así que ya no se va a acomodar Ah, no, sí, mira, sí, mira, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va No, bro, no puedo ¿No se acomoda? Ahí va, ahí va, ahora sí ya Ah, es que no le damos La oportunidad de que, bueno, ya sé Ya no pude pasar Bueno, al menos No, al menos No, está bien, así se acomodó Así es, brother A veces cuando brincas y caes así de patas El personaje se tambalea Pero si caes con el X no pasa eso No, con el X no pasa Un pro tip Un pug tip Pog Pog? Pog? Pogger? Pogger en el chat No, bro Uy Mira ese güey, llegó primero Quiero dejar de darle Que mandarlo a matar Que mandarlo a matar, güey Ese, porque está todo Ahí está Ok, ya alcancé a Zyrex Ya llegué Ese güey es obsidiana, güey Ese güey es el radio obsidiana, güey Noo No, pero tiene como El, 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 el Flee Hay uno que se llama Fly Keine Ah, vean comandante el otro Háganme el favor de, detectar ese tipo Porque? Tu, Brandon? Si, lo estoy viendo, lo estoy viendo Ojo, ojo Como es, güey? ¿En N-word? que completamente literal no se ve el fly j la kni tecero pero siempre no se está bien otro mira qué te digo quién uno negro güey no hay uno negro ese cayó el pendejo literalmente no me deja ver no güey no 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 ahí lo vi ahí lo ah el fly can ese ah si es el señor oscuro güey es el oscurito 19 hoy suele ser el melapé las 19 el melapé las 67 este güey qué pedo 67 qué pedo ese nombre mira no llegó el de tonalidad no iba a decirlo humilde humilde h word no la chinga la h word la h word juga ay ya a ego agüita tomen aborraza hidrátense hidratados agüita al agüita de streamer agüita de streamer y vos que útese No, ¿cuál? Puro bato aquí, bro Puro bato aquí, bro, dice La bata, dice El otro güey se anda huacareando ¿No está bien o qué, güey? Sí, güey, un señor que hace Pinche señor, a mí se ve verde con negro No puedo así, güey ¿Por qué, putas? Ay, güey, siempre me caigo Por la gente, güey Oh, 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 no me caí, no me caí Cerebro, cerebro, cerebro Nooo ¿Pinky, cerebro? No, güey, me empujó un estúpido, güey Teocando, güey Otro, güey Ah Güey, estaba acostado, güey Le di en saltar, güey Y piche, le saltó el cuerpo, ¿sabes? No, sí, no, que se paró, güey Así saltó Ya, güey Tercero, cuarto Not bad ¿Que lleguen o qué? Rompiendo malo Ya llegué, yo, tope Ayer las index El blanco siempre se quiere ir por el medio, güey Es index, güey Es index, güey Ah, no, no Es index, no va a llegar Es que, es que por el medio Yo siempre la tengo para llegar por el medio ¿Qué, qué está haciendo ese güey? Estoy viendo un güey bogeador Ah, cabrón Ese güey Cuts No lo vi, está claro Lo voy a grabar, no sé, lo vi Güey, se teleportó, güey Qué pedo Ay, no, güey Internet, güey Elma Tú eres Elmer Homero Hoy ¿Qué dice? O dejes que te alcance el fango ascendente Y sobrevivir los obstáculos Para llegar a la meta ¿Qué es esto? ¿Fuego de fuego? Es como la lava escaladora Ah, es donde No, hay una plataforma, güey Que va abajo de nosotros Y sigue avanzando Tenemos que ir a su ritmo Eso O Me acabo de Confundir Si es otra Más bien Más bien Tenemos que correr, güey Antes de que nos alcance lo de abajo, ¿no? A lo mejor es un líquido Que va a ir subiendo Como la lava escaladora Ah, sí Ah, sí ¿Abo, quieres líquido? Líquido 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 ¿Abo, quiere líquido? Güey, tal vez Sí, no, qué su madre Esos güeyes mamaron ¿Me empujó la raza? ¿Me empujó la raza? ¿Me empujó la raza? No, me empujó la raza ¿Me caí? ¿Ya? ¿Ya es todo? ¿Abo, no? Ah, güey, no Ah, güey, no Uuuh Hay puente y pasa por donde Sale el puente ¿Qué pedo? ¿Está bien? Está hackeando, güey Sí, güey, está hackeando Un pequeño poco, tío ¡Mírala! 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 Está bien Ahí fui, ahí fui Llegó, ahí fui ¡Oh, oh! ¡Salta, salta, salta! ¡Ay, güey! ¡Salta, salta, salta! ¡No, manches! ¡No, manches! Eso, 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 Tielin ¡Vaya, Tielin! ¡Eso, eso! ¡Salta, salta! ¡Oh, qué buena! ¡Eso! ¡Ahí otra vez, salta, salta! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Espera, espera ahí! ¿Qué? ¿Por dónde es? Ya, 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 ya ¡Por ahí, por ahí! ¡No, mamito! ¡Ah, sí es por ahí! ¡Pero ahí, por ahí! ¡Whaaaat! ¡Whaaaat! ¡Oh, qué hacker! ¿Vieron lo que me pasó? ¿Vieron lo que me pasó? No, es que... No, güey, es que... Me estiré, y en vez de parecer un free goal, parecí una salchicha, güey ¡Ah, cabrón! ¡Una me agarras! ¿Tres hambre, no? ¿Tres hambre, sí? ¡No, no, no! ¡Ya lo grabé, güey! ¡Te lo prometo, güey! ¡Ah, cabrón! El brandon tabugueadote también, güey ¡Qué idea, idea, idea! ¡SACA! ¡Nah, increíble, 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 increíble! ¡I am flipping, I am flipping, I am flipping, güey! ¡Mándenme click de este, güey, porque... Es que estoy tilteador aterrando ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me salió algo en la pantalla del Xbox de confirmar tu perfil De no sé qué Vean en el stream eso Regresen al stream Regresen al stream Regresen al stream Regresen al stream, regresen al perro stream no no, te jamás clic, estoy 30 estoy tomando estoy llorando wey no sabía que estaba pasando wey o sea se me apoyó el control bien raro y de repente apareció eso wey pero como regreso wey no lo puedo regresar wey si se puede Ok, ¿ahora salimos a los equipos o qué? A ver, acuérdense que los spawnean donde no es. Somos rojos. ¿Esto qué es? Estamos aquí. Ahora sí. Sí, la otra vez sí fue raro güey. ¿Tenemos que llevar la bola hasta el otro lado? ¿Quién está empujándose al lado güey? Pues a Soccerla de nieve... Llenan la de nieve. Eh espérate no sé empujarla es... A ver llámela yo. Al puño, al puño, al puño, al puño. Eh 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 eh. Ay, no mames loco. Ah bueno pero nada. Pégala, pégala, pégala. No, 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 güey. Bueno, está bien No, pinches, Aindex se fue arrollada Vamos perdiendo bien feo No, los azules van Hay muy XD también, no hay pedo Espérate, espérate otra vez No, 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 no Ah, bueno, huevo Huevo, vamos perdiendo bien feo Los azules se te maman Los azules Espérate, gama, no hagas eso, huevo Eh, viene el pinche azul, órale, ¿a dónde va o qué? Quiere trolear Los azules van mal Los azules van mal Pégala, no, 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 no Por esta, por acá Ah, huev, pichabalota Gama, ¿qué haces? ¿Por qué le hagas para allá, gama? ¿Por qué, huev? Se que en Game ¿Me estás trolleando, huev? Acá hay Niembi, amado, güey Sí, pero el puño, el puño, el puño ¿Cuál puño, huev? Ya niñé ahí Es que reaparece, güey No, güey, estás trolleando, güey. Mira. No, Brandon. Rolly. 7, 8, 9. Ahí está. Ahí está. Azulón. Había de madre nivel del otro lado, güey. Eche Brandon, güey. Nada, nada, yo quiero puño, güey. ¿Cuál puño, güey? No agarró nada, agarró como 2% con ese p... Bueno. Esto me... Habló como el fiel, la voz esta de WhatsApp. Hola, ¿cuánto es el fiel? ¿Qué es esto, fútbol? ¿Basket? 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 Tenemos que agarrar las pelotas y echarlas en la... Del otro pendejo. Somos los azules. Yo vi por la del medio, la que se acerca de mí. Sí. Ah, bueno, y me la quitan. No, bro. Y ya la agarraron ellos. Sobre, es que me llevo otra. Yo los agarro a estos pendejos, ¿por qué no? ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! Anoté una. ¿A dónde lo tenemos que llevar? Al amarillo. A la amarilla, güey. Ah, ok. ¿A la amarilla o al azul? Al amarillo, al amarillo. Al amarillo, ¿no? ¿Dónde cayó? Esa es la de ellos. Nah, ya no están dos, ellos, güey. Ah, son pernos, güey. Son tontos, son tontos. Simón. Ah, hijo de perro. Ahí está. Es ahí, güey. Es ahí, güey. ¿Seguro? Ya, ya llevo dos y dos, güey. Nosotros teníamos de nuestro lado la azul, güey. No tendría sentido si tuviéramos que meterla ahí. ¡No cayó adentro! Es que métete con la bola, güey. Sí, pues sí. Pero la suelté sin querer ahí. Sí. ¿Cómo, güey? ¿Por qué llevan? ¿Por qué llevan tantos? No sé, güey. Ah. Es que agarraron uno dorado, me imagino. Ah. Ah. No, no, no. Agarréis, agarréis. Agarréis, agarréis. No los dejen anotar, güey. No, el vato anotó. Mira, no. Ah, no, anotó. Anotó. Ayuda, con este pendejo. Y ya no alcanzamos, güey. Nah, mames, güey. ¿Por qué nos ganaron, güey? Qué rollo. Bien rápido, güey. Yo metí dos, güey. Yo también, pero como que no, no sé tú qué rollo, güey. No me estaba fijando en las demás ni las partes, güey. Pero aún sacaron tantos puntos, güey. No, no sé, güey. No, no vi, la neta, güey. No, no. ¡Shing ass! Dale. ¡Shing ass! ¡Shing ass! No, no, no. No, 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 no. Yo voy a comer, güey. No, no. Tú. No, no. No, no. No me salgo, güey. No me doy la mierda, güey. No, no me doy la mierda. No me... No me salgo, güey. No me salgo, güey. No me salgo. Si, me carra, wey. No tengo más, así que hay conejo. Si, wey. Efe, wey. Sandex. Sandex. Uy. Eh, se llama, wey. No es cierto. Uy. Uy. No serás tu gallo, Flavio. Soy tu impostor. Me llamo. Uy. Andale. Andale. Ya. Que bella. Estando frío. Uy. Yo soy tu impostor. Yo soy tu impostor. Yo soy tu impostor. Jajajaja. Que bella. El gallote, wey. Así comenzando el este, wey. Indias, te mandan un aventurolo con sus gallos, wey. Noticias de hoy. Efe. El copy. Esa voz que peda. Esa voz que peda. T Tzp. Tzp. Efe. Tzp. Ah. Ah. Lo dijo, ah, estafa. Si, si lo dijo, no se cortan. Y la dice Hijo de copino Copi 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 Se me olvidan ¿Hoy? Canturas de vértigo Armas y roces No sé, nunca vi la película ¿Has escuchado la banda? Sí Armas y rosas o qué es, rose ¿Roses? ¿Rosas o rosas? ¿Qué es? ¿Ah, sí? Armas y rosas No, pues se me hizo dolor en mi huevo ¿Cómo? ¿Tienes huevos? ¿Ojo? Sí, es que dejé putitos en mi plato Ah Pero también tengo esos números que te Ah, ok Ah, chinga Entendible Un segundo del mundo Me estoy adelantando de una manera colosal Que feo Que feo Pobrecillo, güey, no mamá No se fijó que había eso, güey Fue el único pendejo, güey Déjalo grabo, güey Pobrecillo Oh, no me gustó ¡Ven a la verga! ¡Uy! Y se rió como chihuahua ¡No mames, güey! ¡Ves! Es que es la más Llegué el primero, papá Mira nomás ¿Por qué se estunea personajes y salto, güey? No sé, güey Es lo gigante, güey Es lo gigante, güey Ya sé, güey ¡A uñas! No, primerísimos del mundo, güey Porque llegué yo primero Fíjate, por un puntito, güey Sí, güey Que, güey Pues si vamos en cuarto Fíjate Es verdad, güey Es verdad Es que se confunde que la marita está de acá Pero nosotros somos realmente que está en rosé, güey El amarillito deberíamos ser nosotros O sea, independientemente a quién sea el primero Sí Sí También No, no No, no No, no, no No, no, no Me van a meter un oxo ahorita, güey Dieron oxillo a comprar mierda A comprar mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿A ti puse los dólares a pender? Nunca les ejercicionan las TikTok con ese odio No más ¿Qué pedo? ¿Qué pato tiene las patas de gelatina? ¿Qué pedo? ¿Quién? El del TikTok este Ay, te lo mandó Mira Maldada que chulo mi pirulo Listo, enviado ¿Qué? ¿Intró de mierda? ¿Qué es eso? No mames ¿Vean que sí? Ay, mi corte no chulo ¿Qué? Gelatipatas Oye O la vira O eso es No, no Ok, o la pin, gotcha, güey No, son globos de agua, ¿verdad? Sí, güey Uy Ay, güey Me cayó, me cayó un lobo, güey Qué sabe dónde, güey Oh, que la... ¿Qué pedo? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Pro tip ¿Cómo se agarró? No se puede hacer eso, güey Según yo, se agarra solo No, sí hay que picarle el gatillo, güey ¿Por qué? No, güey El gatillo, güey Yo nomás, yo nomás alto una vez Y se agarra de De las barras esas Ya llegué No, aquí está bien complicado, güey No, ya vamos pa' afuera Ya vamos pa' afuera No, aquí tenemos un compañero, güey Que se llama LL Taco LL, güey Oh, ya tenemos un random, es verdad, güey No, no, no clasificamos, güey No, ¿verdad? No, ya no Pues sí, ¿no? De una vez Sí, ya me salí, güey Para no perder tiempo Tiempo Tiempo, tiempo Tiempo Sí, verdad, me sales hasta la orilla, güey Yo oí los alubios cuando suenan ¿Qué? Te agarró del Fall Guys, güey Alante Amalia Me acabo de vomitar, bro Ah, cabrón Quisarle que estar y me vomité La menha ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Qué? Te quedo ¿Qué? Pum, pum, pum Pum, pum 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y tenes que acoger presos políticos el Amazonas está aquí el Amazonas no, copy eh, muchacho de los ojos venga, ¿cuántos bales van a hacer? oye caramelo de chocolate ¿qué es esa mamada? eh, bueno, ¿pasamos? no, güey no mames atención pero yo sí llegué, güey ¿estás jugando o qué? me había quedado en la partida porque como yo sí llegué dije, bueno, pues me suena que se empiece la siguiente ronda, güey no me avisan estaba acá en mi pedo en el celular, güey me encontré un voto de cómo comer los tianos, güey y el vato se lo escupa todo la vez peligro que te pollo se empiezo a ahogar el... ay, ay, ay Yeah, ya metré haganlo bien más debe de que vaya haciendo culpa en tu cama, man porque tengo que hacer la de Dios ahorita, eh Ay, ay, ay ay, ay, ay sí, 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 sí así no ocupa en tu cama, gamin, porque te voy a carla de Dios ahorita, eh No sé si esa madre tenga coffee ¿Cómo se llama? ¿Polka? ¿Cómo? ¿Polka qué? Levan Polka Este... ¿Qué va a hacer, B? Primero, quitar las notificaciones Segundo Ah, ya me acordé Aham Aquí Luego Aquí Y luego Aquí Muy bien ¿Qué? ¿No encuentra? Es que no hay más fuckers ahorita No hay MFs ahorita Sí, es cierto Sí, es cierto Ay, Jesus ¿Qué es que yo voy con los mods, güey? Yo ya no hago eso Ya no hago eso Es cierto Ah, la Rosalía, ¿no? ¿O no? La neta no sé No lo puedo identificar La de yo me transformo en caca Yo me transformo, no sé Ah, ok De cum, yo me transformo Algo así de la canción Trae ceda, ¿verdad? Oye, sí, güey, se me coja la coca No, güey, no hay pedo Yo, yo te... ¡Ida! Yo te veo lo que pides El verdadero se me... Ah, ok, güey, me escuchan Sí ¿Sí? Sí ¿Sí me escuchan? ¿What? Sí Me sacó la partida, güey Por sus huevos Ah, bueno O sea, XD Bueno, déjame echarme un meo ¿Te saco? Sí ¿Veta? Dale esa index Eso Ah, no eras tú Ah, bueno Sí Es que como choqué Ah, ok, ok Fíjate, quedamos en segundo Y no está el madopaker este Ya sé Ya sé Te hay que salir Te hay que salir Fíjate, y está ahí Quedamos en doceavo Allá Vamos Quedamos en decimotercero Su número favorito Son números decimales, güey Pero si no puedo Oye, oye, oye No sé, dilo ¿Cómo lo puedes decir, por favor? El va tocando desde el baño Como si me quise donde ve Tu eres el MF Uy, uu, uu, uu Mucha monía Uu, uu, uu Uu, uu, uu Ok Lógica Lógica Pendeja Uu Uu Otro leal juego Y ponerme ahí A ver Ah, mira, si puedo Otro leal juego Y quedarme aquí Jaja Ah, bueno Naranjas Dime que vas a pedir naranjas Porque si no, no sé Donde está lo demás Ay, no O sea, Index, ¿tú sabes? Oye, y el Esteban Yo me salí Ah, ok ¿Por qué salieron? ¿Por qué salieron? ¿Por qué te saliste tú? No, me salí Me sacaron No me salí Me trollearon Te voy a mandar matar Ay, ay, ay Ay, ay Ya se empecé Ase Kiltrocity Daniela Álvarez Gracias por hacerle caso Mi estimadísima ¿Qué se oye, güey? ¿Qué se oye, güey? No tengo idea Ah, bueno ¿Qué se oye, güey? ¿Qué se oye? ¿Qué? ¿Qué? Adiós ¿Qué es lo que más? Ah, quero ver ¿Algo por qué no encuentran? Tan poquita gente ahí ahorita Sopas 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 Secreto de los hombres que nunca van a revelar Parte 12 Como siempre, mujeres Demos en los comentarios Ok, esto es más que un secreto Es algo que todos hombres saben Ah, venga Esta carita, como estresa Kiltrocity Ajá, ese Gerardo Gracias por el like, brother ¡Vámonos! ¿Me stunearon? Ok, my fuckers Ay, me caí, bueno Al menos caí delante del martillo, ya salgo Ya es ganancia Sigo arriba, sigo arriba Sigo arriba Eso es de lean Ay, güey, me empujan los idiotas O sea, yo no sé, bato Yo no sé el hack que usan, güey, para hacer eso, güey Pero yo lo quiero, güey Yo lo quiero Hola, tindex Qué pro, eh Tengo que instalar Linux o algo, güey Porque no me... Iba, iba, iba atrasito de ti Qué pro Se apareció Qualified Qué rollo con que antes Te tenías que llamar, sí o sí, falga y un número, vale ¿Me escuchan? Creo que no, ¿verdad? Sí, 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 falga y uno, güey XD, güey Es que... me sale un símbolo de wifi allá en la esquina, güey Como que falló Oh, Dios ¿En primero? Ay, güey Ay, güey Se eliminaron como que... ah, como cuatro escuadrones, ok No hay evento ahora, güey No hay evento ahora, güey Hay evento ¿De qué? ¿Ves que la otra vez eran de que puras carreras y eran de que 38 nomás? Es que... es que... es que... es que... es que... es que... no se acaba, güey Ah, ok Me queda un día Fíjate Fíjate cuánto fue eso A ver, pero compártelo a mí, este me bajé a... Me bajé a... Thank you A ver, vengase, vengase Este no me gusta, güey, aquí me estrazo también, güey Nah, este... este es mejor, este es más digerible que... Ay, ay Pero es que al final, güey, este... hay como cosas rancias ahí que te tumban, güey Por aborazados se cayeron a la verga ¿Quién es el blanquito? ¿Ese color cum? ¿Nadie? ¿De nosotros, no? No, ah ¿Qué color cum? ¿Tienes hambre, hijo? Nah, hijo ¿Te doy o qué? Ufff... ufff... ¡Ventilor metrallo! Saludos desde Cuba, ojo, desde Cuba Nice Buena, 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 buen amigo Saludos desde Cuba Saludos desde Cuba Saludos desde Cuba No, no sé si es buena idea Ay, no, ay, no Sí, fue buena idea Uy, güey No, pues casi no llego, cabrón Vámonos, Ricky Valio, verga, valio No, bro Valgo, verga Ay Ay No, 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 no Sí, no, no No, no, no No, no No Uy, el culm Uy, el culm Uy, el culm Ese, 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 ese... Ese, ese, ese bat así con ese skin, ese todo blanco me recuerda al... A estos... Si, quién hablan, güey El compa Que tenemos, güey El compa Del random que tenemos, sí Ah, me extrae la skin de robot Es bien clásica No llego Me recuerda a los estos A los Jelly Beans, güey Que saben así a borrico Ay, 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 gemidote Las del Harry Potter Sí Me recuerda a esas, pero las caen culeras Sí, pues eso te pueden saber a vómito O a chocolate Fíjate ¿Y así? ¿A caramelo de chocolate? ¿Puede pume así? Hasta que suena ¿Qué ves? ¿Qué ves? Allá hay otra fea Me suena así Algo de tele, ¿no? Nadie se la es Eso Hijo de su pinche madre Ya saben que me la sé Esta no Ah, es triple, güey ¿Qué me estás con Diner, güey? No, don, don, don Son de dos, ¿no? Son de dos Ah, no, sí, son de tres Son de tres Vale de madre Ya Don, es de un mi afelación, güey Ay Mira Mira, ya me atoré Acabo de empezar ¿Qué onda con los patos? Se ven todos chitos, güey Mirense Está flotando, güey What the fuck? Ah, es que va atorado el güey Oye güey, hay que ir a ver Thor, gama ¿Malde? Hay que ir a ver Thor, güey Vamos, nah, te digo y te haces pendejo Nah, ahora sí güey, ahora sí vamos Ahora sí No, 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 protip, protip Me caí Ah, ya, valió ver No se caigan, no, no Ah, es que la cabrón ¿Por qué hago eso? Tú puedes No, pues todavía nos queda el compa, güey Todavía nos queda el... Ah, ya, valió ver, ganar, gata ¿De qué hablas, güey? No mames, güey En lugar de apoyar a Sainless, güey, dices que el compa es ecumeable ¿Estás especificado? ¿Cómo? ¿Podría pasar, güey, lo que nos pasó la vez pasada, güey? Ah, es que hicimos puntos de amadre, ¿no? Supongo No, es que el compa me aspectó automáticamente en él Y dije, bueno, pues ahí todavía nos queda ese güey también O sea, si nos hubiéramos caído nosotros tres Vi que íbamos en primero como por 30 puntos, pero no sé ni por qué ¿Qué hicimos o qué? No sé, güey ¡No! ¿Han visto la tipa que hace un licuado de fresa con un bote de calavera? No, 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 no Así lo voy a hacer porque no quiero hacer ruido con el licuado de calavera ¡Bru! ¿Métala de qué? No mames Estamos hablando del vómito, ¿verdad? Del video ese donde lo escupe, ¿no? Bueno, no, vómito, pero... Me caí, pero sí le di... No, 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 no ¡No! Vamos a Index No, este güey es un tonto No Ojo No, me caí, ayúdenme Estoy de solo Oh, oh, qué pros Eh, a ver, ustedes agarren ese Yo agarré el otro No, bro, así pasó Así pasó, así pasó ¡Nice! Buena, 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 buena ¡Nice! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Uy vos! ¡Pero bueno! ¡Cerebron! ¡Ah! 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 ¡Nada, increíble, güey! ¡No, no, no, no! ¡Oh, my God! ¡Oh, shit! ¡No, bro! ¡Yo agarro el otro! ¡Yo agarro el otro! ¿Me caí? ¡Oh, Brandon! ¡Lo hicimos ahí, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡No, bro, gárrala! ¡Nada, qué hacen, güey! ¡No, güey! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eh, eh! ¡Kum! ¡El Kum! ¡Oh, el Kopa! ¡No! ¡No, no, increíble, güey! Yo voy por esta, yo voy por esta Déjenmela a mí ¡Va! ¡Qué asco, güey! ¡No la... ¡Nada! ¡No! ¿Cómo se te fue, güey? No sé, güey, se me fue, güey Ok ¡Guau, güey! ¡Guau! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Abrale! ¡Abrale! ¡Otra vez se me apagó el control, güey! ¡Hasta la mierda, güey! ¿Por qué hace eso, güey? ¿Por qué se apaga, güey? Y me hace una estupidez ahí de que quiero confirmar no sé qué Ah, dice, para este juego le necesitas un control, ¿no? Pues sí, pero ¿qué anda, güey? Este, es inalámbrico, ¿es el inalámbrico? Sí, pues... Se te está desvinculando, güey Eso pasa porque no lo actualizas, güey No lo actualizo, a ver No lo actualizo, a ver Actualízalo Sí, pues vamos a salernos, igual ya mamamos, ¿no? Sí ¿Qué le gritas? ¿Qué le gritas? ¿Dónde está? Mi bebito Fiu-fiu Caramelo de chocolate No, bro, no cante eso, por favor, voy a llorar ¿Por qué? ¿Por qué? No me gusta Ah, pues a mí también, pues, no estoy cantando No, que no me gusta Ah Ah, entendí, me gusta Ah, chale No sé quién hizo eso, bro Lo voy a matar ¿Por qué sin nex? Ay, a la virgen, yo lo hice Sí Ojalá, ojalá ¿Qué te lo hizo ahora? Van a mandar matar A ver, vamos a actualizar el control, güey A ver qué está pasando ¿Me escuchan? Sí ¿Komochi? ¿Tú eres el Kumochi? Pues es que ya estoy tramado, güey Es que ya estoy tramado, güey ¿Cómo? ¿Estreamea? ¿Me compraste la capturada? Tiene una PC Tengo un capturado así, güey ¿Cuánto costó? En su momento me habrá costado unos 3.000 y feria Ah, cabrón Sí, son caras, son caras ¿Es de el gato? ¿O de qué, Marquez? El gato HD ¿Ojo? ¿El tudy? La cum No, es que tengo un guito de sus perras, ¿no? No se lo viste, gato ¿Tampoco pensabas que era desde el Xbox Index, no manches? Sí Bueno, no Pero sí me quedé con que No me streameabas Porque según yo, estabas en PC Ah Sí, no, no, no La capturadora va Hola, hijos de todas Ah, güey ¿Y eso te debe streamar en Facebook? No lo ve ese ¿Y te grabas los clips con vos, o no? ¿Los qué? ¿Los qué? Los clips con vos ¿Los clips de qué? ¿Los clips de qué? ¿De Xbox? ¿Te los graba con vos? ¿O sea, los de...? ¿Acá los de los clips? ¿Los clips de jugadas? ¿O lo que sea? Sí, sí, sí Este, no No No, eso no Para eso tienes que grabarlo desde la compu Sí, todo eso sí Usando la capturadora En efecto Qué estafa Si lo iba a comprar No, espeso Nah Fíjate Lo único bueno de Play es eso que sus clips sí se guardan en la voz Pero pues si puedes streamar en Xbox y tus compas pueden decir si capturar su voz o no en tu transmisión Pues no mames Debería ser un poco lo mismo ahí también Pues sí, pero cerebrón Deberían hacer así algo parecido para los clips Pendejo, me cae bien bordo el hijo de toda su puta madre pinche ¿Qué estás viendo, güey? Me robo mis tazos y se los vendió al vecino el hijo de su pinche Maravilla de esto, si le voy a un convente, señor Piggy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hola, hijo de... ¿Qué es esto? Actualizado Ay, qué es esto? ¿Qué es esto? Interrupción disponible Qué loco, güey Qué loco No, contracted o sea el control Y no sabía Y no sabía Y no sabía Hola a todos ¿Cómo tardan en encontrar cuando nos falta? Siempre cuando somos tres tardan en encontrar un Yorru Hola buenas tardes ¿Usted? ¿Cómo toque este? ¿No se burda algo? ¿Qué? 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 Yo no fui ¿Eso es una vela güey? ¿Qué pedo? Voy hasta adelante, a ver No llego primero es porque es un desgraciado En efecto A ver si no se stunea el mono güey ¿La alubia? A ver, me está empujando un gilipollas, a ver, claro, 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 todo el mundo empuje Me caí, que hueva Me empujaron güey, me empujaron güey, me empujaron güey, es increíble güey Creo que va a llegar el primero ¡Sí llega el primero! Nice Primera vez que me sale bien esta rana güey, o sea, la rana en este pinche mapa, como se diga, en esta prueba Mira el santa claus, güey, que rollo Mira el santa claus, güey, que rollo Vamos en décimo, noveno Y ese güey no va a llegar No, ese compañero es muy malo güey Sí Unos guantes de látex, el güey Unos guantes de látex, el güey Primer puesto Tengo el presentimiento de que ese compañero nos va a trolear de una manera Yo creo que también Ostritas Tremendo, así es Ahora le jale el Gerardo, güey Comporté un chino de gracias a las tres, muchas gracias Gracias Gerardo O sea, no mames, lo comporten Y solamente me da una alerta Está raro, pero bueno, supongo que está bien para que no se pueda caer todo el pinche ahí La alerta toda la madre ¿Vas a streamear Overwatch también? ¿Vas a streamear Overwatch? Tokio Tokio O sea, puedo streamear mi monitor, haz de cuenta vaya En el Xbox, o sea, ¿sabes? Con la capturadora Imagen y sonido en HD Imagen y sonido en HD Porque usas a usar a todos los soldados, todos los personajes Todos los campeones ¿Cómo se dice en ese juego? Héroes Héroes Para los héroes Campeones es el pinche bolsillo El pinche later, güey También es del Paladins, ¿no? El mejor juego que ha existido Yo creo que Paladins es mejor que Overwatch, honestamente Nooo, la neta no Ya probé los dos No Y me da tres tipos de COVID, güey Uy, ese compañero me da pendiente, güey En una de estas que nos toca una prueba de Teamwork Aquí full, güey No sé yo cómo me voy a salir eso Mira Mira ese también, ¿qué hace? WTF Se m campuses También lo he visto, ¿no? Ah, mi�� Pobre ¡Ese es ese bato, no! ¡Oh, my God! Se cae por literalmente un milímetro de abertura ¡Ese es mi copyright! Un WhatsApp Un WhatsApp Bueno, vamos a hacer una pelea de King Boxing contra el mierdas del otaku este Una pelea de King Boxing contra el mierdas del otaku este No golpeo porque a estas horas sí se me dan ¡Qué chafas, amor! ¿Por qué no me desilusiones? Son las 4, wey Son las 4 Ya, sí, casi Es verdad Mi abuelita de si se despierta Mira, Brandon, este hack, wey Ya, ya me lo sé, ya me lo sé Mira, mira Uh, uh, no te creas, hay mucha gente ahí No lo hagas Ah, pero se pone a rebotar, wey ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Este, tienes que memorizar Va a salir en la pantalla donde las que salen Me dejó, wey Pido palo, dice Es que me puedo asaltar, wey Ok, aquí hay cereza Aquí hay cereza Aquí hay plátano Aquí hay naranja Cereza Plátano Naranja Cereza Plátano Naranja Uva Ok, ya las tengo identificadas todas Ok, yo también, aunque yo ya no estoy jugando, ¿verdad? Plátano, aquí No, las Zynex irán Soy muy mala para memorizar, pero me estoy grifando Ah, no, es que yo veo mal todo Espérate, no me estoy Zynex ¿Qué? ¿Por qué me empujó el palo? ¿Qué hace? No What the fuck Clasifíquense, clasifíquense Esta es la última Esta es la última Esta es la última Están trolleando, eh A ver si no se cae, wey Si se cae, mamamos todos, wey Por su culpa, wey Pero está aguantando, eh No, ya, olvídalo, wey No, ya, wey Es que abrí el hocico, wey No, si clasificamos Vamos en segundo Espérate, espérate, espérate A ver si no nos dan puntos y... Si pasamos, si pasamos Ni has sobrevivido Ni sobreviví, wey El chile me caí De quedar del juego Estaba pendiente yo Estaba pendiente yo Si está malito, ah Si está malito Si está malito Omegalu Oye Ya, ya Omegalu Yo no lo sé Si Aquí puro vato Aquí puro vato Aquí puro vato Es un perro No por nada Dije que puse mi celular en mi huevo A la verdad Abajo de mis huevos Andale Buenos huevos, bro Nice bro huevos Nice bro huevos Nice bro huevos Y wey Hombre, esto es rejito Come cae gorda Come cae gorda Come cae gorda esta Esta... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir? Pista Ajá Me cayó un huevo Me cayó un huevo Ah, son huevos de oro Wey Ah, tienes que saltar Tienes que saltar Para ir más rápido No, me cayeron dos huevos Bro Bro, hola Ah, cabrón Ah, cabrón Por una mala suerte conmigo Ese bato Me están empujando Me están empujando De una manera colossal Ay, güey Pinche, de repente le llega de pronto Un huevo y lo mando para atrás Oh, mames Agua, Fynex Pinche huevote viene directo por mi Es que no vayas en medio, güey Agua es porque el tronco te va a dar Vete para la orilla Vete para la orilla Mira el tronco se quedó bugeado Ah, bueno No, güey, no No Ya no pasamos Pero pasan los cuatro, ¿no? O tres Hasta los tres Y vamos en cuatro Ah, ya pasamos todos No, sí, pasan los primeros cuatro, dice Ah, es verdad Sí, sí, en cuarto ¿Y por qué? Si no pasa ese, güey Quedamos Ah, porque aún podemos perder Ok Ah Sí, 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 sí No, no, no No, no, no No, no, no Ya está acabando el tiempo Ya está acabando el tiempo Ya está acabando el tiempo Pero se va a llegar, güey No, 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 no No, sí llega Ándele, güey No, sí, güey No, sí, no No, sí, no Que no se va ¿Primer puesto? Ah, sí, sí Ah, sí, sí Oh, no clasificaba Mira, 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 el primer puesto, güey ¿Por qué, güey? El baño limpio. No mames, güey. Eso, Tilin es... Pro Max. Me queda tan gorda lo de Tilin, güey. Pero... Por favor. ¿Qué? A ver. Por mi micrófono, güey. Brandon. ¿Qué? Me dio por el micrófono. ¿Esto es final? Sí, es final. Ok. Pero se van a caer los... O sea, tenemos que caer cuatro vivos, ¿no? Sí, las cuatro vivos. Por eso. Sí, se van a caer, se van a caer. Entre más vivos, más puntos por segundo hay. Ok. Sí, porque aquí hay puntos por segundo. Ah, no, no es cierto. Oh, shit, se va a empezar a caer eso, güey. Sobrevive el último, literalmente el último. Ahora sí. Y ya se ganaron su equipo, ¿no? Uh-huh. Nice. Correcto, mi estimado... Pollándole. Ok. ¿Qué hacer la paloma agarrándome? No, güey, se están juntando muchos conmigo y no me gusta eso, güey. Ya, caí. Ay, no, ¿cómo me está? Cayó uno, güey. Neta, ¿cómo me está? Killtrocity. Muy gracias por hacer like. Gerardo, Gerardo Paredes. Thanks, brother. Esos, güey, están solos allá, güey. Solos allá. Ojalá que ya no se caiga en ninguna. Creo que ya no se caiga en ninguna cuando pasa esto. Randon, tienes que tener más cuidado. Salta ya. El gama, bien preocupado. Salta ya, salta ya. Esos se quedaron quietos. Uy, quieto. Creo que alcanzamos otro. Ah, pero bueno, está el otro compañerillo. Todo tontillo, la verdad. Y nadie tenía fe en él, pobrecito. Ay, güey. No, mami. Se hace mamón, güey. Casi me caigo ahí, güey. No sé cómo. O sea, ni vi, o sea. Fue un salto a ciegas, loco. Gracias por seguirme, mi estimado. Gracias. No sé quién eres, güey. No puedo voltear a ver. Lo siento, güey. Ahorita veo, ahorita veo, güey. Gracias, muchísimas gracias también. No sé quién es, güey. Ojo, 33 viewers. ¿Qué pedo, güey? Muchísimas gracias a todos los que andan aquí. El hosteo. El hosteo, güey. El hosteo, muchas gracias a todos, güey. Ya cáiganse a la mierda, güey. Por favor, güey. Ya cáiganse a la mierda. Chis, escucho. No me agarres, no me agarres. No. ¿Quién te agarró? La paloma, la creo, la paloma, güey. Mandarlo a matar, güey. Estoy súper nervioso, güey. Esto es Elon Musk. ¡Kill him in Jaro! ¡Oh, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Qué hacé! Killtricity. Este, mil emociones al mismo tiempo. No, bro. Gif. Te caíste bien, WTF, porque te salvaste, pero el palo te aventó de nuevo. Ay, guate. Espérame, yo sí quiero ver quién gana. Hombre, pa. ¿No se escucha o qué? ¿Por qué no se escuchan? Sí se escucha, mira. Sí, sí tengo odio, sí tengo odio. Muchísimas gracias a todos a este... Ah, es que me mandaron a trolear, nada, pero se escuchan, ahí estoy viendo que sí se escuchan. El MTF. No, hombre, güey. Este, a ver. A ver, a ver, a ver. Gerardo Valdenegro, lo quemo a follower, gracias. Ah, no, pero eso fue hacer ratón. David, Ness, me mandó a los eevers, muchas gracias, loco. Agradecido con el... A ver, Luis, gracias por ese like. Es que no puedo ver los likes, perdón, estaba en una parte bien tenso. A ver, a ver. A lo mejor hace esos streams, dice, no, no, no. No, 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 así hay algo que sí, ya, 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 ya. ¿Cómo les gusta hacer el pinche stream sin audio? Dicen, pop al Gerardo. No se escucha el pinche stream, se escucha, se escucha. No, 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 no. José Luis, Garfio, Chullón, y Thomas Ellison. Gracias por esos follows, mis estimados. Fue José un puerco. De Gamaliel. De Gamaliel. De Gamaliel. Ay, qué lástima esa partida, güey. Me puse a mí. Me empecé como que a poner bien tenso, güey. Por eso cuando empezaron a hacerse así, este, ¿cómo se llama? A juntarse todas, güey. Pole, pole, pole a todos. Gracias. Del puerco, ¿así le dicen o qué? ¿Por qué? O cerdo, ¿qué? Porquillo, dice. Revisa tu micrófono. Ya lo revisé, ya lo revisé. Tranquilo, brother. Bueno, pues, mi estimado David, muchas gracias, loco. Sí, así que andas todavía. Sí, así que andas. Ay, güey. Ese puerco, dice. Es el David, nadie dice. Pero así le dicen o así les digo que le dijeron en el chat o qué. Ay, güey. Chale, güey. Qué lástima haber perdido ese, güey. Haber perdido ese. Veamos dos wins nada más, ¿verdad? Sí, 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 no. Ajá. Ok. Ay, güey. Traigo un, ¿cómo se llama? Un padrastro bien incómodo, güey. Ay, güey. Le decimos el marrano. ¿Y por qué ponen como que uno hace cositas ahí? El depravado en eso. No, aguanten, güey. Ay, güey. Ay, güey. Él se va a romper. Ay, güey. Oye. Él se va a romper. Él se va a romper. Ay, güey. KILTROCITY 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 Vic Guzman Oye... KILTROCITY PORQUE SU AMANTE ES EL PELUQUERO KILTROCITY VENGA LA PALABRA MARRAN angle MARRAN ¿Para qué es eso de en medio, güey? No quiero confiar en eso, güey Ah, no, es que esperábamos a caer, ¿no? O sea, ¿se podía pasar? Ahora, caíte Hay muchísima gente No te caigas, perro El tema es malísimo cuando hay mucha gente Ok, vamos a calcular la trayectoria de esa madre Bien, pasé, pasé Epá, 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 epá Epale, epale ¡Ey, me va a sacar! Uy, uy, me va a sacar No, casi me saca, no sé ni cómo, no sé ni cómo, ¿sabes? Este, no sé ni cómo sobreviví a ese pedo Uy, me agarré, me agarré, nice Ah, huevo ¿Qué pasa si me vengo para acá? Ok Ahí está Ahí, paré, me stuneé, me stuneé Llegué Oh, caes directo, ¿eh? Ojo Llegué el segundo Ah, pero llegó para... no, no, no sé No se hizo para atrás justamente Lleguenle, lléguenle Ay, huevo Ay, huevo Los index No puedes Dios madre Nice Eso, 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 eso Eso, no ¿Qué pedo? No Bueno ¿Pudiste? Ya Las index ¿Qué? ¿Qué? No, eso comentaba que sukeles al pelo, queres. Lo volví a leer. No manches. ¿Qué rollo? ¿Ya estamos todos? Ah, sí. Empecé a escuchar el tiempo ahí. Me puse nervoso. Nice Hasta como que me enfrié Ahorita como que me puse a mil Corazón a mil De los nervios ¿Tú eres el como el chip? En efecto Sentí así como mucho frío Ay wey ¿Qué es esto? Ah bueno ¿Oíste? Se fue el Esteban Ni me acordaba Que aquí se le apagó Ya pasó una hora No, se le apagó Ya pasó una hora Se le apagó Ay wey No sé por qué lado Me gustaría quitarle que se apague O sea, a la vez sí y a la vez Uy, puta Uy Yo quedé vivo Entre toda la prole Increíble La prole Todos se fueron para abajo Vivito, papá Agustísimo No mami Don't suck Ay este wey agarrándome Casi me caigo Llegué muy al límite Ya sé agarrándome Qué necesidad wey De atrasarme Pero qué necesidad Qué necesidad De exigir polla wey De esta manera Perdón Perdón Perdón, me enojé Mira, mira Otro pendejo Váyase wey Va, va en adelantito Yaif 16 wey Chinga tu madre Hoy Con todo respeto Desde aquí Voy a chingar su madre Desde ahí Hoy wey No sé qué no iba a llegar Antes del palo ese Agárrame Que me caigo Llegué el primerito Agárrame que me caigo No mami Estarí volando Ay, el Esteban dice que cagó Tres veces wey Brandon, mírame wey Aguanta Y el Esteban wey Qué le pasó wey Ya no Se endiarreó El batu wey Vamos Las Aindex No, bro Ha tirado cuadros Me tiró cuadros Sí, la verdad Hace rato Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ah, bueno Qué fue eso Ha parecido una burrata Está la madre Qué pedo Aguas, aguas, aguas Aguas Sí, llegamos No, tiempones Sí, llegamos Ah, ¿qué hace? Sí, sí, llegamos Se me ha llegado Tampoco para nada Se me ha llegado Tampoco para nada Gracias. Salud. ¿Qué me enseñan? Este está chido, este sí me gusta. Ah. Ah. No, no es el de los ríos. Estos culeros. No te creo. Bueno, vamos a intentarlo. No, no es el de los ríos. ¿No? Sí. Sí, ahí veo agua. Donde hay unos sapos, ¿no? A ver. Es como una variante, ¿no? Este es mejor, el otro es muy, muy, muy. A ver, pues. Vamos a intentar hacerlo así, fluidito, por los trampolines. Ah, me empujaron por un lado. ¡Qué coraje me da eso, güey! Ok. Ahí está. Creo que voy primero, ¿eh? Ah, no. Ah, no. Se ve, me adelantó. Llega. Llega. Ay, no voy a llegar. Ay, vato. Qué manera de reunear toda la run, güey. Íralo, íralo. Íralo, íralo. What? ¿Qué está pasando, güey? Uy. Me salvé. Uy. Y sé por qué se estuneó mi mono en el aire, güey. No sé, pero yo ya llegué. ¡Vámonos! Estoy dentrísimo, chavales. What the fuck, mi mono. ¿Este putazote? ¿Qué es Eindex? Qué pedo Eindex, güey. Qué pedo Eindex, güey, güey. Cajó el putazote de gama. Ya no escuché nada, güey. Escuché un putazote, güey. Sí, güey. Fue yo sin querer con la botella, güey. Ándale Eindex. No va a pasar, güey. Mira. Otra vez, güey. Me pasó eso, güey. ¿Qué hago yo, güey? Aviéntate con la X ya cuando estés arriba. Ándale, ahí, ahí, ahí. Muy cierta. Eso. Eso te leí. No, eso está fácil por el medio, ¿eh? Nomás hay que controlarlo tantito. Nah. Eh, qué noob. Me caí tres veces por querer ir por el medio. Ah, hombre, hijo. Ah, hombre, hijo. Eh, la X. Eh, la clavadilla, güey. Qué bien. Nice. De veras, ¿quién es el random que tenemos en el equipo? Quién sabe, güey. Estaba viendo las X ya ni supe. Pero, bueno, sí pasamos, ¿no? Pasamos. No estamos en un lugar asegurado ya. Un segundo, güey. Esta otra que está exploteando es nuevo. Mira, mira, mira. ¿Qué hace? ¿Qué hace? WTF? Se le movió todo el cerebro ahí. No puedo... Reactions. Oh, ok. Ahí puedo verlo. Mira, ok, entonces puedo decir que... Miguel Ángel, Gerardo... Perdón, perdón, Gerardo... Perdón, perdón, Gerardo... Tomás Olson, Garfio... José Luis, Chucho, Irving... Todos esos que dieron like. José Luis. No, esta... Esta no. Esta no. Nunca, nunca puedo con esta, güey. Si me llevo a pasar alguno. Este... Este trolea mucho, güey. Me cago en todo, güey. Hay que mandar matar al Chif. Este... Este... Este cilindro, güey. ¿Cómo van los cuadros? No, bro. Hostia, güey. No salten, eh. Si están muy en la orilla, no salten para nada. ¡Ya me caí! ¡Ya me caí! ¡No! Vato, vato, es muy trole, es muy trola, güey. Es muy trola esta cosa. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué estoy diciendo, güey? Pues aquí, de plano, si saltas es la muerte, eh. O sea, hay que ir al contrario de... ¿En qué juegas? En Xbox Series X. ¿Cómo salgo el mensaje del control? No, me estoy trolleando demasiado, güey. Mira, 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 mira. Mira cómo trollea, güey. Sí, el mensaje del control está muy tonto, güey. No sé por qué me pasa. Ya actualicé el control y... WTF? Nah, vato, qué pedo, güey. Mira ese, güey. Mira ese, güey. Mira ese, güey. ¿Cómo la hacen para subir en esta prueba, eh? Yo no puedo, güey. Lo bueno que así no toque, güey. Yo salto ahí y me empuja pa' atrás. ¿Por qué ese, güey, salta dos veces? ¿Puedes saltar dos veces? No. No sé, pero... Ya puede lo otro. Te estás saltando dos veces. Ya. Bueno, pero igual todavía falta otra ronda, ¿no? Te lo vi. No, ya, es la última. Chaleo. ¿Ya? Ya. Ah, sí, güey. Fíjate. Es una final, entonces, esa prueba, güey. Sí, güey. Ok. No me ha apreciado todavía. Esa prueba, de veras, que... Sí, güey. Un culero, güey. Pero bueno. Bueno. Chale, güey. ¿Y el estén por qué no habla, güey? No sé. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Dele pa. Dele, dele. Hay un modo de juego que se llama Show de Escuadrones Extremo. ¿Qué dice? Dice. Dice, en este remix de circuitos conocidos no hay reapariciones que valgan. No, no, mejor no. Ok. Ok. Sí. Literal este casi pierdes, ¿no? Sí. Supongo. Así es de que eliminaba toda la partida, ¿no? Claro. Ah, esa partida es muy rápida. Imagino que sí. También. También. Frijones. No, no, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No. Lonely Ah, ah, voy a ver que hay en el refri Yo también quiero, díjate Brandon, Brandon Vámonos chingatomare ¿Qué pasó, güey? Mira TikTok, güey, ahora mismo A ver, voy a ver TikTok ahora mismo, güey No tienes que ver, güey, lo que te acabo de mandar Es, es increíble, güey Míralo, güey Chico, chico, chico Chico, 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 chico ¡Oh! ¡No, güey! Chico, 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 chico Chico, 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 chico ¿Qué es eso, güey? ¿Eso es legal que esté publicado, güey? No Es porque no te aburres, güey Qué pedo, güey No mames Vayan a seguirme a TikTok, por cierto ¿Qué? 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 ¿Quieres producto de lácteo, ocaso? ¿Te me estiré? Oye, 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 oye Es que soy producto de lácteo, güey, ya di una vez, güey Pues para que no andes ahí batallando, güey Oye, oye, mi compa el... Hombre, güey, olvídalo Olídalo Mi compa Elber Compa Elber Gametida Hoy Ahora sí no me caigo, güey Regrese, regrese Hoy Lau Nada, no mames Paso Confirma ¿Ya empezó, hija? Ah 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 No, no empiecen a mamar, güey Oye, 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 paso, 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 paso Iba el primero, güey No voy a pasar, no voy a pasar No voy a pasar Oh, no pasé, pero ya ni para qué me voy de aquí, güey, la neta, güey Uff Dolphin Dive Ah, esto no llega, ok, bien Ego, el chile, quítense, güey Uy, me empujo para adelante, güey ¿Cómo se escucha entonces? Empujando a madres Puj y puja de la raza, güey Los monitos, no mames Este juego debería tener chat de proximidad, güey Sería un desmadre y ya perdimos Cabrón Oh, my God Mi conejo me acaba de romper mi pilla Hola, pequeño hermano ¿Le hablas a un amigo mero? Sí, un mero chicha Ay, pimo, gané yo la cerveza Ay, pero aquí no ven en alcohol Tendré que ir a la carrera Qué peo Sí, sí, me está chido el bato Sí, sí, me está chido el bato Sí, sí, me está chido el bato Sí, sí, sí Mira un Fall Guys con... Digo un Fall Guys, güey, no, oíste me... Chinga Un... Es que Fall Guys es como todo, ¿sabes? Porque es como... No sé Fall Guys tiene todo Un Among Us con queso, güey No, mi fresa Uy, ya conectas ese celular, güey, se te está tocando la pila, güey ¿Cómo sabe? Ahora mismo, pues, escucha, güey Tengo 5% Tengo 5% Acuérdate que yo también soy usuario de Xiaomi, yo Y reconozco esos sonidos Lo único que entiendo es que quieres leche para carne Oye, ¿por qué seguimos en partida, güey? Eh, yo soy el que nos trae Ah, perdón Es que perdimos, ¿no? ¿Por qué perdimos, güey? Pues, si habíamos bajado Ah, chinga ¿En qué momento, güey? ¿En qué momento, güey? ¿Perdimos, sí o no? Sí, sí perdimos, güey Sí, sí perdimos, güey Yo no estaba jugando, pero no me di cuenta Ok, bueno No, 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 no No, 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 no No, no, no Vamos a hacer unas cobertas de esto ¿Sabes que todo sí lo hago? ¿Se hulea todo o qué? No No, yo la voy a hacer y me va a desigual Ok, bueno lo normal A ver, subirá. Oh, no manches, está bien bajito otra vez. ¿Me escucha, Nube? Sí. Es que tuvo un tirón de conexión de repente. Ah, cabrón. Sí, ok, misil. Qué pedo. Está potente. Esteban, no va a hablar. Es que estoy llenando unas formas. ¿Las qué? Llenando unas formas. Ah, del trabajo. Sí, pensé que era poquito porque se me dijo muchacha. Te hubiera mandado un link. Los vienes. Y me traes tus documentos de identidad. Y dije, ah, las hagan 15 minutos. Y no, mames, wey. ¿Cuánto llevas haciendo esa madre? Ya empecé, wey, pero son... 11 tareas. O sea, 11 documentos que tengo que llenar. Y sí están largos, wey. Hostia, me caí. Uy, mucho jupiter, wey. Uy, malditas. Ah, no llegues, wey. Mucho planeta. Ahora, ahora. Oye, está complicado en esto, eh. Uy, tío. Ay. Me voy a dar. Ah, me naturaleza los de la fila de al lado, wey. Qué loco, wey. Qué pido. Ok. Uy. Nice. Ah, qué haces, wey. Uy, que no salga esa, por favor, wey. Qué haces, ese boto se cayó. WTF, wey. Oye, Yaquito. Ah, hay que caerse. Yo burlándome de ese bato, wey. Hay que caerse, wey. No, mire. ¿Qué llegué? No, párate, imbécil. Párate. Lleguen ahora, por favor. Eso. Ay, ay. Eso, eso. Ahí quédate, ahí quédate. No. 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 Ay, soy imbécil de verdecito, wey. Se anda saliendo del mapa la saída. Uy, yo quedé una, wey. Ándale. Nice. Ese compañero está en el inicio, wey. Subí, subí. Subimos, digo, perdón. El compañero está en el inicio. Me madre. Bastante preocupante. Mira, 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 mira. Cerebro. Ay, ese pey, nos va a hacer perder bien sabroso, wey. Mira. A ver, no, sí clasificamos. No, gracias a este hijo de puta. Chiqui. O hija. O hija. O hija. Hija. Hija de puta. Ah, también puede, puede ser un, una, una hija. Ah, pero decir hijo suena más despectivo, ¿no? ¿O no? Verre, vergue. Kimberly pelatrona. ¡Ay! ¿Quién es? Kimberly y tu patrona, pinche niña meca. Uy, uy, uy. Dio, soporte. Niña meca, diga a la verdad. Eso dice la ternura. Bueno, la ternuré, ternuré. La ternuré, 68. Vuelvo y reitero. No me sale. Es que esa voz es chillona. No me sale, wey. Tu eres mi bebé, mi bebito No, es que llega un tono de garganta Bastante particular Chillón Y mi taliel Como el chico Todavía está atrás Todavía está atrás ¿Cómo me caga esto de los sapos? No, ya me cago Qué mala suerte, es que la gente es un estorbo No sabes Esta gravedad es nueva Ya me voy de aquí Mira, va a ser el Dolphin Dive Oh, qué épico hubiera sido eso Pero adivina qué No lo fue Me están haciendo la buleada de mi vida Ay, a lo mejor me voy por aquí Ah, qué asco Qué asco No, me caído O sea, increíble No, no creo No creo llegar pronto Así chido Puta madre No, hombre No, hombre El pinche Muchísima mala suerte No, está en el inicio El compañero Perdón No, está FK Y se está moviendo Oh, justamente se quitó Nice ¿Vamos en tercero? ¿Cómo es que este tipo lo estamos cargando tan machista? No sé, pero si ganamos me va a dar mucho coraje honestamente por ese imbécil ¿No le pudo mandar mensaje? No es de Xbox No es de Flame Chale Pues lo denunciamos Ah, pues tengo cuenta de Play Déjalo, buscó Ojo Vamos a A reportarlo por inactividad Pero si lo buscamos aquí en la sección de jugadores recientes, ¿no? No, no aparece No parece que salga alguien ahí A mí no se me trae lentes, güey Ok Diversión en bloque Oh, era este Oh, ya sé cuál es Bien clásico Ese está fácil Está fácil Había un glitch, ¿no? De subirse al arcoíris y nunca perder Que según me acuerdo Es muy troll Ah, no sé quién sea Finche intro, güey Está toda X, güey Las animaciones están Están bien random Las animaciones en esta Están bien pendejas, güey Sí, güey Estaban toda X, güey Y ese güey trae un traje del Monkey Ball Ese juego es muy bueno Oh, ya sé cuál es ese juego, güey Ya me acordé cuál De un monito que va en una bola Yo iba a correr para adelante Está muy bueno ese No es de varios minijuegos, güey Sí, de maquinitas, güey Sí, sí, sí Es de maquinitas Es de maquinitas Es muy bueno No, pero Es buenísimo Sí, sí, sí Infancia ¿Por qué me agarra? ¿Por qué agarras, bro? ¿Qué tipo de enfermedad terminal Tienes que tener, güey? Ok Para agarrarme, güey Pregunto, güey? Pregunto, güey Pregunto a serían Esos tipos diferentes de cirrosis, güey Sí, es de cirrosis Vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga Cirrosis Es que así dices Dices, ¿por qué no sigues con cáncer, güey? ¿Qué hay en la infinidad, güey? Yo no digo eso, güey No, no No, cuando he dicho eso, güey Tengo grabado, güey Ah, bueno Sí, pues en los streams sale Cuando digo eso Yo no me lo callo No me lo callo Va No, no Hablando de yo no me lo callo No me lo callo Se me dejaron unos callitos con sal, güey No, 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 casi Ah, se cayó el compa Se cayó el compa Ok Ok Esto se está poniendo un poquito raro, ¿no? Raro Me está dando pendiente Tanta gente me... Me está mareando tanta gente, güey Sí, sí, sí Tantas alubias aquí A huevo Ya, ¿no? Qué pierna Ah, falta la difícil, güey Este bando se puede hacer un emote, güey Ah, yo No vi quién eres, pero sí Escuche Yo soy yo Ahora, ahora, ahora No agarren Hay un tiburoncito de mierda, güey Que nomás me está agarrando, güey Superado Superado ¿Qué? Pero calificamos casi todo Es que... Es que el compañero es el único que está ahí viendo Es que no me sale en Play La saca, no está jugando Capaz que es troga ¿Tienes PlayStation, tú? O sea, ¿consola? Sí Sí, porque en Xbox no puedes poner ¿Puedo poner todas? ¿La Play 4 o la Play 5? La Play 4 o la Play 5 No, tengo Play 5 No, no, no sale en Xbox, ¿eh? Tampoco No No sale en Xbox ¿Cómo se llama? Va a decir el tercer Se llama Honey Pero con X Con Y con X Sí, por eso Y no me sale en Play Este es muy difícil Tampoco te salió ¿Este qué trata? Agarró las colas y mantendrá No, 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 hasta que se acabó el tiempo Ah, robó una cola Váyanse, váyanse Ustedes tienen cola ¿O no? Robé una No No, no, trin cola Tengo una cola Está haciendo una bailada Este güey Yo te lo agarro, yo te lo agarro, yo te lo agarro Buena güey Buena arda No sé si fueron ustedes o fue el compañero Gracias güey No mami, no mami Le dije güey a las index X Ahora me la roba el compa ¿Qué hace? Agárrales Agárrales No, hombre, bueno Más tenemos una, güey La del equipo y era la mía Ven hijo de tu p*** No, me quitaron mi cola No mami, tenemos cero Nada, vamos a perder Increíble ¿Pero por qué cero, bro? Ya se la quité, se la quité, se la quité Eh güey, agarren una concha cola No mami Tengo una, tengo una, tengo una Tengo una No mami Venga, 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 venga Cuatro, cuatro, cuatro Tres, dos Faltan tres No, no mami No mami No mames No mames A la vida Arregla El amarillo, el amarillo, el amarillo Vaya el amarillo, vaya el amarillo Buena güey No Nice Nice Creo que cuando tuviéramos dos Pasábamos A huevo Qué bueno Sí, pero es que luego por el empate Este, se pone tenso Por ir con la risa del burro del porno Ok A ver A ver A ver Ah, qué rollo, se ve raro que eso Este, deja pago la risa Publicar, me está dando frío No, no se leo Hoy Es que es pa' fuera, no pa' dentro Ah, cabrón, qué es esto, güey Es un laberinto En mi vida lo había visto, güey Ah, es corona ¿Corona? Esto es final, güey Esto es final, güey Somos muchos, eh ¿Qué hay que hacer? Ir por la corona Oh, esta no es, güey Me cago en todo No, seas imbécil, güey No, esto es muy complicada, ¿no? No, no es muy complicada Oh, por acá, por acá Por aquí Por acá, por acá Ahora, ahora, ahora No mames, que esa no es Esta no hay cosa, güey Como se apendeja el personaje Es increíble, eh Sí, sí, sí Ay, pendejo Ay, pendejo No es por aquí No me digas eso, güey Por aquí, no me digas eso ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, nos metimos a la boca de lobos Básicamente aquí no es nada de salida Nada increíble Nada increíble Yo, por mí no ganamos esta llave Yo, por mí, sí, eh Ajá Ay, no, qué Sube, qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué es el index Motherfucker Está muy larga, ¿no? Esta madre Sí Ah, no, eso, olvídalo Chingame, ¿estoy regresando? Tampoco Ah, no Es que es muy difícil Esto te da muchísima suerte Puede ser la prueba más difícil, tal vez La más difícil es la del cilindro Que da, güey, esa madre te trolea Bueno, sí, es verdad Por ahí como que ya pueden hacer algo Esto es mucha suerte Chale, bueno Llegamos a la final, aunque sea, ¿no? Pero aguántenme Este, ¿saben qué raza? Me voy Ay, cabrón Me voy a despedir aquí Muchas gracias a los cantos Por aquí viendo el stream A mi estimado ¿Qué, el juego? David Gracias por el host La verdad es que muy contento Muchísimas gracias a la gente que se suscribió Perdón Que se suscribió, que siguió Y que dio like aquí Que estuvo un ratito Ah, bueno Ah, sí Es necesario Ah, el de Ola de Espartán Y pues sí Me tengo que retirar Este, no sé Un colega para Ya llevo Cinco horas veinte ¿El Master Chi? Este Tengo hambre La neta, quiero ir a comer algo No sé, son las cuatro de la mañana Pero quiero comer algo Y sí Así que muchísimas gracias A todos de nuevo Y yo los veo Mañana Fíjense Mañana Para jugar en Cooperativa Bueno, hoy mismo Mañana voy a hacer un stream Jugando Resident Evil 4 Toda la campaña de lleno De un solo stream Porque Porque me gusta el juego Me gusta el juego Y por Este Porque Porque tenemos este hype ahora Del remake Que va a salir el año que viene Del Resident Evil 4 Del remake Entonces Pues traigo ese hype Quiero volver a jugar la campaña entera Del Resident Evil 4 Y mañana Mañana es cuando voy a hacer ese stream No sé Quiero Voy a empezar Voy a empezar A las ocho de la noche O lo más temprano que puedan Porque es bastante largo Entonces Voy a terminar como a las siete de la mañana Ese stream Pero pues lo quiero hacer Entonces Pues bueno Raza Yo me despido Muchísimas gracias a todos Y nada Me voy Bye 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 Los veo luego Y gracias Mañana con más Mañana con más Los quiero mucho Y Ya me fui Me voy Me voy Y Ya me fui gehe Ya me voy Me voy Me voy Me voy Me duro Me Gracias por ver el video.